Tengo la cabeza, tú imagínate cómo tengo la cabeza ahora mismo, ¿sabes? ¿Dónde está esto? Aquí Aguacate también, Rickster Ahí está, Aguacate y Rickster, tío Se me había ido la olla, perdonadme No lo tomé en cuenta Paula también, muchas gracias, de verdad ¿Y yo qué pasa? Diez guaza, hermano, no me ha entrado Boff, la Kylie, se viene, ¿esto qué es? Me ha pasado una ubicación Tengo mi outfit para ir a pescar Llámame cuando estés listo El gorrito de pesca no me quedaba bien con mi pelazo Boff, se viene, citita Quique Bombón, esto es una locura, hermano Niño por culero Esto es José Lito, ¿no? No había un padre, te pillé la noche metiéndote coca No sabía qué era de ese tipo de personas, hijos de puta Son el peñón de Gibraltar, ¿no? Señores, ayudadme Ay, ¿sabéis cuál es la foto esta de una estatua Que está así tirada en un parque Con la cabeza todo grande? ¿Me la podéis pasar por Twitter, tío? ¿Sabéis cuál os digo? Que muchas veces me habéis puesto Y yo, el Juan Alberto dormió en el parque, hijos de puta Señor G también Señor G, perdóname, tío De verdad, lo siento Se me olvida gente No es persona Es que soy gilipollas La mía, sí, sí Me la podéis... Uy, Whatsapp El catalán ¿La tenéis por ahí, tío? ¿Es esta? ¡Esta, esta, esta, esta! Esto lo tengo que subir yo a IMGUR, ¿no? Espérate que me está hablando el catalán IMGUR Ahí está, pum Copiar dirección de imagen Mierda en mi cara Copiar dirección de imagen, hermano Ahora Se viene Se viene ¿Somos 16.000? Mentir Qué basto, tío No somos, ¿no? Todavía, vale, vale Señores, va por ustedes Muchas gracias A vuestra salud Vamos a ver Abuelo Neil Ojeda ¿Qué pasa? Arrugado Debía llamar arrugado Hostia, que se ve a ser inicia, es verdad Siri, hola Esto fue hace dos horas Tú me tienes que llamar Para la cosa esa ¡Olé! ¿Te gusta? Me la acabo de comprar ¡Olé! ¡Grande catalán! Qué grande, tío ¿Qué pasa? Que comparen No te empades Pisa, que era broma ¿Qué dice, niño? ¿Qué hace, abuelo? ¿Está viendo paso a palabra? A ver ¿A quién llamamos primero? Porque la Siri tiene que ir a pescar Quiere ir a pescar ¿Vamos ya o qué? ¿Qué hora es? Las nueve y media Vamos a pescar con la Siri, ¿no? Espérate un momento, tío Me estoy rayando Eh... ¿Qué tengo yo encima? Tengo para... Uh, tengo que ir a comprar Eh... Moste mango Moste mango y Quisca de chocolate Tengo que ir a comprar eso primero Estoy pescando Bof Eh... Necesito moto Hermano, ¿hay taxis o no hay taxis? Es que trabajan menos Que los frenos del AVE Esta gente Taxi Por favor Llámala Isabel Y yo, pero ¿cuánta gente? Abuelo ¿Qué le pasa a este? Estoy pescando Qué bonito, tío ¿Qué está en Cádiz? Está todo nublado ¿A quién llamamos? ¿Qué pasa? Guapa Uh Sí Aquí es Reina Romanov Soy su taxi Voy a por ti Ah, gracias, Ia Aquí estoy Al lado de la Virgen de la Macarena Aquí en la pared ¿Sabes cuál te digo? Eh... Creo que sí Vale, perfecto Gracias, eh Te escamelo Venga, hasta ahora Hasta luego ¡Grande la voz! Por las diez de regalo ¡Enorme! Sustos que dan gusto Muchas gracias, Davos, tío De verdad Y Kikis Xavi Chaguarmas Mitterkan Gonzo N19 Má Néstor Fran Martínez Arturo Garbandioski Satik Manutelo Eh... Tritis Axel Tom Itzcasuo Por el Prime también Uva, Astorio El Softón Gracias también por el Prime Cody Default Kair Giza Eh... Grandes, de verdad Vendrá el Guanillo Eh... Le he hablado Le he hablado He estado hablando con el Spock Y me ha dicho que hoy puede que no venga Porque mañana curra El... El Spock, tío Curra temprano por la mañana Y... Dice que no sabe si va a venir A lo mejor viene, eh No lo sé Pero siendo las nueve y media No sé si vendrá, la verdad Hoy van a pasar cosas La verdad Yo hoy me creía que iba a ser un día tranquilo Pero... Quiero que sea un día tranquilo Pero me parece a mí que no Eh... Llamo a esta mujer, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde está la Kylie, tú? Aquí A lo mejor está trabajando, eh O a lo mejor hoy no trabaja No lo sé Ay, coño Si me muevo no viene el taxi Seré gilipollas Yo sé en qué curra mañana Ya, yo también No sabía en qué curraba, la verdad ¿Qué pasa? ¿Que lo conoces? ¿Trabaja donde trabaja él o qué? La segunda sorpresa que era Que Marcos Está en Marbella Vice Ha entrado hoy Eh... Hace de francés ¿Os acordáis de la broma telefónica Del acento francés? Pues... Imaginaoslo ¿Vale? Esto está trabajando Vamos a llamar al abuelo, ¿no? A ver qué está haciendo Lo sentimos El teléfono al que llama Está apagado o fuera de cobertura ¿Se ha muerto el abuelo? Se ha podido morir, eh Eh... ¿Dónde está el niño por culero, tío? Muy buenas ¿Qué pasa, Irene? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un segundillo Voy a insultar a un niño, ¿vale? Por teléfono, un momento Vale Márcame en GPS después Donde quieras ir, ¿vale? Ah, te lo marco, sí ¿Y yo, Celito? ¿Qué hace con la moto Y grabando con el móvil? Porque me... Porque la... Porque estoy haciendo stream IRL, empare ¿Eh? Estoy haciendo streaming IRL, empare Que se lleva de moda Hermano, hermano, hermano Déjate, déjate eso, Agile Escúchame una cosa, hermano Tú me vas a decir a mí cosa Tú me vas a decir a mí Cosa de mi nariz, hermano Que tiene más cabeza Que el far hinchando un limón O sea, hinchando un globo ¿Qué te la... ¿Qué te la... Un limón no, hermano ¿Qué querés? Estoy ya intentando arreglarlo ¿Qué sabes? Te lo he dicho de broma, empare, cojones Que era en plan... Vale, no te piques Y yo luego te llamo Nos fumamos un peta ¿Sí o no? Ven a ver tirón Que por cierto Hoy he pillado Hoy he pillado Madro ¡Hostia! Le he colgado Un momento, Irina Te lo marco, ¿vale? ¿Ya? Claro Así puedo ver Aquí, Argaraz Es en trash o shit Uy, perdón Perdón la confianza Tú sabes A veces se me va Vale, perfecto Le he colgado sin querer Creía que dándole al escape Y yo Hermano Que tengo los dedos como morcilla Le he dado sin querer a colgar Me pasa como mi abuelo Ah, vale Ya creía que me iba a colgar Que digo No, no Que digo que luego Nos fumamos un peta y eso Niño, ¿tú cuántos años tienes? Que vale que del tirón Que yo tengo Un nuevo mercancía de esa Que está toda buena Pero tú cuántos años tienes, Ocelito Hermano 12, 12 ¿Por qué, empare? 12 nada más Bueno, yo empecé con 11 No pasa nada Tiene que aprender de la vida Luego nos fumamos un petardo Del tirón, pichas Hermano, déjame cuando pueda Final Fantasy VII Por favor, hermano Hostia, el 7, empare Para la GameCube Que me he comprado Hermano, que me he comprado La GameCube De Hammer Final Fantasy VII Pero, empare Que eso no está Que eso está para la GameBoy Y no para la Calla, hermano Pues ya está Pues no me lo de, hermano Era un goísta Pues ya está Hermano Para la Nintendo DS Para la Nintendo DS No, yo no quiero eso, hermano Que llevo buscando la Nintendo DS En las papeleras Dos semanas Y todavía no encontré ninguna Luego te llamo Y nos fumamos un petardazo Tú y yo Venga del tirón, pichas Vale, hermano ¿Sabes que he quedado hoy con una? ¿Qué dices? He quedado con una, hermano Nos vamos a ir a pescar lirones Sí, a pescar lirones Lo que le va a comer Toda la pipitilla, ¿no? Toda la mesa, a dormir Exagerado Me va a oler la cara A pescadería por la noche Cerrá Bastísimo, hermano Que ya, compárete Va a dejar ahí Toda la humedad, piche Muy vasto Espérate Voy a pagar a la del taxi ¿Cuánto es? Te he pasado una factura ¿No te sale? Sí, factura, la veo Ah, perfecto Escúchame, le va a pagar A su puta madre, te lo digo Me sale corto así de boy Concelito, ahora te llamo Dile, dile que Dios se lo pague Dile que Dios se lo pague Perfecto, hermano Vale Vale, mamá En principio Si no pagas la factura A mí me la suda Pero bueno No se va a ir de tu modo Ah, vale Pues si te la suda Te la pago ¿Cuánto es? 75, hermano De verdad que soy una mafia, bro Te lo juro Bueno, me he muerto, tío Y yo Ha tirado por el camino largo Tío, ha empezado a callejear Tío, no ve 75, hermano Te lo voy a pagar, hermano Pero porque hoy me he levantado De todo buen humor, ¿sabes? Claro, buen rollo Ya está, ya está pagado Que me cago en la puta Bueno, pues ten cuidadito, Irina Que eres más larga Que un día sin Nintendo DS pirateada Claro que sí A vintage A tope con la power Ten cuidadito Nos vemos, ya Paga las multas, hermano Pero ¿cuánto es? 1.400 ¿Esta es la rusa 2? No, esta es la 1 Recuperar por 100 pavos Traer con la grúa No tienes dinero ¿De verdad? ¿Dónde hay un cajero aquí, tío? ¿No hay un cajero aquí cerca? Aquí al lado Había uno, ¿no? Nadie las paga Pero es que entonces ¿Para qué está? ¿Qué dice el tío más arrugado de Marbella? ¿Qué dice yo? ¿Cómo está, yo? Aquí estoy Escúchame ¿Tú qué pasa? ¿Que te quedas dormido, hermano Y no te levantas dos días ¿O qué? A ver si me voy a... Y yo, hermano Que tú estás viejo A ver si te vas a morir Y no me voy a dar cuenta, ¿sabes? Yo qué sé, primo Una cosilla, abuelo ¿Tú no tendrás 200 euros para sacar la moto del garaje? Venga, va Perfecto, abuelo No sabes lo que te quiero De verdad Y luego ¿Tú tienes cigarrito de la risa ya liado? Siempre Pues déjame un pa Que voy a quedar con la Kylie hoy Y nos vamos a ir a pescar Y vamos Nos vamos a fumar cuatro petas Que nos van a pescar nosotros Al final Ella ha pescado O la va a pescar toda ella Bueno, ya veremos, abuelo Tú sabes que yo voy lentito Pero ya veremos Realmente tengo intenciones De hacer el sexo a nada ¿Dónde está, abuelo? Ah, míralo En la playa, ¿no? ¿Todavía? Abuelo Que ha puesto la... Videollamada sin querer, ¿no? Abuelo Uy, mira qué bonito ¿Qué ha pescado? Nada ¿Nada? No pica No vea Bueno, pues ya está A ver si me puede pasar eso, ¿vale? Venga, voy Venga, hasta ahora, guapo Joder, abuelo Te quiero Hay un cajero allí ¿No? Eso es un cajero, ¿no? Eso de allí Una hidropónica a la Kylie Le vi a invitar un tres papeles Treinta minutos se reinicia Al servidor Vale, tampoco pasa nada Tiene la voz reventada Es el suyo ¡Vámonos! Los doscientos pavos del abuelo Espérate que tengo aquí un vaso normal Y no veo nada ¿Qué? ¿Me llevo chatarra del cajero? No entiendo Ah, que yo no puedo ver el al lado Coño, digo ¿Qué cojones? ¿He sacado dinero o no? Sí, perfecto Vamos a sacar la moto ¿Quién es el abuelo? El Jesús Jesús Que es el que programa El Saca más No seas rata En verdad sí, ¿no? Hermano Tengo treinta y un mil euros Y he trabajado Una puta noche Una puta noche Loco Y tengo treinta y un mil euros Tío No he hecho nada Me he tocado los huevos Por cierto No sé si os acordáis Pero estamos amenazados de muerte Saca dos mil o así No sé yo Estamos amenazados de muerte Ayer nos intentaron No sé si nos intentaron matar O fue un aviso Pero nos tirotearon el coche Eh, retirar ¿Cuánto quito? Vamos a quitar quinientos más Tío, es que no me quiero llevar Tanto dinero encima Bueno, en verdad Vamos a llevar mil ¿Qué cojones? ¿Cómo no? Es que tampoco hace falta Tanto dinero, ¿no? Fue un aviso Hombre, si nos quisieran haber matado Lo que pasa que es eso No nos pueden hacer un CK Porque esto no es un servidor de rol normal Y no puede encargarse El personaje de alguien así Porque sí Obviamente tiene que haber Una historia detrás Y eso, ¿sabes? Pero ayer nos dieron un aviso Y entiendo que no ha acabado ahí Porque además el García Luego nos cogió En el bar Molinillo Nos sacó Y nos dijo Hermano, ¿qué has hecho tú Para tener problemas? No sé qué Y yo en plan Yo no he hecho nada Y es que no me acuerdo Ni de lo que hago No estoy ni de coña No me hago el tonto Es que no me acuerdo De si le he liado No me acuerdo No sé qué ha pasado Y el García dijo Que no nos mataran Sí, sí ¿Qué pasa, tú? Vale Vamos a sacar la moto Ahí está ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Me peolen! ¡Me peolen! Sí, es por darte rol Sí, sí, sí Hemos hablado Hemos hablado por privado Cabo en mi máquina Moste mango Allá voy ¿Dónde está el supermercado? Está el que siempre voy Tío ¿Es este? ¿Puede ser? Creo que sí, ¿no? Creo que es ese Información a cambio Ah, no, no, no ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Calla, calla! No me hagas spoiler Tío, por favor No lo he dado entero Menos más, ¿eh? Pero no me digáis Porfa No me... No me digáis lo que pasa No quiero saberlo Quiero descubrirlo, ¿sabéis? Porque si ahora me decís Que están haciendo esto y esto Entonces ya no me pilla de sorpresa Y mola Que yo no tenga ni puta idea de nada, ¿sabes? Y de repente encontrármelo, ¿no? Porque si no tengo que fingir Que no sé lo que pasa Y eso queda más pocho, ¿no? Está guay Ir virgen ¿Ha recibido una transferencia De 200 pavos De abuelo de Quique? ¿Otra? ¡Qué grande, ¿no? Me ha hecho 400, ¿no? Espérate, que estoy aquí con el móvil Me voy a matar, a ver Me ha pasado... Eh... 400, ¿no? 600 ¿Me ha pasado tres veces? Vamos a llamarlo, ¿no? A ver si se ha equivocado Abuelo No me ha llegado ninguna de las transferencias Me da error en el banco Pásame otra Que no, que no Me meto y me pone Error, no llega Así lo pone en el BBVA No llega Te lo juro Pone error en la transferencia internacional Y no me deja, no me deja Y yo te voy a pasar pantallazo Te paso pantallazo por el guazo, ¿vale? Oye, ¿el pantallazo cómo era? ¿El de borrar y el de disparar? ¿O cómo era? A mí que me cuenta, niño Yo no sé cómo va eso Bueno, yo ahora veré cómo me va el iPhone Te voy a pasar pantallazo, ¿vale? Vale Venga Y yo voy a buscar en Google Un pantallazo de error del banco Error BBVA Imágenes Eh... Lo sentimos El servicio está... Esto, esto Eh... Guardamos Voy para allá, eh Atención Que no puse más rata, hermano Eh, hijo de puta No me deja subirlo Aquí, aquí, aquí Guardar imagen como Ahí estamos Guardamos Pum Pum Ahí está Párate, cállate No me llames Un momento Tum, tum, pum Tegasón Bum, bum, tim, puri, pum Princesa Bella Mi dulce estrella Oye, mira Que me has pillado Eh... En una persecución ¿Sabes? Y estaba conduciendo yo Que te están... Que te están persiguiendo a ti No, no Yo, yo he perseguido a Forrest Ah Que se cree aquí un delincuente Mira, mira, mira Pusame, trabaja más que un parquímetro, ¿no? Ah, pero yo me metí a trabajar porque te estaba esperando Y ya me he hecho mi ausfí de pescadera Ah, sí, pues yo me lo estoy haciendo ahora, ¿vale? Me voy a pillar una camiseta guapa, pantalones cortos, shanclas Y vamos a pescar lirones, tú y yo Ay, me echa el toque y yo hago mi 10-10 Te echa el toque, tú lo sabes Venga Un abracito Que me espera el comisario Ten cuidadito Sí, he atado El abuelo, ¿dónde está? 16.000, gracias a todos De verdad, me cago en la puta Madre que pario ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Hola, buenas Hola, amigo Kike Y yo Juanillo Juanillo, ya empezamos, hermano Me hiciste esto el otro día con el clownfish Párate Cállese Esto no es ninguna broma, ¿ok? Escúchame bien Tienes una deuda pendiente conmigo, ¿ok? Nos vamos a ver pronto Te voy a saber dónde estás Dónde cagas Dónde meas Cada parte a la que vayas Yo te voy a seguir Así que Estamos en contacto Eh Pues te puedo responder ¿Te puedo responder? Este qué un coño, ¿eh, hermano? Coño, he hecho una captura Eh Hermano, gracias de verdad Por los Eh Señores, cuando yo pregunto quién es Sabéis Lo pregunto al aire Pero bueno, ya me he spoileado En fin, no pasa nada Eh Gracias de verdad A todos Qué locura, tío Dieciséis mil suscriptores, tío Qué basto, loco Qué basto, loco Qué basto, tío Gracias, ¿eh? Es que no El que quiere que te pase ¿Nos vamos a pescar tofu o qué? Esto sí hace tres minutos Eh Tengo que llamar al catalán, ¿eh? Vamos a llamar al catalán Eh Y voy a avisarle de que me ha llamado un tío que me quiere matar Gracias por los Prime, de verdad Oxix, Miguelito, el puto Vlade, Megan Fox Megan Fox, hasta aquí, ¿eh? J.N. Diego, Toni Y yo Hermano, una cosa ¿De dónde esa camiseta bombísima? ¿De dónde? Que voy pa' ya me la compro, hermano Del mercadillo ¿Qué? ¿Qué está con las papeletes independentistas o qué? ¿Oí un papel por ahí? Sí, estoy aquí Es que mira, estoy ordenando aquí las papeletes independentistas Sí ¿Dónde estás tú? Yo en casa, ¿eh? ¿En qué casa? En la mía, ¿eh? Lo que voy a ser en el papel Que estoy aquí, bueno Sí Pero tú estás ocupado en plan ¿Te estás meneando el cilindrón o qué? No, no Yo estoy bien, estoy bien Estoy libre Ah, vale Pues escúchame Voy a pillarme un moste mango Y si quieres te recono Es que ¿sabes lo que pasa? Que tengo Ah, que está cagando, bro Vale, perdona Y yo te llamo luego si quieres Ah, no, tranquilo Dime, dime Que ya he terminado Vale, vale Que escucha ¿Sabes una cosa? ¿Sabes con quién tengo una cita para ir a pescar lirones? ¿Con quién? Con la Kylie, hermano ¿Te acuerdas de la de la comisaría? ¿La rubia? Vale Sí, la rubia Pues escúchame antes de eso Hermano, me acabo de llamar Alguien con un número curto Diciéndome que sabe dónde cago Con una voz así como esperpentosa ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y cómo lo sabe? Ah, pues yo qué sé Número curto Yo qué sé No sé quién es Tú no has sido, ¿no? Yo no Yo estoy aquí cagando, Quique Vale, hermano Fuera coña Si ha sido tú, dímelo Si es una broma Si es una broma con cámara Uy, espérate Que me ha dado un escoliosis Si es una broma con cámara oculta Para las mañanas de Juan y Medio Dímelo ahora mismo, por favor Porque me voy a poner nervioso Que no, que no, Quique Que yo estaba aquí cagando No, bueno Si eres sincero Siénteme una paz Bueno, pues escúchame Si me pasa algo Tú lo sabes que ha sido por esto, ¿vale? Tú ha sido testigo Si me pasa lo que sea Yo te llamo, ¿vale? Si me vuelven a... A mi lado nunca te pasará nada, Quique Vale Vale, gracias, hermano Gracias, hermano Voy a pillarme el mosti Y te vuelvo a llamar, ¿vale? Venga, Quique Yo me estoy por aquí Siendo una paja y bueno Vale Vale, hermano Te quiero, ahora te llamo Venga, te estimo, adeo Hermano El puto catalán ayer Esto que está cerrado Hermano, pero por favor Esta gente, porque no Coño, yo trabajo poco Pero esta gente ¿Por qué? Ah, sí, sí, está abierto ¿Y yo qué pasa? Hostia Está cerrado, ¿no? Ah, es domingo, claro ¿Y si entro corriendo? Joder, qué susto Está cerrado ¿Y dónde voy? Aquí mismo, aquí hay otra Tengo que ir a comprarme Lo de pescada Me voy a ir con la Kylie a pescada, ¿no? Tom, ten, tom Tom, tom Pim, pom, pim Tiki, pom, 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 pom ¿Qué pasa, arruguita? ¿Te ha llegado o no? Paillado Ya, ahora sí me ha llegado Ahora sí me ha llegado Gracias, abuelo Escúchame, sigue pescando Yo con la de la unicada Al final Ahora va a tener que ir a la unicada Y mirarlo en el banco, hermano Porque si no, no vea una cosa ¿Tú te vas a quedar pescando o qué? Yo he quedado ahora con la Kylie para pescada Lo que pasa es que, claro Si tú te metes de por medio Pues a lo mejor no sale bien la cosa ¿Sabes? Yo no te voy a cortar nada Así que yo Ah, pues tú me dices dónde estás Donde haya buenos lirones para pescada Y yo voy para allá O sea, donde estés tú en la playa ¿Sabes? Me pasa ubicación Vale Ah, el catalán ayer ¿Vale? Voy a comprarme un moste Ahora te llamo Venga Adiós, guapo El catalán ayer No sé si lo visteis Pero en el comisaría Cuando salimos del juicio Se paró al lado de la bandera de España Y se empezó a mear Y el Agustín le pegó un escopetazo en la cara Que yo no sé cómo eso no es cerca La verdad Pero se empezaron a picar Menú que es rule sin rule ¿Esto qué cojones, coño? ¿Esto qué es la ruca? ¿De forocoche? Vale, vamos a pillar zumo Es que he visto el clip hoy en YouTube Y he tenido la mala idea De bajar a los comentarios Para ver qué decía la gente Hay una discusión política armada Allá abajo, hermano Qué barbaridad, chaval La de gente que hay Peleándose allá abajo, tío Bastísimo, tío Bastísimo Bastísimo, de verdad O sea, no es que esté todo el mundo Diciendo lo mismo, ¿no? Pero que... Y los comentarios de gente En plan... Movea, ¿sabes? Por ambos lados Sí, sí, sí Por los dos lados Si al final llevarte eso a lo político Quiero decir... Yo qué sé, ¿no? A ver, ya cada uno Que piense lo que le dé la puta gana A mí qué van me a dar, man Suda la poja Vale Abre esto Ahí está Vámonos No me ha tocado nada A ver Vale Ahora la tienda de ropa ¿A cuál vamos? Mira, que hay una al lado, coño Estamos al lado de todo Ah, no Pero esa es muy pija, ¿no? Mierda Se reinicia el servidor en cuatro minutos Vale, hay que tener cuidado ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Abuelo? ¿No te oigo, primo? ¿Abuelo? Este está equivocado Oye, no te oigo, ¿eh? ¿Quién es? ¿Por qué tiene mi nu... Ah, tú eres una niña ¡Ah! ¿Hola? ¿Y yo? ¿Tú qué más... ¿Tú qué eres una niña Que me ha llamado por el carteo? ¿Qué es? Soy Kike Montilla ¿Cuándo quedamos? No, perdón Perdona Que tenía los airport puestos Y no te escuchaba Eh, Kike Montilla, ¿no? Eh, sí, hermano Pero tú eres un tío, ¿no? Sí, hombre Sí, sí Me llamo Cristian Homileto He visto tu cartel aquí Eh, he dicho Este cartel De que estoy teniendo unos problemas ¿Usted es abogado, ¿no? ¿Yo? Eh, sí, sí Empecé hace dos semanas Ya con el bufet Ah, perfecto No, es que tengo unos problemas Que estoy aquí atrapado en España Que no he podido salir No me dejan salir de España ¿Qué dice? Pollo Yo te ayudo, primo Sí, la consulta serían dos mil pavos Oh, la, la ¿Vale? Oh, la, la Pero yo Abogado bueno, ¿no? Entonces me va a asegurar Que me vuelvo a España, ¿no? Bueno, bueno Escucha, ¿a España o a Francia, hermano? Ah, Francia, perdona Que estoy aturdido Aquí en España huele a chorizo Vale, hermano Pues yo te aseguro Que tú te vuelvas a Francia, hermano Que te voy a empezar a oler la polla ¿Para qué? Te lo digo yo, ¿eh? Abogado de los buenos Serían dos mil, ¿vale? Ahora cuando Si quieres me dice dónde estás Y lo hablamos en persona Sí, vale, de acuerdo ¿Cómo te digo? Estoy aquí en Hay un cartel de usted Ah, sí, sí Sé dónde Sí, sí Bueno, es que yo soy Un abogado famosillo Aquí en Marbella Voy para allá, ¿vale? Me voy a comprar una ropilla y voy Gracias, gracias Señor abogado ¿Qué hago? ¿Te espero aquí o qué hago? Espera ahí Sí, hay tormenta En un minutillo Yo que tú tendría cuidado, ¿vale? Vale, vale No hay problema Venga, hasta ahora, bro Hasta luego Nos vemos, brócoli Nos vemos Hasta luego Vale, hay que irse Hay que desconectar Mierda, pero el coche Joder, ¿me voy a quedar tirado? ¿Me voy a quedar tirado? Guarda la moto Quedaba un minuto No me da tiempo a guardarla, tío Putadón 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 Si yo pido que me Spawnee la moto ahí En verdad no es malo, ¿no? Porque ha reino Que yo qué sé Mierda, ahora tengo que ir a un garaje Tú Fuck Y pescar Sí, sí Le voy a decir que he quedado ahora Para pescar MG MG no es eso, ¿no? O sea, claro Entiendo que mucha gente Se habrá quedado tirada con el coche Voy a intentar robar la moto De al lado Y ya está Tampoco pasa nada, ¿no? Intento robar la moto que hay al lado Y con esa me voy Pero es que es una putada La Piolín se quedó fuera de su jaula Ya, tío Hostia, ¿y qué hago, hermano? Vale Esto ya ha reiniciado Entramos Que no lo voy a hacer porque Quiero decir Lo pedirá todo el mundo En plan, cuando reinicia el server Si no te da tiempo Además te van avisando con tiempo Yo también que soy un cabeza loca, ¿sabes? Si te está poniendo cada 2x3 Arriba a la izquierda El servidor reinicia en 30 minutos En 20, en 10, en 5 Y a mí sudándome la polla Pues ahora me jodo Y no tengo moto ¿Sabes lo que te digo? Entrando Que por cierto, lo de Marcos El otro día me metí con Marcos en Marbella Sin hacer directo Y salimos en clips del Jagger Del Lu Del Destry Y fue una cagada Porque queríamos que fuese sorpresa Pero mucha gente Nos vio ya Porque estaba jugando con Marcos Para enseñarle cosas De cómo funcionaba esto Los controles Y nos cruzamos con el puto Jagger Hermano Que no me he cruzado con Jagger En tomarme ella Más que dos veces Y cuando juego con Marcos Que no quiero que nadie nos vea Nos ve el Jagger ¿A ver? Se spoileó en Twitter Por eso, por eso Un poco cagada Pero bueno Mbappé shiny, ¿no? Joder No, encima no hay ni coche Tócate la polla, tío ¿Ahora qué hago? Vale Mierda Encima no Me ha quitado hasta el coche de al lado Con la navaja ¿Puedo robar un coche? ¿Puedo amenazar a un NPC Y que me dé su coche? Con la navaja No, ponele Mar Eh... ¿Puedo o no? ¿Tengo navaja? Sí, tengo la daga esta Si hago así A ver Y le meto un pinchazo A ver, primo Déjame el moot Un segundo ¡Vate! Tu puta madre ¡Eh! Una moto aquí Por la cara ¿Esto qué es? ¿What? Y yo se ha desteñido la piolín Que le ha metido en la lavadora ¿Qué ha pasado? ¿Esta moto de quién es? Estamos ¿Ha sido de Jesús? Grande Jesús, gracias, tío ¿Pero es mía? No, no, no es mía Es una... Me ha puesto una moto Y voy a guardar la navaja A ver que voy a entrar a la tienda Con la navaja en la mano Vale, ¿qué nos ponemos Pa' pescar, tío? ¿Qué nos ponemos Pa' pescar? Vale Nos ponemos OGs Eso donde estaba En camiseta 1, ¿verdad? No, en torso 1 ¿Puede ser? ¿Dónde estaba lo de OGs? Jesús, ¿estás aquí, tío? ¿Estaba en torso 1? ¿O dónde? ¿Está en torso? Torso, grande, Dani Grande, Dani Dani, te he avisado, ¿eh? Hoy se va a liar ¿Vale? Para que tú lo sepas Bueno, ya te he hablado por Twitter y tal Pero que sepas que hoy hay movidas, ¿eh? Te lo digo porque primero voy a quedar Con la chavala esta Porque tampoco es plan de dejarla tirada, ¿sabes? Pero que hoy va a haber movidas ¿Y torso 1, qué número es, Dani? ¿Lo sabes? Ni idea, ¿no? No veas si hay camisetas Pero muchas ni salen Eso porque es, tío Si lo veis, avisadme A ver si me lo he saltado, tío Eh... A ver Tiene que estar por aquí, ¿no? 54, 9, todo para atrás Vámonos Todo para atrás Esto es para ir a pescar ¿Vale? Me voy a cambiar la bandolera Los pantalones me los pongo cortos ¿Y me pongo una gorra para adelante En vez de para atrás? ¿Me pongo una gorra para adelante? 16.000, bro Tremendo, exagerado, ¿eh? Torso 1, 71 Grande, Jesús Gracias a ti Torso 1, 71 Vale Eh... Gracias, en serio O sea, no Tengo que decir la gracia Todos los putos días Porque es lo que hay Porque es que no Que voy a hacer, ¿sabes? Pero es exagerado Entiendo que Eh... Parará, ¿sabes? En algún momento Esto tiene que frenar, tío Porque, claro Esto tampoco es normal No está en 71, ¿eh, Jesús? Eh... 71 54 No es tampoco, ¿no? Si no te sale Cambia a torso 2 71, torso 2 Ahí está Míralo Pero yo quiero la... Esta, esta quiero yo O esta Esta está guapa también, ¿no? Esta o esta ¿La del Hitchcock O la del logo atrás en grande? ¿Para pescar? Y yo, pues, para pescar, ¿no? En plan una camiseta normal, coño La del logo en grande, vale Pantalones Unos cortos Ahí Estos son de pescar, pero Illo, Illo, Illo Vaya drip Hermano Exagerado el drip, ¿eh? Y zapatos nos vamos a poner... Los de pescar, ¿cuáles son? Esta es la sandalia Hermano Drip veraniego, ¿eh? A ver Así Y luego la bandolera Que eso está en bolsa, ¿verdad? Me quiero poner la otra Gucci, tío Esta Hermano, vaya puto cani Y luego la gorra Que está en casco Una que... La misma, pero para adelante Pesca alubina Ahí está ¡Vámonos! Nos ponemos gafas Una gafita, ¿no? Mira la nube Ponte la otra riñonera Que va en la cadera Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Buena, buena esa, ¿eh? Esta, ¿no? Lo que pasa... Ahí está Y yo, hermano Parezco un aparcacoche, tío Y luego me quiero cambiar Gafas Me quiero poner gafas Me quiero poner gafas Gafas... No hay aquí Sí, aquí hay gafas Unas to ridículas, hermano Unas to feas Estas, ¿no? Hermano de folladonato Follando desde los 7 años En el instituto Follando desde los 7 años En el baño Vale ¿Quieres darle un nombre? No Bueno Gorro pescador No, no Yo diría así ¡Qué puto cani, hermano! ¡Qué asco, ave! Vaya putísimo cani, loco Vale, vamos a llamar al francesito este A ver dónde está Ah, en el cartel, me ha dicho Eso es gilipollas Se me ha olvidado Aquí es En el motel Vámonos Yo voy así en verano, ¿no? ¿Y yo? Yo también ¿Qué pasa, Broccoli? Una pregunta O sea, una cosa Que te he llamado Para que me diera dónde está Pero me acabo de acordar Que está en el cartel Estoy llegando, ¿vale? Sí, sí Estoy aquí esperándote, abogado Sí, abogado Quique Abogado Quique Perdona Enrique Abogado Enrique Uy, perdón Perdón, perdón Estoy yendo marcha atrás Cuidado, perdón Perdón Perdóname Voy, voy Enrique Montilla, ¿no? Montilla Montilla Ya, ya Aquí estoy esperándole Vale No se preocupe No tenga prisa Hombre Escúchame Llego en nada Llego en nada En un zarto Vale, gracias, gracias Pim, pim, pim Voy para allá, bro Hasta luego Hermano ¿Le timamos? Si se cree que soy abogado Le timo, ¿eh? Hermano ¿Cómo podamos sacarnos Dinero de esto también? Vamos a la policía Y decimos que quiere Volver a Francia Pero que no puede Y podemos hacer rol Con la poli De que este tío Está aquí atrapado Y no le dejan Volver a Francia A tus socios Está feo Lo podemos hacer En verdad, ¿eh? El abogado Llegando en chancla Con esto así puesto Se me va a quedar loco Tiene que estar por aquí, ¿no? Aquí está el cartel ¿Es ese? ¿Qué pasa, bro? Eh, hola ¿Quién es? Yo, yo El kicker, abogado Espérate Voy a aparcar la moto Ah, ¿usted es abogado? Sí, que Perdóname Que vengo de Vengo de una fiesta En los Álamos, ¿sabes? Uy, se me acuerdo Que has cogido Ah Pero usted Usted es abogado, ¿no? Abogado, hermano Titulado en abogacía Y en jurisprudencia Desde 2001 Más o menos En jurisprudencia Vale Eh, no sé Cómo lo he visto Con esta moto No sé En Francia viene Con coche elegante Entonces viene con la chancla A ver, ¿me has pillado? No, pero te lo digo, primo Porque yo te estoy haciendo Ahora mismo un favor Yo no estoy trabajando Ahora mismo Porque es que son Las 3 de la mañana, compadre Que tú no te das cuenta De la hora que llamas, ¿sabes? Y Y entonces, pues La, 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 la La de los Soletabi, ¿no? Pues entonces Yo te he atendido personalmente Por un favor Que te voy a hacer Fuera de trabajo Pero esto, claro Te va a costar un poquillo más caro Sí, sí, sí Vale, perdona, eh Perdóname si es que Te lo voy a decir Claro ¿Vale? Tú Sí, sí Tú, tú Tú me vas a Tú vas a volver a Francia, hermano Tú me vas a hacer volver a Francia, ¿no? Por mi muerte y la virgen Que tú vuelvas a Francia, hermano Abogado Quique Vale, vale Gana los juicios con el palique Vale, vale Si tú me haces volver a Francia Yo te hago lo que sea Y perdóname, por favor Me estaba dando cuenta Que era domingo por la noche Claro, por eso te digo Domingo, 3 de la mañana Llama una hora muy rara Pero bueno Que yo te hago el favor, ¿sabes? ¿Dónde vas? Tú fuma, tío Eh Bueno Fuera de servicio, sí Espérate, me están llamando Ay, me están llamando Un momentillo Me están llamando la short, un segundo Me queda un cigarro No, en ti va a dar igualmente Princesa Ya estoy vestido ¿Has listo ya? Sí, ya estoy Me acabo de comprar el Ousfi ¿Dónde estás? Pues voy a comisaría A cambiarme de ropita Eh, ¿quiere que te acompañe O te cambies tú sola? Eh, no puedes entrar Hombre, yo llamo al García Y entro en un segundo Pero bueno Yo te espero fuera En la puerta, ¿vale? Vale, vale Venga Cambio que me he comprado Una cosa muy chula Ah, qué bonito Tengo muchas ganas de verlo Tengo hambre, hermano Tienes pipas o algo Venga, hasta ahora guapa Adiós Adiós ¿Qué tienes? Hambre, hermano Tengo hamburguesa de un euro ¿Quieres o no? Hamburguesa de un euro Venga, dame una Dame una, sí Te había dado Perdón, que he sacado El cuchillo de cortapán Ahí está Vale Como ya es temprano por la mañana Me iba a ir yo a la panadería Me estoy muriendo de hambre De sed, tío ¿Sí? ¿Quieres humo o qué? Es lo que te he dicho antes Que estoy perdido aquí Que yo volví a Francia, ¿sabes? Y no me dejan pasar Por el tema de COVID Vale, pues mira Tengo que ir a la comisaría A recoger a la chorva Vamos de paso Y hacemos la denuncia De que no te dejan volver a Francia Compañero, ¿vale? Venga, perfecto Venga, vamos Súbete a mi motillo, ven Vale, tú conduces bien, ¿no? Que a mí me da miedo No, no, yo perfecto Es lo de la chancla y está ahora Murtan, porto el casco, anda Así Y escúchame, tú ¿Tú de dónde eres? ¿De Francia, no? ¿De dónde? ¿De qué parte? Sí, de París Yo soy de París ¿Dónde está la comisaría, tío? De París, ¿no? Eso es lo de la Torre del Oro, ¿no? La Torre del Oro Y la mágica Ah, sí No, era eso Sí, sí, mágica Era broma, hermano Era broma Y entonces, ¿por qué no te dejan volver? ¿Qué es lo que te han dicho? Para yo saberlo Como si abogado y eso Para defenderte bien Espérate, a ver si me deja comer tranquilo Un momento Vale, vale, come No te preocupes Entra o no ¿Te ayuda a comer? ¿Te lo doy en la boca Como los niños de tu año? Hermano, cállate Que estoy aquí en España Y no me aclaro Para comer Un momento Si quieres me paro aquí Para que coma A lo menos Comiendo en mar Se te marea ¿No? ¡Qué vergüenza, gente! ¡Qué vergüenza! ¿Qué me vas a hablar tú a mí De vergüenza Con el coche Harry Potter? ¡Gilipollas! ¿Qué eres? Quique Montilla ¡Drogaditas! ¿Qué, Quique? ¡Gilipollas la niña esa! Esa es que le perdí un juicio el otro día Por eso está enfadada ¿Ha comido ya o no? Montilla, he comido, he comido Esto en España suele ser así siempre La gente rara, ¿eh? A ver, ya También te digo Ha pasado de Paris A Marbella ¡Hostia, Renault! ¡Clio! ¡Qué guapo, hermano! ¡Guapísimo! ¿Esto dónde es? Hermano, el amarillito además Precioso, ¿eh? Sí, bonito, bonito el color, ¿eh? ¡Bate, bate! ¡Vente para acá, primo! ¡Ven! A mí me conocen, ¿vale? Tú no me veo con el ausi de abogado Pero que a mí me conocen Y saben que lo soy Tú no te preocupes Sí, sí Perfecto, abogado Hay un pollo de 106 ya ¿Es del señor Borde? Discúlpame Te confundió con un señor agente No, no, yo soy el quique No, tú no Se lo digo a ese Que sin querer le faltaba el respeto A ti no, que has pisoteado el coche A ti no te pido ni disculpas Bueno, me suda toda la polla De arriba a abajo Pídele perdón a mi amigo El francesito ¿Pero eres sordo o qué? Si ya lo he hecho ¿Qué pasa, cucurucho? No me estoy enterrando No sé si es que no entiendo muy bien Señor, escúcheme Escúcheme a mí No al que le ha traído Que parece que está medio sordo Escúcheme Quiero disculparme con usted Escúchame, ¿tú eres más chula que un ojo o no? ¿Te hago un montón de llamato shagio o qué? ¿Qué va a hacer un qué? ¿Qué va a hacer un qué? Te vienes conmigo Puede ser Es una cosa de zoar Uy, espérate Entre la voz de pito ¿Qué haces, madre? ¿Ariana? Sí Sí, escúchame, Cano Yo voy con él Lo siento mucho No, no, no Cano, por favor Trátame bien Hola ¿Qué pasa, guapa? ¿Has visto el outfit que me he pillado? Muy bien ¿Eh? ¿Me has visto el mío? ¿Te gusta o qué? El tío está guapísimo Parece Ven para acá No, no Que es mi cuidadora Que prometo no cantar Parece que acabo de abrir un paquete de la Barbie Qué guapa la combes ¿Has visto? Yo bien, Shangla Mira, te presento a mi cliente Que soy ahora abogado Te presento a mi cliente Christian Omelette Salud Omelette Encantado Pero Hombre Encantado de conocerte Pero se parece mucho a Salinas, ¿no? ¿A quién? A Salinas ¿Quién es Salinas, hermana? ¡Ah, Raúl, salido! Sí, sí ¿No se parece a Salinas? Es verdad que se parece ¿Qué hace? Ay, no me diga eso, eh No quiero saber nada de ti Si me dice eso, ¿eh? Ay, disculpe Pero es que me ha venido así a la mente Para, para Reládate, reládate el tirón Que parece la antena Ay, que me salió el servicio Un momento Que parece la antena en el canal Reládate el brazo, monstruo Reládate el brazo Escúchame una cosa Escúchame una cosa Tú tienes que estar Vamos, veo Ahora vamos a ir a hacer la denuncia, ¿vale? Tú lo que tienes que estar ahí callado Y hacerte el dolío A lo menos tienes hasta que llorar y todo ¿Vale? Porque tú te quieres volver Con tu puta madre a París, ¿no? Sí, sí, sí Quiero Por eso, entonces Hola ¿Qué pasa, Cindy? Guapa, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? No te había reconocido Pues claro Porque ahora me he vestido distinto Porque me voy con la Kylie a pescar Lirone Eso Oh Lirone Eh... Vale, pues un segundo Kylie Nosotros Gracias Nosotros podemos Nosotros Hola, qué peligro roja Hola Uh Dime, dime Nosotros podemos Es que mira, te comento, ¿vale? Rápidamente Aquí mi compañero Tú conoces la peligro roja esa, ¿no? Sí, Cindy se llama, sí Vale, pues me hace un juicio ¿Ah, tiene policía o qué? Eh, vale, yo Una cosa Eh... Kylie, escúchame Ah, vale Este hombre Este hombre Eh... Quiere volver a Francia A París, ¿vale? Pero no la dejan Volverse por el aeropuerto ¿Vale? Entonces, ¿este tío puede ir a quejarse A poner una denuncia Para que lo devuelvan a su país O no se puede eso? No le van a hacer caso ¿Por qué? Tienen que hablar con el ayuntamiento No con comisaría Oh, la, la ¿Tienen el número de Jesúsí o no? No Tiene que ser el ayuntamiento ¿Pero el ayuntamiento quién es? Pues no lo sé El alcalde será O la alcaldesa No sé qué hay aquí Vale, te voy a decir una cosa, hermano Tú no te preocupes Por mis muertos Que tú te vuelvas a Francia Vamos a intentarlo Por todos mis muertos Te lo digo yo en serio, ¿eh? Ojalá, ojalá se pueda Pero podemos decir una cosa Si tú conoces el peligro Ojalá eso sí Y tú me dices Que podemos quedarme A peli roja Yo me quedo en España No hay problema Vale, pues espérate Te doy su número Apunta rápido Que me tengo que ir Con esta chavala Que tengo una gana De pescar ironia Que no vea A ver Apunta, ¿vale? Apunta o no? Hermano 1-1 4-6-9 1-1 4-6-9 Oye, un momento Que creo que me he puesto Unas medias rotas Me veo rara las piernas Vale, perfecto Uy, es verdad Parece que acaba El piso de petróleo Ay, Dios mío, ahora ven ¿Y cómo se llama? Cindy Escúchame una cosa Hermano Voy un segundillo Con esta pescada ¿Vale? Y vengo ¿Vale? O sea, te lo digo Porque si te invito A venir, hermano Nos va a cortar Todo el rollo ¿Sabes? En plan Yo me quiero Perdona, bro Yo quiero meter lengua ¿Sabes? Buff Buff Asco Ah Entonces, hermano Si yo te aviso Para que te venga Eh, pues lo mismo Sabes las chavalas azut Dios mío Me está viniendo Una peste a chorizo Español Oh, Dios mío ¿Vale? No te preocupa Tú vas a hacer Lo que tengas que hacer ¿Vale? Vale, pero escúchame Ahora te llamo yo ¿Vale? ¿Cómo era tu número? Ah, si te tengo aquí Te voy a guardar ¿Vale? Dios, qué peste Sí, sí Tú me llamas Cuando tú quieras Oh, 14-1-94 Es tu número, ¿no? Sí, sin prisa Sin prisa Sí, sí, sí Tú me llamas 14-1-94 Vale 14-1-94 Eh, ¿cómo se llama? Oh, como francés Ya está Perfecto Ya te he guardado Guárdame tú a mí Enrique Montilla Abogado Sí, sí Te tengo guardado Abogado Déjame si quieres Te he hecho A ver, un momento Que te he hecho una foto Para el Eh, guardarte también ¿Qué haces? Espérate, espérate Que me pongo, que me pongo Espérate Un segundo, un segundo Espérate Ponte, ponte Que te he guardado en el contacto Para ayudarme Vale, vale, vale Voy, voy, voy Eh, eh Namasté Un, dos, tres Le patate Espera, espera Todavía no Ahora La luz Ah, vale Hazme una foto así Vale A la de tres Sonríe Un, dos, tres Le patate Olala Olala Celito guapísimo He sonrío tarde Pero bueno Estamos bien Perfecto, bro Pues ya está Yo luego te llamo ¿Vale? Vale, muchas gracias Adiós, guapo Adiós, franchute Oye, que dentro Está la pelirroja A franchute Ni franchute Españoles De mierda Encima, maleducado Perdónalo Es que está nervioso Porque quiere volver a Francia Y no puede ¿Nos vamos a la motillo o qué? Claro Vale Me ha gustado Un pelo eso Me ha quedado enfadado Eh, la mierda esa Cristian Cri 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 Coño, ¿qué pasa? Cristian Está la Cindy dentro Entra por ella, hermano Que cae del tirón Está la Cindy dentro Dentro, entra, entra Entra y tira para la derecha Todo el resto Y baja la escalera Vale, perfecto Perfecto Llévate a esta taquilla Me tiene hasta la polla Ya está, ya está, hermano Ya está, ya está Ya está, Kylie Kylie, Kylie No, párate, párate No voy a hacer la cafa Me cago en la puta Pararse, pararse Pararse un segundo, hermano Párate, párate No lo puedo creer Hermano, no le pegue No le pegue, hermano No le pegue, hermano Que luego tú sabes Hermano, pero tú has visto Cómo me ha dejado Que me ha dejado medio tonto Ya está, ya está ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Que me ha dejado en toda la caga, tío Hermano, no te marco un busqué Venga, que ya está No te ha hecho nada Ahora te llamo, ¿vale? Venga No me ha hecho nada A mi caco Qué máquina el barco Cómo se ha vendeado Todas las animaciones Qué puto máquina Nos vamos, princesa bella A ver A mí me defiende Del franchute ese Le he pegado Le he pegado No lo has visto Le he pegado Ah, no No lo he visto, vale Pues le he pegado Estoy en la esquina Reventadísimo, hermano Tiene los dos como dos mandarinas Párate, párate, párate Párate, hermano Ya está Hermano, hazme el favor De alejarte ya, hermano Que me la estás asustando Pero tú no has chido Hermano Que me quiero Estoy chocado contigo Que me quiero ir a pescar, hermano Y no me Vamos a hacer como Haz como que te pego, ¿vale? Haz como que te pego Dale, dale Tú, tú Mira Sígueme el rollo, ¿vale? Vale, vale Mira, mira Mira la mente Mira la mente Mira la mente Mira la mente abajo A la izquierda ¡Ah! ¡Mano! Le vas tú a pegar A mi chica ¡Hombre, ya! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Son normal No sabe quién soy, vaya Son muertos ¡Ah! ¡Ah, mon dieu! Perdona, eh, guapa Es que tú sabes A veces la gente se pone nerviosa ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ansiedad me ha dado! ¿Cómo te ha ido el día? Bien Muy bien He trabajado mucho Trabaja más que Los pasos cebras, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Tú qué pasa? ¿No descansas? Está explotadísima Es que la verdad Que me quiero comprar un Lamborghini Y pintarlo de rosa, la verdad ¡Uy, por Dios! Ah, y también quiero ascender a inspectora ¿A qué? A inspectora Ah, Kylie Yo te puedo decir Algunas cosillas en confianza No van a salir de aquí, ¿verdad? Por supuesto que no Ni me pasa Una cosa Lo primero Esto no es nada De lo que estoy O sea, quiero decir Tú puedes marcarme Para ir a pescar Quiero decir Cualquier orilla Que a ti te guste O te marco yo una ¿La busco yo? Una cosa Por cierto Los pescados Los pescamos Y luego los soltamos, eh Además Estoy usando Anzuelos de goma Que no le hace daño Eso te iba a decir Que los pescaditos Oye, ¿crees que Eh, a ver Los cables cruzaditos Para que corra más Hola, buenos días ¿Qué pasa, hermano? Eh, sí, sí O sea, no, no lo tengo ¿Vamos a coger tuyo, entonces? Sí, sí, sí Yo el mío lo tengo full Con neones y todo Vale, perfecto Hermano, parece una vela De cumpleaños, ¿no? Perdona Que parece una vela Mi abuela ¿Perdona? Que parece una vela O tintín Escúchame, los tuyos, eh No me he enterado Quita el momento Que te parque la moto Uy, está hablando Con un hombre musculado, eh Ha mirado la camiseta ¿Quién? ¿Yo? ¿El Clio corre más que este? Cierra la moto No es mía Hazte lo ofendido Kylie, ¿quién era ese? No lo sé Me he rayado O sea, tú ¿Te gustan los hombres musculosos? Uy, mira cómo está fresquito Qué bueno, ¿no? Esto Uy, la policía Ay, Dios mío Que si me gustan los hombres musculosos A ver, a mí me gustan Las personas que no me den por culo La verdad ¡Qué grande! Ah, es Que molesten, que molesten Ah No Sí, sí Yo pregunto simplemente Eh Que te quiero Mira, tengo todo, ¿vale? Tengo, mira, he comprado Te lo voy a decir, ¿vale? Tengo caña de pescado He pillado cebo de pescado Pero cebo de pescado vegano ¿Vale? Para no hacer daño Eh Y me he traído la silla de ruedas Y por lo que sea Te quieres sentar Pero Grande, Jesus Vale Y luego otra cosa, ¿vale? ¿De qué te ríes? ¿Tú te acuerdas el otro día Que nos empezaron a tirotear 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 El coche? Tirotear Tirotear El coche ¿Tú te acuerdas? No No te acuerdas Perdóname Es que a mí me tirotean Todos los días Ah, bueno Pues a mí no, ¿vale? Y a mí me ofende Que tú no te acuerdes Entonces te digo una cosa Me han tiroteo Vamos a ver, niña No nos estamos entendiendo Tú y yo Déjame hablar Sí, que me estoy intentando Poner en situación Ah, tú escúchame, ¿vale? Tú escucha Escucha a uno de los dioses Vale Me han llamado hace media hora En un número corto Con toda la voz de Carmen De Mairena Para decirme Que va a saber Hasta dónde cago Y que le debo dinero Perdón ¿Ha sido una broma tuya? ¿Qué va a ser una broma? Mira ¿Tú te crees que yo Tengo tiempo Para hacer esas cosas? Me raya Porque está al límite Cada 20 segundos De llorar Entonces no sé Si estás contenta O triste No, no, no Es que mi voz es agudita Ah, vale Es que digo Va a romper a llorar En cualquier momento Y a lo mejor ha sido mi culpa ¿Sabes? No, no, no Está todo bien Vale, vale Pues eso Uy, qué bonito Qué bien huele a Kikone Huele a Rosario, Flores Tú no sabes nada, ¿no? Huele a Jambin Como tú eres policía y eso A lo mejor digo No, no Pues ahora mismo yo no sé nada Vale ¿Le debe dinero a alguien? No Te lo has pensado mucho Es que Me acabo de llegar la notificación De que llega al nivel 200 De Candy Crush No, no, no No le debo dinero a nadie Bueno Entonces no entiendo Dime A lo mejor Al abogado Al abogado Pero esto entre tú y yo 1.499 Pero ¿Y no le has pagado? Le he pagado uno Por eso le debo 1.499 Pero como le vas a pagar uno Y te va a hacer el 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 juicio No entiendo ¿Qué va a hacer Sopla polla ese? Si tiene un Porsche Vamos a ver Hicimos el juicio Lo perdimos Hermana Porque tú sabes Que me tenían que dar Medio millón Y me disteis 100 pavos de mierda Que no me ha dado Ni para la gorra Villagón Entonces ¿Y este coche? ¿Cojones? No lo sé Eh Bueno, total Que no me ha llegado Ni para la gorra Villagón Que he ido esta mañana Al Zara Y me han dicho 150 Digo, hijos de puta La habéis rebado Pero no me es suficiente Total Va, que al tío le paguen un euro Y ahora pues Eh, a lo mejor ha sido, eh No lo sé Oye, ¿qué pasa? ¿Ha aparcado aquí por la cara O está dando una paranoia? No, no Que me ha dado un tirón en el pie Ah, vale Ya, ya, ya Cuidado, cuidado Cuidado con meter mini por aquí A ver si vamos a acabar en el río Tú y yo mojados Que no, que está bien No seas miedica ¿Viste que ayer fui a la iglesia A confesarme? Sí, ¿qué tal fue? Muy bien Es la primera vez que iba La verdad Es que Gracias a ti Me estoy empezando a interesar Por otras cosas Claro Por las cosas Por los buenos valores Por el José Cresta Y esta gente, ¿sabes? ¿Por el qué? José Cresta ¿Jose Cresta? ¿Jose Cresta? Me han dicho que José Cristo Está en la ciudad Ese, José Cristo José Cristo Ah, pues fíjate Que es amigo mío ¿Ah, sí? Pero todavía no lo he visto ¡Ay, que me caigo, coño! Me cago en los muertos Es que como voy en chanclas No, no, en los muertos no En los muertos no ¿Es qué? En los muertos no te cagues Ah, vale, tampoco, ¿no? Vale, pues No, hombre, no Los muertos ya están muertos Déjalo ya estar Vale, vale Claro, claro Este buen sitio va a pescar Porque esto es menos profundo Que la piscina de los niños chicos, ¿eh? Pero a ver, que allí, allí, allí Ah, vale, te lo digo Porque no sé si te has fijado Vaya, aquí lo mucho Que vamos a pescar son sanguijuelas ¿Cómo que sanguijuelas? ¡Oh, caracoles! Permíteme decirte Permíteme decirte Con toda la educación del mundo Que me gusta mucho Como vas vestida hoy Y la serpa esa Que parece, yo qué sé El envoltorio de un regalo Que es básicamente Una metafórica romántica Y sensual De como tú vas vestida hoy Muchas gracias A mí me gusta mucho Tu detallito De la cadena de la cruz Pues claro Yo es que soy muy Muy religioso Yo soy muy del voto Del voto Pues sí Del voto Muy, no sé Pero muy bien Y mira, mira el fondo Es mi fondo pantalla de la virgen Con mi camiseta del Málaga Qué cosas Ha visto Pues me gusta Muy bien conjuntado Sí, sí Te doy el aprobado Pues te oce Me falta un poco de rosa Pero está bien Vale Mira qué bomba Me acaba de pasar Mi abuelo Que esta mañana He ido a pescar Un sitio para pescar guapísimo Lo que pasa Es que he andado Un poquito por la orilla Vale Vale, vamos Vale, vamos, vamos Entonces ¿Te gusta tu trabajo De policía o no te gusta? Porque yo te veo Amargada Pero ya está todo el día Suspirando Entre el límite De llorar y no llorar Tú no estás bien A ver Es que Ven coche Mis compañeros son un poco ¿Cómo explicarte? Son un poco Especiales Una cosa Está un poquillo lejos En la ubicación Sinceramente O sea Puede que lleguemos Mañana por la tarde Cogemos el coche Claro, no me he dado cuenta Porque tengo el tonto El roto, ¿sabes? Porque se lo robé al gitano Del otro día Y entonces Pues no me marca bien Las distancias Pero puede que andando Yo que sé Hagamos la mili Los dos juntos, ¿sabes? Vale, no te preocupes Puede que lleguemos Y no exista ya ni el fuego Por aquí Pero, ¿qué fuego? No sé Paranoia que yo digo Ah, vale, vale ¿Tú de dónde eras? Yo soy Pues yo vivo En Málaga capital Sí ¿En Teatino? Eh, no En el centro ¿En el centro dónde? Tirando por Capuchino Por Capuchino Mi muerto Pues no Pues no le he liado yo allí Con el guanillo No, ve Ah, sí Sí, claro El guanillo y yo en la feria Escúchame, en la feria Málaga Tirando por la Por la plaza de Uncibay No veo un día Que nos liamos bombazo Con cuatro o cinco, hermano Acabamos todos Al final en una biblioteca Que nos hicimos amigos y todo Ay, dame un momento Te doy dos o tres Los que tú quieras Qué bonito el paisaje Que me gusta Once Ibai Once Ibai Plaza Once Ibai Señores, de Málaga ¿Cómo que Once Ibai? Me había rayado en plan Eh, F más y la serie Me había rayado en plan El Ibai quiere quedar a once Digo, ¿para qué? ¿Qué pasa? No me entero de nada En Capuchino hay una hamburguesería bomba ¿Cómo se llamaba a ti? Ya, ya, uf A lo mejor nueva ¿Qué te ha pasado? Nada, nada, nada Nada Que me he acordado De que tengo que ir a por Stevia Ah, por Stevia Cómo me gusta a mí, ¿eh? Está allí tu coche Estamos tirándonos para arriba Ah, vale, vale Que no me he dado cuenta Vamos Ay, espérate Que me pica el ojo, tío Casi No ve que coordinación El uno para el otro, ¿eh? Si no lo abro, no entramos Bastísimo Parecíamos One Direction Te lo he marcado Lo tiene marcado, ¿vale? Go, go Eso es inglés, ¿no? ¿Qué? Eso es inglés, ¿no? Es inglés, es inglés Yo estoy haciendo un cursillo De corte inglés Lo tengo, lo tengo Lo tengo Y un momento Le voy a pedirle a Dios Que nos bendiga el coche Vale, vale Pídelo, pídelo ¿Cómo lo pido? Ah, pues tú sabrás Rézate un padre nuestro Un algo Pide bendiciones A Jesús Diosito Bendícenos este trayecto Por favor, a pescar peces Que vamos a pescar peces De manera vegana, por favor Sin hacerle daño a ningún animal Gracias, amén ¿Así es más o menos, no? Más o menos Está muy bien Sí, sí, sí Dile que no somos pecadores Que se quede tranquilo Que vamos a respetar La fauna marina Una cosa Me gustan tus pequitas ¿Ah, sí? Sí Gracias Me gustan las pecas Gracias Y la pesca Y pescar Con una tía con peca Me flipa Pues te ha tocado entonces la lotería ¿Oí? Por aquí es Vale He oído como la zarpa de La zarpa de un perro Algo de eso, ¿sabes? Uy, pues no sé de qué habla Igual es un manguito Lo ve de guapo el paisaje, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Qué bonito Madre mía Pero aquí ya vamos a pescar Mares O sea Aquí pescamos casalotes mínimo Aquí vamos a pescar orcas Vale, bebé Ten cuidado Vamos a darnos la mano No es que yo te dé la mano Porque yo sea un man-explaining De eso, ¿sabes? Ni nada Te lo juro No es que Porque tú no te tienes que Tú te proteges sola ¿Me entiendes? Pero dame la mano a mí Que si no me caigo Que me revalo con las anclas ¿Me da la mano? Vale Claro que sí Por favor, que me caigo Que sí Que tengo la rodilla sensible, ¿vale? Dame la mano Vale Toma la mano Acompáñame para abajo Que no me revalo, ¿eh? ¿Qué? Tranquilo, tranquilo Que me caigo, ¿vale? Oye, yo no llevo el táser ni nada, ¿eh? Como nos muerda un pescado Yo no quiero saber nada Pero niña, ¿tú qué te crees? Que nos vamos a enseñar hasta más Ah, yo qué sé Vamos a pescar de la orilla, ¿no? Sí, de la orilla De la orilla A ver, mojarnos luego, ¿no? Bueno Cuando nos duchemos Cada uno en nuestra casa Me refiero Que me caigo, niña Dame la mano Pero sí Pero sí te estoy dando la mano Pues venga, tira para adelante Venga, pues espabila Vamos, ven Ya estamos discutiendo Eso no puede ser Que no, pero Yo no discuto Yo no discuto Soy astuto Yo no te insulto Yo mato Tú corre y yo grito Mira, estoy tan bueno Que podría ser un prostituto Uy, no, pero el prostituto no No, no, el tito en sí El tito en sí, ¿sabes? Ah, vale Que te enfoca Vete al instituto Hago lo que quiero Lo hago como quiero Esas cosas Hay veces que no te entiendo hablando No te quiero engañar Pero bueno Me hace gracia igual Bueno, vale Que no me caigas, ¿eh? Entonces ¿Cómo? ¿Y esta ubicación? ¿Quién te la ha pasado? Oye, a mí no me irán a atracar ni nada, ¿no? Pero a ti ¿Quién te va a atacar? ¡Atacar! Baja por ahí El terraplén SMO, ¿no? ¿O dónde bajamos? Sí, sí Bajamos, bajamos Vale, sin caernos ¿Vale? ¡Ay! Que voy solo Vale, voy solo, ¿eh? ¡Ay! Perdona Que es que me acaban Me he caído Me acaban de hablar Me acaban de enviar un mensaje Que me ha tocado tres euros En un rasca Me he levantado con el culo Y lleno tierra Pues nada Yo te sacudo, espérate Sacúdeme Sacúdeme la espada y el culo Por favor Sacúdeme fuerte Ay, Dios mío Pesad de arena Ya está, ya está Así Muchísimas gracias De verdad Venga, vamos ¿Quiere que nos subamos A esa roca de allí? Oye, a ver Me vas a hacer mucho senderismo Porque es que yo A esta, a esta A ver ¿Vas a llorar o no vas a llorar? Me estoy rayando Es que ¿Aquí? Aquí no Aquella Hay que mojarse los pies ¿Te importa? Ay Nada, nada Dejo mis converses aquí Déjala ahí Yo dejo la shankla La he dejado ahí, ¿vale? Vale, vale Yo ahí las conversé Uy, qué frasquito Espérate, esto no cubre mucho, ¿no? Oh, Dios, mis muertos ¿Esto qué es? Esto cubre, eh Parece la cuesta Parece la cuesta Liguerón Esto cubre, esto cubre Uy, esto cubre mucho A ver si nos vamos a tener Que desnudar y todo, tío No, ve Qué putada Es un putadón Yo creo que sí Vamos por ahí O bueno, por ahí también Vale, vale Yo creo que por aquí está bien Está fría, mis muertos Claro, es que venimos a pescar A 8 de la tarde Vaya idea, a ver Pero así los pescados Están más tranquilos Vale, ahora de allí para allá De un zarto, ¿vale? Cuidado con los pies Vaya pescado Vaya pescado un erizo, ¿eh? No, 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 no ¡Ay! Hostia Hermano, me he empapado ¿Estás bien? Hostia, te han empapado un tela Estamos los dos mojados Sí, sí Bueno, hace fresquito Mira qué bonito Mira, payarzo Me ilumbra tu mirada Y me ilumbra el zoo Vamos para acá, para arriba Ven Iba a hacer una rima Pero no se me ha ocurrido Porque yo no soy mi primo El guanillo, ¿sabes? Mi primo es que tiene Una agilidad mental que no vea Yo como me estoy fumando Cinco o seis petas De medias al día No, no ¡Ay! Mi puta madre Es harto demasiado Así estás de la droga Así estoy Te voy a dar tu ca... Claro que sí Te tiro la caña De pescar Dámela, dámela Que vamos a pescar Vamos a pescar Toma, ella Gracias ¿Te apetece que nos echemos Una foto para Para el Instagram? Vale ¿La haces tú? ¿La haces tú? Que tengo el selfie bloqueado Que se me cayó el móvil El otro día en el baño Boca abajo Ay, Dios mío Vale Es que yo cuando me levanto Tom paranoyado Y Tom panado Me pongo en el móvil ¿Sabes? A ver... Bueno, estoy viendo últimamente El boletín oficial del Estado Porque estoy bastante interesado Últimamente por el tema De las leyes ¿Así? Entiendo Ah, sí A ver A ver si puedo, ¿eh? A ver que vea la foto yo ¿Fotón? Hermana, fotón Pero no ha sacado el zoo Ah, porque se me ha ido de espalda Espérate Sacar el zoo, sacar el zoo Para que se vean Los dos zoles de mi vida ahora mismo ¿Bof? Hice fotonazo, hermana A ver La cosa es que si sale A ver, mira Para que veas Chihuahua Tú tienes toda la pinta De tener un chihuahua En verdad Pues la verdad Que es que yo tenía un carlino Oh, como carlinda Sí Oye, que el sol no sale mucho, ¿eh? A ver, quédate quieto Hostia, está ahí, hermana Es que ha tardado mucho Y encima no ha querido Ni hacer la foto Así que te vas a tener Que conformar con esa Bueno, pues a tomar por culo Me está recordando Este momento Cuando tenía 12 años Y quedaba con Con la Shari En segundo de la Ezo Qué bonito, ¿no? ¿Pescamos? Pescamos Desde aquí se puede tirar Que yo no he pescado Mi puta vida, en verdad Ni yo, ni yo A ver A ver, esto cómo es Espera tú Que me voy a meter Un guarrazo, hermana Esto cómo es Ahí ¡Uh! ¡Bof! ¡Uh! Pero... Uy, y ahora Dale Qué momento más bonito, ¿eh? Sí, sí Escúchame, te digo una cosa El anzuelo Mira a ver si me he equivocado Y he puesto el que pincha, ¿sabes? Porque vaya a hacer que le vayamos A hacer un piercing al P Pero ¿Entonces has puesto el que pincha O el que no? Espérate, te voy a dar cebo, ¿vale? De pescadito Toma Vale Ay, perdona Que te tiro a la caña A la piedra, digo Lo vas a buguear Uy, espérate Que creo que lo he roto, ¿eh? Voy otra vez Uy, qué follón Ay, no sé qué estoy haciendo Ahora Pesca inficiada, pone Jesús Pesca inficiada Ahora sí Y ahora el cebo, ¿no? No, vea Entre que está a punto de llorar Y los chillillos Me está encantando En todos los aspectos Y tú desde cuando te encomiendas ¿Esto qué? ¡Vamos! He cogido un carlino O sea, una lubina ¿Qué? Un carlino no Una lubina Me he liado Pero como lo haces Yo no puedo A mí me... Yo en la caña Tengo una pantallita Porque es tecnológica Vale, vale Un pez Un pez Un pez H What? Yo también he pescado un pez H Que es una... Un hurón Un hurón Sí Que viene otro Que viene otro Ahora, otro H Otro cebo Otro cebo Como piche otro son Tres H Triple H Como en el SmackDown Hostia Me convalidan el título Escúchame, ¿tú desde cuando Te encomiendas la palabra del señor? ¿Cómo que cuándo me encomiendas? ¿Desde cuándo te encomiendas La palabra del señor? Ah, vale Pues nada Estoy pensando Eh... ¡Ay! Otro pescado H Ya llevo tres H Que me encomienda Yo es que ya no tengo Más... Más... Eh... Cebos Pero si hay que usar uno Nada más, ¿no? Que han usado todos Eh... Sí ¿Por qué? Porque no No era cada pescado un cebo Pero si es un trozo de tofu Como mis rodillas Y van comiendo Van dándole bocaditos No lo uses todo Ay, pues yo qué sé Espérate que te voy a dar otro, ¿vale? Dale Tú lo usa una vez Y ya está, ¿vale? Pero bueno Si he usado dos Entonces ya tengo Tengo más O sea, lo tendría puesto, ¿no? ¿Eh? ¿No lo tengo? Vamos a ver Aquí no hay comunicación Y te lo digo claramente Tú coges... Ah, espérate Que viene otro H Tú lo coges ¿Vale? Vale, que viene, que viene Vale, ya, ya, ya Está hecho, está hecho Que viene, que viene Ya ve que sí se viene Otro H Uy, cada vez pesan menos, ¿eh? Nos estamos llamando pesqueñines, ¿eh? Esto no puede ser Me están llamando A ver si va a ser un número corto, ¿eh? Pesqueñines, no Número desconocido Bueno Tengo susto, ¿eh? Cógelo Por lo que no estamos ¿Sí? Cariño ¿Qué? Ah, maricarmenía ¿Qué hace, guapa? ¿Qué tal, Kike, cariño? Mira, ¿me ves? Te veo ¿Tienes tape de armóndiga para luego? Tengo un tape de armóndiga para luego Si quieres, cariño Oh, cómo te quiero, maricarmen Muchas gracias, Ia Dime ¿Qué te ha pasado? Estoy aquí con la Kylie pescando ¡Estás pescando! Pescándotela Estoy pescando No, no digas eso, maricarmen No digas eso A ver si pillas cacho con la Kylie Estamos tirando caña A lo que viene a ser el agua, maricarmen Dime Me alegro de hablar contigo, Kike ¿Qué tal estás? Maricarmen, te tomo las pastillas esta mañana Me he tomado Vale Barbitúrico anoche ¿Y el ibuprofen? No tenía ibuprofeno Vale Y me tomé otra cosa que ponía Xanax Xanax ¿Esto no es un rapero? Bueno, da igual Escúchame Que estoy muy bien Con la Kylie pescando Que tú sabes Que estamos conociéndonos poco a poco Para entablar una amistad Y posiblemente en un futuro Hacer una SL Una SL Es una nueva manera De llamar así al matrimonio Sí Pescando siete lirones Qué bonito, cariño Más alegrado tanto de que Kylie, dile algo a la maricarmen Maricarmen Hola, bonita Espérate 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 Que te pongo así Para que tú la veas Así Mira, mírala Ahí pescando ¿La ves? Ahí la veo Ahora la veo Dice que era una reina Ella sí que es una reina Dile que a ver si tienes suerte Suerte Y te pesca a ti Dice maricarmen Kylie A mí eso me da vergüenza decirlo Maricarmen Escucha, dile, dile A ver si pescas Al Al pez Rey del lago Dice que a ver si pescamos Al pez Rey del lago Pez Rey del lago Y ese cuál es Pues la verdad que ahora mismo No lo sé Kylie ¿Puede que sea yo? Puede, puede Pero sin asegurártelo Que ya lo tiene pescado Que lo tiene justo a su derecha Cariño Dice que lo tiene justo a tu Bueno, eso me da Maricarmen No me diga eso, por favor Perdóname, cariño Kike Maricarmen, va a la cámara Que nada más que te veo la frente Que parece baraja Perdóname Que es que no sé muy bien Cómo va esto Ay Eres así mejor Sí, pero no tan para abajo Que ahora te veo las tetas Ponte más para abajo Perdóname, cariño Ay, Dios mío, maricarmen ¿Ah, sí? Ah, sí en medio Ahí está, perfecta Qué guapa está ella Voy a dejar esto sin Escúchame, Kike Si quieres luego Un tupper de albóndigas Me avisas, eh Vale, luego Cuando tú me llames luego Si quieres pille Un tupper de albóndigas Si tú me entiendes ¿Cómo que cuando yo te llame? Yo si quieres Yo te llamo Pero O me llamas tú O yo me voy a poner a cocinar Aquí Así Sin ton ni sol No, no, no Yo te llamo Yo te llamo Tú me entiendes Maricarmen Te voy a dejar, ¿vale? Que estamos aquí pescando Escúchame, Kike Guapo Dime Me han dicho Que 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 me preguntan Digo Espérate un momentillo, Kylie Vale, que tiene más rollo Que un boomer kilométrico de esos ¿Dónde estás pescando? ¿Dónde estás pescando, cariño? ¿Qué? ¿Dónde estás pescando? Eh... Al norte de Marbella, ¿sabes? Hay aquí un campo, un puente Y estamos aquí Qué bonito Qué bonito Vale, guapo Pues Pues nada, hijo Que me han dicho que Que tengo que colgarte Ah Vale Pues bueno, Maricarmen Luego te llamo Y voy para tu casa Y pillo un tape así de rapidez ¿O tú sabes? Tú me entiendes, ¿no, Maricarmen? Que la caidís ahí O tú sabes que pillo el tape Luego me hace un poquillo de tuer ¿Vale? Luego me hace un poquillo de tuer No, no, Maricarmen Ah, vale, vale Ya te entiendo Ahora te entiendo, cariño Vale, vale, vale Quique Dime Ten cuidado Eh... Venga ¿Con qué? Con la roca que me resbalo Ya eso dice, ¿no? No sé, cariño No sé Se están poniendo las cosas un poco turbias ¿Cómo te cuelgo? Eh... Al botón rojo grande, Maricarmen Aquí Ah... Ah, sí Aquí Kylie, te ha cargado el perro ¿Qué le ha hecho al perro? ¡Pero que no sabe nadar, Toby! Otra vez mojado Qué pena Eh... Me ha llamado Maricarmen Y me ha vuelto a decir una cosa rara, Kylie Tengo susto, ¿eh? ¿Qué te ha dicho? Que tenga cuidado Que las cosas se ponen fe Y no sé qué Yo quiero pescar tranquilamente Y estamos... Uy, está subiendo la marea mucho ¿Qué dices? ¿Cómo? Un poco Un momento Ustedes me estáis organizando Ah, me estáis organizando Entre todo una fiesta Para mi cumpleaños ¡Ay, míralo! ¿Qué pasa, vostro? Ah, pero escúchame Este es el perro de... ¿Quién me llama ahora? Otra vez la Maricarmen Me cago Es la del comisaría, ¿no? ¿O no? Sí, esto, ¿ves? ¿Qué caza aquí? Maricarmen Dime, Maricarmen ¿Uy? Abuelo de... No vea cómo estoy ¿Tiene un mentolín? Sí, toma Oye, quiero ver los pescados Que hemos pescado A ver qué es eso del PH ¿Tengo 22 peces? ¿Cómo? Un momento Tanto he pillado No ve cómo me huele El costado de carnicería O sea, pescadería Yo tengo 53, ¿eh? ¿Cómo va a tener 53 peces? ¿Ves muertos? ¿Habamos a abrir una tienda? ¿Tú cuánto dinero tienes encima? Montamos lo que... Hermano, me va a follar Cago en tu puta madre ¡Ay, perdón! ¡Lo siento! Hermano Yo no quería que haga esta noche contigo No es Toby, ¿eh? No es Toby este ¿No es Toby? ¿Entonces este quién es? No sé quién es A ver Mostro, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Mira qué bonito A ver si me deja a mí acariciarlo Que a ti no te ha dejado, ¿no? ¡Olé! A mí si me deja ¡Qué monstruo! ¿Qué pasa, guapo? Cómo me gustan los animales La religión El catolicismo El tofu El fenogreco El... El atún No El... Decidme cosas veganas Decidme cosas veganas Eh... La lechuga El tomate Eh... Yo soy parte de los animales Yo estoy en la protectora El apio El tofu La soja La hierba La stevia El ateísmo No El vellón meat El vellón meat Cómo me gusta el eura ¿Tú sabes lo que es el eura? No, no sé qué es el eura Tú eres vegetariana del chino, ¿no? Oye, no estoy entendiendo esto muy bien, la verdad Hay un perro aquí que ha venido de a saber dónde ¿Vale? Que no tiene dueño ¿Se tiene el chipuesto? No lo sé A ver, yo es que este perro no sé Mira, mira, mira Yo es que esto no sé de dónde ha salido este perro Eh... Los zapatos Quiero una... Ay, coño, la shancla Ya decía yo cuando estaba pinchando ¿Quiero una hamburguesa de tofu de un euro? Eh... O de ceitán De ceitán Tengo comida Vale, tú tienes No, no te preocupes Tengo, tengo, tengo Vale, ya las tengo Escúchame con todos los pesados No hay, no hay... ¿Y yo qué? ¿No hay nadie que venda, que compre pescado en esta ciudad? Ah, pues lo intentamos Hermana, que llevamos 80 pescados entre los dos Esto es una locura, ¿eh? Y yo, ¿por qué me ha dado por para repescar, eh? Por eso te digo que llegamos a seguir Y vamos, se nos pone cara de lubina, ¿ves? Sí, sí Se nos pone cara de calamardo ¡Uy! Oigo un coche Ay, hombre, claro Está molada la carretera ¿Qué va a escuchar? Ah, es verdad ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Agárrame de la mano que me caigo Ay, no, esto no ¿Otro mentolín? ¿Para qué? Si ya me lo van a... La mano, la mano Gracias Venga, vamos Por aquí, por aquí Por aquí Mira el perro Me está esperando Qué monstruo El perro que parece Parece Mufasa el perro ¿Qué pasa, hermano? Eres un monstruo Parece la estatuilla que tiene mi abuela Dice que hay en el salón Dale al perro un pescado Qué bonito, eh ¿Quiere un pescado? Esta gente come pescado crudo Qué asco, ¿no? Yo qué sé Hermano, ¿quiere un cigarro o qué? ¿Cómo? ¿Qué? Los perros... No ¿Ah, no? No Ah, bueno, yo qué sé Un momento El perro puede ser que nos esté guiando a algún sitio Esto es como la película de Jack Sparrow Espérate, espérate, espérate Vamos a ver Hermana, guapísimo Parece esto una misión secundaria del Final Fantasy IV Corre, corre ¿Dónde va el perro? Lo van a atropellar, eh ¿Al coche? ¿Mi coche? ¿Por qué? No sé, hermana ¿Te quiere subir? ¿Te quiere subir? ¿Dónde va? Se va para allá ¿Y por qué quiere que nos subamos al coche? ¿Eso qué es? Está el perro, ahí Ay, perdona, Aya Que a ti no era Sí, oye Cuidado que te atropellan Que te atropellan Que te atropellan Párate Que te atropellan Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Ah! ¡No me lo quebo! ¡No! ¡Ay! No me lo puedo creer ¿Está bien? ¿Está bien? No me lo puedo creer Súbete, hijo ¡Escalto! Hostia, que lo he metido todo doblado ¿Y yo qué hago? Voy en el maletero Voy en el maletero Yo es que me encantan los animales, bebé Tú lo sabes que me preocupo mucho por ellos, ¿vale? Pero, pero tú Habrá que ir al veterinario, ¿no? El de la orilla y de la torre ¿Sabes cuál es? Yo creo que allí no va a haber animales Eh... Ay, Dios Allí no va a haber, eh Nadie ¿Dónde? Bueno, igual sí Espérate Jesús, ¿qué hacemos? Jesús, ¿por qué? Que están atropellados, hermano ¿Para qué te metes en la puta carretera, tío? No, ve, ahora me estás llamando Los celitos y estoy en el maletero No puedo tocar el móvil Bueno, da igual Cuidado, cuidado Cuidado tú Que estás en el maletero Esta puede ser La mejor cita que yo he tenido En mis últimos 15 años Y no estoy ni de broma, ¿eh? ¿Y por qué 15 años? Eh... 26 No, no ¡Kylie! ¿Qué? Me acabo de dar con las rodillas en la boca Ve con cuidado Yo voy con cuidado ¿Dónde estás yendo ella? A la ciudad Porque... Ah, por ahí se va Esto es para ir a Sevilla, ¿no? Para ir a la ciudad Aquí está Liguerón No se come bien aquí, a ver Es que voy con el GPS Vale, vale Mira lo del Joselito No puedo, tío Mientras tiene el maletero No puedo mirarlo ¡No! No tengo gasofa No me lo puedo creer, de verdad Hace más ruido que un Furby, tú, ¿eh? Vale, hijo Ruidos distintos Pero te lo digo con cariño En plan que me gusta, ¿sabes? Ah, vale, vale Ya ha vuelto a pensar, tío Ay, Kike, ¿sabes qué? De verdad ha vuelto ha vuelto ha vuelto por eso hemos parado si te he escuchado de la gasolina que tenía un problema yo menta mío de mis paranoias sabes sí sí por eso te pregunto sí sí ya estoy bien ya estoy perfecto ya estoy puesto para ti porque estoy puesto para ti patín llegó al instituto en un patín escúchame el perro respira o sea claro no hemos preocupado de tomar el pulso ha sido cosa de twitch ahí también le ha petado es un problema general de movistar no vea qué mierda tío es movistar yo también lo tengo y me ha pegado tirones tiene limitado twitch tiempo vaya mierda pues yo contrato en la casa nueva movista también a ver bueno pero tengo las luces del coche rosa porque pone hilo qué pasa ya está ya está que no vea me están llamando me estaban llamando de movistar dime no que digo que te estás perdiendo que te rosa que bonito todo conjunto me gusta que hay ley una cosa a ti de la comisaría y eso que tú está ahora mismo camelado por por alguien está ahí tú sabes hablando y eso en plan o manda y reacciones de está rápida por el instagram o yo yo ahora me a ver yo ahora yo llevo poco tiempo en la ciudad sabes hay una señora muerta a nuestra izquierda te lo digo hombre porque la estoy viendo aquí no muerta o dormía hola el perro el perro hay coño lo saco yo ahora dios mío que flow a ver espérate espérate lo llevo lo llevo ay mi niño guapo ya está te vamos a llevar al veterinario te va a meter insulina y va a estar perfecto vale no te preocupes ya está no llores no llores ya está ya está ya está tú ves ese armillán eh sí me lo he visto en todos los capítulos por eso yo también lo veo eso es para cuando el perro hace alguna paranoia pone el dedo índice tieso le mete en el costado un toque y ya está sí sí y no y le hace y el cuidado y luego había otro tú te acuerdas que había un rubio que también lo hacía el mismo programa pero lo hacía aquí en españa que era un rubio ay espérate que se me ha resbalado que tengo la mano llena de aceite estoy en gritar es verdad sabes el coleta sabe quien te digo ay es que ahora mismo ay es que yo creo que sé quién dices pero ahora mismo pues ese era como el César Millán pero mal hecho ¿sabes? y yo este perro no lo puede curar tú Grey a ver lo voy a subir aquí a la camilla uy casi cuidado a ver espera 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 pon tira no espérate espérate estate quieto estate quieto me está me está dando penilla ¿no? espera llévala tú Kylie ya hay gol en los azuna Paco tenía un defri pero no ¿un qué? no un par de cables que te hago ¡chiu! y vuelves ¿que me hace como? ¡chiu! ¿cómo? ¡chiu! coño no le voy a decir más ¿eh? qué guapo ¿has visto? te juro por mi muerto que la Barbie que tenía mi hermana chica hacía los mismos ruidos escúchame esto ¿qué le pasa? tú súbete ahí no lo sé súbete ahí empújale del culo súbete ahí yo te hago ¡chiu! ¡chiu! bueno pues perdona perdona pero ay perdona nada perdóname tú a mí nada perdóname para para que al final nos vamos a tener un momento que me vas a tener que meter tú ya está ya 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 joder dale tú dale tú ¿qué te pone? ya que tengo que reanimar aquí un animal guapísimo eso como lo has aprendido tú eso es un eso te lo dan en un curso del 2021-22 ¿no? claro el curso este de primeros auxilios 9-0-2 ¡vámonos! 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 ¿eso funciona así a los perros también? aquí está ha vuelto, ha vuelto y yo me voy a echar una amiguita ¿eh? que me ha hecho pupi échate, échate una amiguita ¿tú qué pasa? ¿ya está bien? ¡mira qué bonito! ¡ole! y no me puedo tumbar ¡hola ahí! ¡su huevo! ¿está bien ya o no? ¡dame la patita! ¡dame la patita o puñalada! ahora mismo ¡ahí está! ¿pero y la patita? ¿dónde estás? ¿te has sentado la mamá? no puedo, no puedo túmbate allí dentro si no, ¿no? vale, voy rápido ¡la patita! muy buenas noches ¿me quieres dar la patita tú? ¿cómo dices? es broma, es broma estoy de coña, estoy de coña completamente de broma para todos los colegas y eso eh, buenas noches encantada estoy aquí con mi perrito que estaba malito ¿puedo meter un perro en hospital? eh, es que es hospital veterinario clínica Alorín de la Torre ay, míralo como me da la pata ay, entonces ¿dónde tengo que ir para que me miraran a mí? obviamente no soy una perra bueno, eso aquí tiene que ir tú esta camilla ¿así? usted doctor ¡párate, párate, párate! Toby, no haga esas cosas no haga esas cosas aquí en público estoy intentando montarte no, no, era a ti lo que pasa es que no te has coscado ¡oh! ay, Dios mío un, dos, un, dos, tres puto Barça o es pues voy a cerrar un, dos, tres ¿cómo que puto Barça, loco? ¿cómo que puto Barça, hermano? así te lo digo yo, qué guapa la camiseta, loco ¿a que está guapa, hermano? oh, jeez o, jeez o, jeez coge eso como le digo yo a mi perro coge eso ¿y este perro? yo, que hace el perro este, ¿vale? es mío, es mío perdona, perdona es que ha salido a su dueño, ¿sabes? está de tranquilo, está de tranquilo, bro me lo he encontrado en medio del campo, bro y ya es mío, prácticamente a ver oh, perro, que se tiene una señorita que no veía escúchame, ¿cómo va el Eroski? uy, perdón ¿qué pasa? pues bien, va bien me alegro ¿y tú, cómo vas? yo bien, tocándome los huevos y fumando petardos como siempre, ¿no? tú a mí no me conoces para decirme esas cosas no tenemos la confianza, ¿no? ¿pero qué dices? para, Toby ya está, Toby, ya está bájate, bájate ¿qué es esto? se llama perro Can Cani o sea, Can Cani tú, o sea, no, perdona perdón, me he puesto nervioso el perro, el perro ven, vamos a ver cómo está vamos a ver cómo está la Kylie ¿y tú cómo sabes dónde está? no ve este perro si es listo, bro no ve este perro si es listo, hermano Kylie hermano, me ha dejado tiradísimo por tu culpa, tú no me llores me ha dejado tiradísimo no ve si está enfadada el perro me ha dejado tiradísimo la Kylie ah, creía que creía que me había dejado tirado no, pero que me estaban haciendo una resonancia ya está, que yo te abro la puerta ven, así pasa, anda estaba allí haciéndome una resonancia ¿dónde? me voy a echar yo un segundo ¿quién me llama? ¿Ariel? no te preocupes, Kike que yo estoy aquí ¿te rayes? ¿quién es? no ve los abdominales que hago parezco un ángulo de 90 grados o sea, lo sé dime, Ariel ah, es que estoy en la comisaría y me acabo de acordar ¿el juicio de ayer al final lo perdiste? el juicio lo perdí 100 euros vaya, pues es que te iba a decir yo tengo el teléfono de otro abogado que... mucho que el restito se sienta a lo mejor te lo podría pasar para si la próxima vez si hay una próxima vez y necesitas ayuda llamarlo a él en vez de al otro ah, sí, sí pásame el número del abogado sí, sí te aseguro que creo que es bastante más eficiente no conozco al... ¿Salina se llama? Salido el Salido ese no lo conozco pero... pero bueno ya te digo porque tengas otra opción vale perfecto ¿pues tú me lo pasas por el WhatsApp? vale, te lo mando ahora muchas gracias, guapo te lo agradezco, de verdad nada besos hasta luego, Ariel hasta luego me ha llamado el Ariel que me ha dicho que me va a dar el número de un abogado nuevo pero no sé para qué a lo mejor me van a... voy a tener yo que denunciarte a ti ¿sabes? ¿a mí? hombre, porque me estás exprimiendo el corazón poquito a poco ¿sabes? eso tiene que ser delitos mínimos delitos de lecciones y de injuria y de calumnia y de movilidad autonómica ¿está bien? apunto yo la otra vez ¿quién es ahora, cojones? número corto pero Dios mío ¿esto qué es? quiero estar tranquilo con la calle ¿y cojones? ¿quién coño? ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? que tú mis compañeros me... yo no me escuchas sí, te escucho ¿hola? ¿quién es? querido amigo perdón, perdón perdón, perdón perdón, perdón perdón, perdón es... dime, hola quiero que escuches lentamente perdón, quería acariciarte perdón vale tengo a tu amigo Melet ¿a quién? a tu amigo el francés de mierda han pegado a tu perro ¿que tiene a los Melet? ¿cómo que lo tiene? un momento ¿al Cristian? sí ¿cómo que tiene al Cristian? ¿dónde? por Dios pero dejarme en paz hermano ¿dónde estás? un segundo te llamo ahora vale, ahora me llamas no, vela están ocupados todos los mafiosos en esta ciudad tú escúchame que me has llamado al del número curto que tiene secuestrado al francés al que la has pegado en comisaría ah, bueno no me da mucha pena ¿cómo que ah, bueno? hermana, que es mi cliente no, no protejo y sirvo protejo y sirvo eso es ¿cómo es protege y servir? así así protejo y sirvo protejo y sirvo claro que sí otra vez me están llamando mira, estoy hasta los cojones voy a desconectar el móvil me lo voy a meter por el culo te lo juro, ¿eh? el número curto otra vez vamos allá dime, ¿qué pasa? ¿dónde está? ¿dónde está? por favor vamos a ver, ¿quién eres? fuera coña hermano ¿eres el guanillo o no? no escúchame, esto no es ninguna broma ¿ok? vale, no es broma bastante serio vale, ¿recuerdas que hace dos días? bueno, uno me dejaron el coche hecho un cristo, ¿verdad? sí, me tirotearon sí, ¿qué pasa con eso? adivina quién fue hermano, a mí no me hace gracia ¿quién fue? a mí sí, mucha ¿quién fue? así que te voy a decir lo siguiente ¿ok? ¿quieres que tu amigo salga con vida? estaría bien que justo llega hoy y se muere ya, no, 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 no no lo matéis no lo matéis ¿dónde está? vamos para allá en un momento y yo, lo que sea o llevo un menú del Burger King o lo que sea si tenéis hambre y ya me lo vais, ¿no? escúchame lo que te voy a decir ¿ok? sí va de la siguiente forma tú vas a acudir a donde yo te diga ¿ok? vas a ir solo porque como vayas acompañado tu amigo muere ¿ok? vale, vale si vas con alguien si llamas a poesía lo voy a saber ¿sabes por qué? porque lo sé todo ¿ok? vale, como el gran hermano, ¿no? lo mismo ese soy yo el gran hermano gran hermano rojo ¿has visto la última edición, hermano? la que se lió en el VIP ah, pues ahora que lo dices no lo vi, la verdad ¿no lo viste? hermano, pues guapísimo, ¿eh? creo que la Belén Esteban empezó a liarla a tope ¿echaron al final? creo que no ¡pues no me distraigas! ah, vale quiero verte en unos minutos donde yo te mande, ¿ok? vale, pues pásame ubicación espérate, perrito, ven solo como traigas a alguien tu amigo vale, tranquilo, tranquilo no mata a nadie ok venga, saludos ¿qué pasa? Kylie ¿qué? me da un abrazo claro, ¿qué te pasa? que me quieren matar, Omelette que no me dejan tranquilo que yo solo quiero estar contigo pescada dar una huerta ¿pero quién es Omelette? este se está poniendo celoso espérate, ahora te doy el abrazo a ti Omelette es el que has visto en la comisaría que le has pegado ese te quiere matar dice que vaya a una ubicación solo y que si no voy solo me mata no entiendo nada pues yo tampoco pero tú eres policía ¿no? ayúdame o algo que para pescar está la primera hermana pero cuando me van a meter un cuchillo por la garganta ahí no te importa tanto ¿no? oye, no digas eso ¿eh? porque cuando te pasó eso yo fui la primera dame un abrazo hombre hombre huele a Carolina Herrera ¿lo has visto? ¡ha acertado! ¡ha acertado! ¡qué fuerte! es que yo tengo escúchame me está viendo la nariz ¿eh? sí, sí, sí que te puedo alicatar baño a narigazos qué fuerte a ver vamos a hacer una cosa coño el el cosepolla ese voy a llamar a ¿a quién llamo? tiene toda la cara de la princesa ¿qué cojones? arié enzo maquiavelli vale ¿qué es eso? kiki joder me respondo ahora el cabrón garcía ¿y carolina? ¿por qué se enfada? a ver te he olvidado que hay una persona y un sujeto que quiere matar a mi amigo pero un momento espérate pero ¿qué? disimuladamente disimuladamente ¿qué? a ver que mi amigo tiene que ir a una ubicación ¿vale? y ¿a tu amigo? kiki ¿qué coño? ¿dónde está lo de la mano en cara, tío? sí eso eso pinta chungo ¿eh? vale vale venga que ha dicho el inspector que le llames vale te ha dicho que llames a tu amigo ¿no? yo lo llamo ¿qué qué esto es? garcía ¿agustín? sí ¿y que le llamo y que le digo? no sé dice que le llames que se lo expliques a él dice y que él se encarga hermano con todo mi respeto cuando estáis de servicio estáis espabiladísimos pero cuando no parece que fumáis 75 petardos petardos con tir de la E ¿pero qué he hecho ahora? es que me quieren matar doctor doctor ¿y qué hago? ¿quieres que entre de servicio? no, no, no no te preocupes o sea el uniforme el uniforme el uniforme y eso me mola sinceramente ¿quién me llama? ah, mira el García Agustín Agustín ¿dónde estás? en el hospital con Kylie porque me torció el tobillo y me ha traído o sea no hemos quedado para pescar ni nada de eso ni nos hemos abrazado ni para nolla de eso hemos quedado aquí directamente porque me torció el tobillo vale vale ok no te muevas del hospital ¿vale? vale me quedo aquí con ella o ella que se vaya ¿qué hacemos? Kylie que se vaya tú quédate ahí no te muevas del hospital Kike bajo ninguna circunstancia podrías estar en peligro vamos para ahí para ir a buscarte ahora mismo mi muerto vale vale dile que si hace falta dentro de servicio eh Agustín 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 dice Kylie que si hace falta entra en el servicio creo que se está meando ¿eh? ¿de servicio? de servicio vale dice Agustín que no hace falta Kylie vale vale venga vale pero ¿qué es? eso digo yo Kylie ¿me van a separar de ti ya? pero vamos pero vamos a ver ¿qué te ha dicho? me ha dicho ¿te estás meando o no? o eso no estoy nerviosa dime ¿qué me ha dicho? o sea me dice quédate en el hospital y no te muevas digo estoy aquí con la Kylie y me dice vale quédate aquí dile a la Kylie que se vaya y después le he dicho espérate me estoy liando le he dicho ehm la Kylie entra en servicio y ha dicho no no hace falta tú me has dejado tirada no no tú no te vas a quedar solo no no ¿el hospital dónde? me acabo de mandar la ubicación el ruso ay mi muerto me voy a sentar no no ven ven que entro de servicio ven ¿entrame de servicio tú y yo? mira que honor espera puedo decir que puedo ir de hermano estaba yo flipando pensando hermano hay un chupashu que anda en Marbella mi muerto ¿qué dice Joselito? Joselito un momento que me quieren que me quieren matar que me quieren matar ¿vale? o sea así de chill soy un consolador y se lo mete todo el culo no sé tu padre por el coño oño que te pago llamándome a que sí a mí me están todo el día llamando hermano hay mi nieto tranquilo ¿qué pasa? piche bochán bueno que sea la ida adiós Dani ¿ese era el Dani? ¿qué hace hija de puta? que me ha robado que me ha robado ese hijo de puta a ver dinero vieja hija de puta mira lo que tengo 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 dale ahí Kailin toda la boca el hijo de la gran puta este hija de la gran puta perdona ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ya me está devolviendo el dinero ¿vale? hijo de puta que me ha robado mil euros que tenía yo encima perdóname a mi amor lo siento que mal van los puñetazos en Marbella tira para allá anda ay eso me estoy para los yaísimos ¿qué pasa? porque me quedo sin zapatos también no entiendo nada pero yo ahora niño me ha intentado robar comida bebida durun hamburguesa yo no he robado nunca en mi lado niño ponme un que va mixto con quiscado blanco ¿qué asco? durun para mi princesa vale mi princesa saio da igual saio saio tú quieres tú quieres perrito perrito como dices ponme un falafé de tofu y el mío de quinoa tofu tofu quinoa no tiene quinoa no pues entonces no quiero a quinoa a quinoa a quinoa a quinoa a quinoa no yo tiene durun buburguesa vale escúchame no digas nada pero ponme uno de ternera pero de una vaca bien muerta ¿sabes lo que te digo? si bien morida bien morida si si corriendo vale al final dice que hay de tofu ¿quieres uno de tofu? si si dos de tofu dos de tofu con que no asisten a macabar a corda poco he hecho que sangre o sea que se le ve a los rositas o sea al tofu ¿yo creo que el tofu no es carne? ya ya pero se es rosita no parece no es rosa es blanco ¿dónde tú has visto un tofu rosa? es que yo cuando he hecho tofu lo meto en la sartén y se me suele pasar uy ¿qué pasa? es bebida toma agua o zumo no es zumito de piña por fin yo un zumito de efeno grego con lechuga así puede ser se lechuga lechuga no es si tarda el Agustín vale muchas gracias al pinche coche vamos al pinche coche vamos el hombre usted no señorita a la verga a la verga vaya a ser la verga señorita vámonos escúchame no me puedo vámonos penejo ahora una cosa una cosa la garganta hermano la garganta hartísima muy harta niveles estratosféricos eh ¿dónde vamos? escúcheme ¿me escucha bien? sí ahora mejor ahora mejor perfecto le voy a quitar el teléfono nomás por su seguridad eh no tengo el cargador hermano me vale verga verga vale vale bueno y no va a ser usted un pinche movimiento me oye buenas hola tengo su paquete donde que saluda tarde a ver ah no que a mí no es no no a usted no es creía que era a mí perdona perdona el señor Quique ¿para qué quieres que le salude? me lo ha dicho perdona me lo ha dicho nuestro amigo una cosa eh tú con todo mi respeto yo quiero ser cariñoso porque yo soy cariñoso con la gente incluso cuando tengo miedo tu máscara de oso está muy bomba ¿de dónde es? muchas gracias compa me la compré en el Paymark oh qué guapo tío bueno nada era solo eso muchas gracias hay algún problema o qué pasa no yo yo también quiero ser cariñoso con usted y se mueve un centímetro le vuelo la tapa de los esos yo no me muevo 100% hermano una está tuya en el paso marítimo soy ahora mismo ¿vale? escúchame marca la ubicación que te han dado eh ¿quién me la da? vale sí voy toma el teléfono ya la tengo ya la tengo o sea perdón te cojo el móvil y la marco vale ahora sí eso dígale como le mando un mensaje a cualquiera persona yo lo voy a ver no no te devuelvo el móvil cógelo cógelo eso soy más bueno que una ONG eso esperamos compa pues mírese no le vaya a pasar cualquier cosa una cosa y usted se caiga por un barranco ¿sabes? no no casi me caigo antes que yo he pecado con la Kylie y me he rebalado con la shanclas una pregunta esto va relacionado con mi compañero Christian Umelette bueno recibirá más información recién no se preocupe hermano yo no sé si es que yo me he apuntado un cursillo de algo pero hay un montón de gente de Latinoamérica que me quiere secuestrar ¿qué está pasando? gente de Latinoamérica sí el otro día igual fueron no me acuerdo pero no pinta de ser de Latinoamérica no tú eres más de Albacete pero este compañero aquí de mi izquierda bueno sí ¿qué tiene? dígame nada ¿es usted racista? pendejo ¿es usted racista? silencio dígame sí estamos de camino sí sí que me he traspapelado yo que estoy aquí estamos llevándoselo para allá estaba con estaba con una policía hermano primer día del marco en Marbella y lo secuestran que mire a su derecha a su izquierda perdón de acuerdo sí qué bonito ¿no? los pinos libre libre a su izquierda adentro ah sí ah ay que esa esa sale en el counter-strike vale sí ya está ya está bájala 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 que no que no voy a cenar nomás para que sepan puede dejar de respirar en cualquier momento no, no, no o sea yo no pretendo eso de verdad no quiero ofender bájala, bájala ¿vale? bájala ya está no hago nada ¿queréis un quiscá? o algo tengo, ¿eh? o sea tablerones pantera roza gubling apetina de quesho póngaselos no me apetece ponérselos joder ¿y esto cómo es? o sea yo esto se lo ponía a la Shari cuando que uff no vea con los grilletes esto no ha hecho yo mardade tú tengo hasta un vídeo ¿te lo enseño? a verle bueno, no, no ¿qué dicen? no vale, vale, vale me lo pongo, me lo pongo ya está luego me lo enseña, compa ¿lo voy a apretar un poquillo o no? ¿o está bien así? me vale, verga con que se los ponga y estén bien cerrados me sirve vale, vale bueno, ¿y ¿y usted de dónde soy entonces? yo soy de Burgos hostia, hermano como pega allí una tapa garbanzo pues sí, la verdad que sí qué basto si por lo que sea tú un día te apetece yo estoy in tú estás in arde mi izquierda mírame vale, vale sí, te estoy mirando te estoy mirando te estoy mirando a la verga no, te están llamando no le juegue, compa no le juegue acá puro puro vato tocado de la cabeza tenga cuidado con lo que dice oye, ¿me puedo despedir de mi Shari por lo menos? si pasa algo ¿me dejáis llamar? ¿no? ¿por qué no, coño? usted no va a llamar a nadie ahora mismo no, pero digo si en ese preciso momento usted no va a llamar a nadie ahora no vale, digo luego vale, si puede ser y me quiero despedir de mi madre también ¿sabes? no se preocupe que no le va a pasar nada si usted hace lo que nosotros le decimos me ha comprado una total 90 nueva qué bonita de las que tienen de las que tienen el logo a la derecha ¿sabes? con multitaco para jugar esas están increíbles ¿a qué decir, hermano? esas son la verga sí compa bueno podrá irse a jugar al fútbol si pasa de hoy eso espero yo sinceramente lo espero sí ¿por qué no? ¿tú jugar al fútbol, hermano? ¿te gusta el fútbol? a mí me gusta jugar al fútbol con cráneo, sí ¿con cráneo? ¿ese quién? ¿un colega tuyo? no se está riendo con cabezas con cabezas con el cabeza, ¿no? ese colega mío hermano ¿tú fuiste y es los boliches? escúcheme habla usted mucho y ya me está poniendo muy nervioso perdón, hermano me callo ya lo siento y cuando me pongo nervioso me pongo muy, muy malito vale, vale, vale perdón, perdón callao el resto del viaje ¿vale? abajo ya o yo vamos pa' abajo pendejo he abierto con el tobillo venga pendejo tira pa'lante anda engrilletado el pendejo dele Fedo, ¿qué hace, tío? súbete súbete me abre la puerta pendejo que le suban me abre sí, dale ábreme la puerta anda engrilletado compa sí, tranquilos ¿cómo estás, Fedo, tío? muy bien bien hay que subirlo creo que está engrilletado vas de acuerdo puedes hacerlo ojalá me arresten con tremendo piquete ojalá cada vez que me arresten sea con el flow OGs muy bien, Fedo ¿y tú? ahora mismo tendría que mirarlo en la aplicación del BBVA puede que los tenga hermano vale 5 millones vale, vale bueno pues ¿y para cuándo sería? ahora ahora hostia ahora va a ser que no hermano porque me han cobrado hasta mañana el alquiler y el seguro de la moto y estoy ahora mismo pelado porque me he ido luego a la tagliatela con la Kylie me he gastado 70 euros vaya gallo me ha salido ¿lo has escuchado? 70 euros me he gastado hermano en el menú que le he tenido que invitar porque tú sabes que he calzoneado un poquillo en la primera cita total que estoy ahora mismo tiecísimo, bro estamos llegando ¿qué? estamos nosotros ¿tú comer espaguetis o comer pizza? no, mira me he pedido los macarrones tagliatela el tartufo ¿sabes cuáles te digo? que tienen como huevos eso está buenísimo, bro esto está bomba ese es tu amigo ¿quién? no veo ah ah, porque está ya sí, sí, sí sí, sí sí, sí enséngaselo ¿voy yo? ¿esas cerca? sí avanzo, avanzo sí eh, Fedor Fedor una cosa tengo un NFT de Gorbachev te lo regalo no, no no funciona así mira, vente por aquí ¿un NFT? ¿qué es? que os habléis que sintáis ese ¿sabes cuándo estás a punto de perder a un familiar? eh algo jodido que sepas que va a morir lo sé lo sé, lo sé ahora, díselo ¿qué le digo? me quedo quieto me quedo quieto a ver hablaros Cristian va a morir si no pagas Cristian ¿me oye? Petrovitz haga un poco de perímetro esta situación es un poco no hay visión Cristian primer día en Marbella qué guapo ¿sabes? no se le escucha ¿le escuchas? ¿me acerco mejor? ¿para que me oiga? hijo de puta ¿yo? hijo de puta hermano que yo no he hecho nada te lo juro que este hombre se ha encirocado conmigo por un motivo indeterminado hijo de puta cuando te pillas te voy a ameatar que abogado de mierda encima me querías cobrar dos mil euros dos mil euros eran 500 hermanos si te ibas a ir a rebar el francés ¿sabes por qué estás aquí? mira tu querido amigo Kike se le va mucho la lengua ¿eh? ¿verdad que ha sido comisería denunciarme cuando fue el de laca? ¿no te acuerdo de eso? a mí se me va la lengua con las niñas bueno pues yo no soy ninguna niña ¿ok? ya eso lo veo entonces ¿no fuiste a comisaría a denunciarle? ¿a denunciar a quién? ¿perdona compañero? a mí ¿a ti y yo? no, 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 no ya lo sé porque me lo ha dicho la policía ¿qué te crees? entonces sí entonces sí entonces sí bueno era vesicolaba claro ya entonces suma eso sumado a que Raúl tampoco está muy contento contigo ¿eh? ¿Raúl? ¿le debes dinero a un abogado ¿verdad? puede ser ¿cuánto le debes amigo? 20 pavos 30 creo que le invité al goico con sus comisiones no es posible que cobre eso vale compañero voy a ir directo contigo y al grano ¿vale? quiero que las cosas claras te lo voy a decir perdón que estoy engrilletado le debo 1499 euros ajá vale y si me dices su número me lo recuerda le hago un bisum ahora aquí tu compañero me da mi móvil te lo juro no buen joyo buen joyo ay hola hola para para no le de señor entonces efectivamente le debes eso al abogado pero a mí también me debes 5 millones pero lo tuyo es nuevo hermano lo tuyo me acabo de enterar ahora mismo en el coche ¿no? claro yo estoy bastante molesto por lo que me hayas bueno es cierto que te dieron el coche cierto es a ver te digo una cosa fedo entre tú y yo me tiraste la moto hermano me la tiraste la tengo desde los 14 que se la robó un gitano hermano y yo y yo a ti después hermano ahora porque este marrón y por qué metes a la policía por medio y le dices que tengo un arma tú crees que eso es normal no 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 para eso baja eso baja eso hermano no 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 hermano hermano entonces ¿por qué me denuncias? yo no te denuncias hermano yo he ido avisada de que había un tío con una K-47 en un parking ¿a ti te parece normal en Marbella tener una K-47 en el parking del Mercadona hermano? no no lo es por eso claro claro pues perdón voy a retirar díselo díselo que no me conoce ¿a qué no me conoce? que no ¿qué? ¿qué no me conoce? yo no ¿qué hago aquí? ¿qué estoy haciendo? oye perdona ¿una cosa? ¿el de blanco? ¿quién es? me está estucando los cojones no 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 en la pierna no en la pierna no hermano que tengo fútbol domingo que tengo fútbol domingo en la pierna no en la pierna no que tengo fútbol contra los boliches vale vale si no conocer señor chique yo tirar por no no sí 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 es mi colega es mi colega no lo tires no lo tires es mi abogado vale vamos a hacer vamos a hacer las cosas bien entiendo que 5 millones de euros no los tienes ¿no? ahora mismo no dame 5 meses hermano que voy a empezar a vender de NFTs de Gorbachev y me voy a forrar hermano ¿y los 1800 de Raúl? 1499 eso 1499 hermano eso sí eso sí lo tengo eso sí vale pues quiero que le hagas un visum vale ¿me da el móvil? sí ¿quién tiene el móvil de este? no sé este creo este el que se parece al que presenta el chiringuito sí ese mismo no se parece en nada José Moguiño no me parezco en nada Petredol no pero te parece al Mourinho ¿el Mourinho no presenta el chiringuito? Mourinho no me he liado ahora mismo de Tottenham ¿qué está echando? ¿un Candy Crush? ¿qué hago? ¿le hago el visum? ¿me dais el móvil por favor? pero un segundo el visum deja gasto ¿no? lo ha cogido el de ah bueno el del oso me la devuelto es verdad me he liado ¿qué haces de aquí? ¡ponte en la puta esquina! oh Dios oh Dios Dios vale le hago el visum ¿vale? ¿me recuerda su número hermano? de rodillas estoy por tirarme que lo sepa estoy por tirarme y para la mierda no lo ha no lo ha no lo ha que entonces esto no vale para nada hermano ¿lo entiende o no? la vida son dos días hermano señor francés de rodillas a ver que me diga el número vale y yo le mando la ubicación a alguien en verdad estoy con el móvil podría hacerlo disimuladamente podría poner un dúo de ¿se daría cuenta? entiende que me moleste que me denuncies o sea entiendes no es normal eh me están llamando ¿quién le llama? eh Antonio creo que es el que me está haciendo la shankla ¿se lo puedo coger para decirle que luego le llamo? no le vas a cuelgar le cuelgo y entonces la shankla ¿qué pasa? después le llamas no vea hermano hermano que se vaya a dormir verá tú vale vale ya he colgado vale le no me ha respondido el dúo vale voy 7 ¿qué? 7 0 1 5 0 espero que entiendas Kike que con Raúl no se jode entonces ¿no? eh sí lo entiendo ¿y cuánto era? 1.499 sí estoy orgulloso vale ya está ah ¿no se daría cuenta? muy bien estás haciendo el viso ¿verdad? eh sí ya está hecho ok toma el móvil listo importante sí dame el móvil toma bro listo esto va así podemos hacer esto mucho mejor ¿ok? no puedes pagarme 5 millones de euros ¿verdad? hoy no bien vale semana que viene me hace un llamacuerga y lo miramos pues dicho esto hola hola dicho esto vas a hacer una cosa vamos a estar en contacto en los próximos días ¿ok? me vas a pagar de otra forma ¿ok? eh rollo carne o sea rollo con tu sudor tu atletismo y tu inteligencia wow entonces vale perfecto hermano yo soy el cabecilla vale es así como digas algo a la policía estás muerto no doy segundos oportunidades yo no conozco no dice el problema el dinero yo tengo dinero ¿ah tú tienes? yo yo tengo yo tengo dinero de la francia pero yo puedo si no libera nos manda mis 5 millones y nos olvidamos de esto si no tenemos un trabajo pendiente vámonos chicos ¿tiene 5 ¿tiene 5 millones Grisian? tener bicicleta ahí detrás de acuerdo pero somos dos chicos venga escuchadme los dos los del acantilado si os digáis algo de esto estáis muertos ¿ok? señor se me ocurre un juego ¿sí? no, no tu señor está ahí vete con él saltear 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 pero hermano 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 que esto es como ven a Javi de alto saltear 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 ¿cómo se sube? no sé subir a la S a la S no es me voy a ahogar me ahogo hermano que no me lo puedo creer pero que no funciona la tecla hermano que no me ha funcionado Jesús revíveme hermano que me muero hermano que le he dado a la S todo el rato no me lo puedo creer Marcos también ha muerto hostia estáis flotando hemos muerto los dos mira el Marcos flotando gracias Jesús tío hermano soy ah no ¿qué pasa? shift S joder abuelo eres tú estoy viendo visiones abuelo abuelo me están llamando espérate me ha pasado como en el Metal Gear Solid 3 no tienes el móvil sí lo tengo no rayéis me lo ha devuelto como hace que no tengo móvil hermano se lo ha olvidado el Carola devolver devolvérmelo si se lo ha dado ah sí lo coge no no se lo ha quedado él oye ¿dónde está el francés? ¿dónde está el francés? ahí está está vivo está vivo la han revivido también son barra A mira el ID están preguntando tu ID pero ¿para qué? si ya me han revivido me estarían preguntando el ID para revivirme hermano hermano ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿qué que de mierda? hermano lo siento hijo de puta hermano abogado abogado el que tengo aquí colgado cabrón ¿tú te crees que tú puedes llegar a Marbella hermano? ¿y tú qué coño has hecho que te han pillado hermano? dos mil euros estaba en el casino tío estaba invadiéndome de mis problemas quería gastar un poco de dinero y viene me dice que soy de la seguridad que no me han cacheado ¿cómo? hostia ¿eso qué es hermano? ¿eso qué es hermano? ¿el qué? ¿lo has visto ahí hermano? no, no he visto ay ¿quién es? ¿quién es esa? ¿y ese quién es? ¿quién es esa? pero esto hermano esto parece una película de esteso hola buena ¿quién es usted? perdone buena buena hola hola ¿qué haces? ay Kylie ¿qué eres tú coño? qué susto ¿y no habla? ¿no habla? sí, 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 habla Kylie ¿qué haces? madre mía qué barriguita ¿qué haces? este es Christian no le pegue digo el payaso coño ¿qué payaso? había un puto payaso Kylie tú estás fatada ¿eh? ¿qué? te hace falta proteína vamos a ver ¿qué te ha pasado? hermana cuéntaselo tú que te lo cuente este que el cacico era liado encima 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 me vas a echar a mí en la culpa ¿a ti te he hecho la culpa hermano? porque la has liado acabado aquí en la playa ¿qué coño pasa? me cago en la puta que me va a echar la culpa este tío me ha metido en un problema ¿entiendes señor agenta? sí me han venido aquí como la mafia unas personas con disparadores y me han sorrestado a este también yo no sé qué pasa yo no lo conozco apenas hermano hermano te voy a meter un bombazo hermano te lo digo en serio en cuanto esto se arregle te voy a meter un bombazo que las gafas que tienes se te van a hacer lentillas así te lo digo ¿que me vas a meter un bombazo encima me dices eso? o dos o tres hermano tú no puedes ¡ah! ¡a la mierda! hombre ya está bien hermano ¿qué haces? ya está bien con todo lo que yo he pasado hermano me cago un tún muerto ¿tú que eres tonto o qué? ya no tienes gafas ¿ahora qué? ¿ahora te puedo pegar? ¿no o no? ¡oh! ¡oh! la frente la frente tío ¡oh! ¡ah! mis gafas ¿la has visto mis gafas? son de... no las he visto hermano sigue el caminito vámonos anda son de chinchín a flelú de ese francés ¡ay! ¡esto qué coño es! ¿has visto el payaso? lo he visto Kylie ¿qué coño pasa? claro que lo he visto si te lo he dicho antes eso va a ser hermana yo le he leído en Google el tofu raya la cabeza ya no veo el tofu no raya nada pero si es que no me terminas de explicar qué ha pasado a ver te comento me han secuestrado ¿te acuerdas el que yo te dije en comisaría? que no sé si te lo dije a ti al Agustín al Vicente al Padilla o a su puta madre montada en una bicicleta voladora el tío ese que tenía una K-47 en el parking sí ¿y quién es ese? ¿dónde? 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 allí detrás de la... el... el... compañero mi compañero tu compañero si parece un Playmobil hay algo raro hay algo raro por aquí hay algo raro por aquí he visto he visto a Pennywise he visto a Pennywise ¿a quién? a Pennywise a Karol G ¡ÓÓLALÁ! ¡ÓLALÁ! 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 ¡Vámonos de aquí, eh! ¡Aquí están pasando cosas! No, 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 no! no, 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 no Nos echamos… ¿Y yo me ha cauto? ¿Me ha cauto de rapi? ¿Cómo que me ha cauto, Kike? Un maflore para subir la azúcar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Señal Pennywise. No te vas a cagar, ¿eh? Tenemos un fantasma aquí. ¿Dónde está? Vale, vámonos, por favor, que me estoy rayando. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hostia! Hermano, era un moco. ¡Qué puntería tengo! ¡Me cago en la puta! Una cosa. Kylie, ¿me estás escuchando? ¿Te acuerdas lo que te he dicho de…? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Hermano, pero estos son los petas. Fuera coña, ¿eh? Ya me habías dicho, pero el polen de MacBella sí que es bueno, ¿eh? Agustín, hermano. Kike, ¿estás bien? ¿Qué si estoy bien? Te están buscando mis compañeros. Vámonos, vámonos, vámonos. Estoy con Kylie, estoy con Kylie y con el que tiene el pelo así pa'l lado que parece un mohón de gato restregado. ¿No sé cómo se le llama? Pero tú estás bien. Yo estoy perfecto, hermano, pero con más susto en el cuerpo que después de la noria. ¿Pero qué te ha pasado? A ver, explícame. Me ha cogido un hombre que no conozco absolutamente nada y me ha amenazado con que va a matar a Christian Omelette. Pero eso es lo que podría haber pasado. Sí. ¿Y al final no ha pasado? Total. ¿Que estoy perfecto? ¿Que estoy yendo por un maflurry? ¿Quieres uno? Venga, aparece. Eh... No, yo estoy bien. Solo creía que tú estuvieras bien. Cagón, Dios, Kylie, que no te he puesto mal en un momento serio. Me cago en mi máquina. Nada. ¿A dónde te han llevado? Que no me han llevado a ningún lado. No me escuchas que te estoy diciendo que estoy perfecto. Que estoy ahora aquí en el Macauto. Pero si nos llegó un aviso que te habían secuestrado en el hospital. ¿Te ha llegado un aviso? ¡Claro, joder! ¡A la policía, coño! Vale. Pues entonces ¿yo qué hago? ¿Cómo que qué haces? Que me van a matar, hermano. Me entiendo, ¿no? Que no puede ser que yo no tenga que contar una cosa. Luego la tengo que contar. La gente más azul. Cállate, cállate. No digas nada. Luego te llamo. Agustín, si dices algo, estoy muerto. Agustín, si dices algo, estoy muerto. Escúchame, que yo no voy a decir nada. Luego te llamo. Vale. Te quiero. ¿Estás bello o de Fuengirola? Eh, de Barcelona. Ah, de Barcelona. Sí, sí. Un sitio cosmopolita este. Bonito. Un poco árido. El paisaje árido. En el norte un poco un paisaje más verde. ¿Ha estado País Vasco? Me gusta mucho. Sí, he estado alguna vez. Francia también. Bonito. Sí, pero caro. Sí, sí, caro. Caro es, hombre. Aquí es que no tenéis dinero. Igual es... ¡Dios mío! Hermano, hermano, hermano. ¿Pero qué está pasando tú? Te lo juro ya. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me estoy rayando. Hermano, ¿nos podemos ir al Macauto? Por favor, que me estoy rayando. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? ¿Qué? ¡Hostia! Pero... Hermano, hermano. Pero, 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 pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, pero, pero... Hermano, abrame el coche, abrame el coche que me empapo. Me rayo, eh, me rayo. Hermano, 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 vaya tormentón. De repente. ¿Pero esto qué es? Hermano, ¿pero esto qué es? ¿Londres? Vámonos, 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 vámonos. Eso es, vámonos. ¡Vámonos, tú! Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Dónde nos vamos? ¡Mirá allá en el fondo, hay gente! Allá en el fondo está en nota. Allá en el fondo está en nota. ¿Dónde? ¿Dónde? En el maletero, en el maletero. Ah, en el maletero. Vení al maletero, rápido. Venga, vente. Venga, vende. Ah... ¿Qué? ¡Súbete, súbete! ¿Qué voy, eh? Cristian... ¿Qué? Esto no me está gustando un pelo, eh. Esto no me está gustando un pelo, eh. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermano? ¿Hermano? ¿Qué está pasando? Hermano, ¿qué está pasando, por favor? Vámonos, vámonos. ¿Qué está pasando? Hermano, no me vuelvo a hacer cachimba de oreja. No te lo digo. ¿Dónde me subo aquí? No, al maletero, al maletero. Ahí. Venga, sube. Métete conmigo, ¿no, Kylie? Para estar protegido. Y no cabemos los dos. Oye, Velázquez, que no entro. ¿Qué pasa? ¿Quién hay aquí? Ni nadie. Estoy yo... Estoy yo tumbado. Me ve mi culo. Se me ve mi culo. ¿Cómo? No, no me deja subirme. Porque tengo mi culo. No ve mi culo ahí. Estoy sentado yo. ¿Cómo que te has sentado? Qué largo de mi sitio. No, 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 no. Mira. What? No, 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 no. What? What? Hermano. Esto es un póster gay. Me estrellé. Me estrellé. Esto es un póster gay de eso. Me estrellé. Yo voy a ir al maletero con Kike. Ahí, ahí. Carrúgate aquí. No pasa nada. Vamos a darnos calor. ¿Alguien me ha visto? ¿Alguien me ha visto? Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. Esto está loco, eh. Hermano, solo he probado el LCD unas 13 veces. Pero lo de hoy… Impresionante. Tengo un hambre que me muero, eh. De verdad, si me puede dar alguien algo… Pararse y darle un maflurry a este hombre. Maflurry… ¡Ah! Maflurry no puedo darle, creo. Puto Jesus, hermano. Vamos, vamos, vamos. Estoy rayadísimo, tú. Yo sí que estoy rayado, hermano. Yo sí que estoy rayado. Va a estar tú rayado, hermano, que ha venido aquí con el coche. Ha venido tarde, hermano. No vea, bro. ¿Qué? La última vez que venimos a buscar a tu novio. ¿A tu novio? Déjalo, que está chalao. Está celoso. Ay, qué bonito. La última que venimos. ¡Luis, te camelo! ¿Me oyes? ¿Era Luis ese? Supongo que sí, ¿no? No sé si vamos lejos, pero yo no aguanto mucho, eh. Tengo hambre de ver… Vale, podemos parar y darle aquí a mi cliente una hamburguesilla. Yo se la doy. Tiene la caga de decir. Toma, te la voy a dar yo, bro. Dame. Ahí tiene, bro. Dámelo. Hamburguesa pollo de un euro. ¡Ay! ¿Qué? ¿También quiere agua? Toma. Sí, sí, un poquito. ¿Yo podré entrar ya aquí? Menos mal. Que me mareo. Vale. Eh, Kike, guarda la navajita, anda. Perdón, perdón, que me sale solo, ¿sabes? Que tú sabes, soy de barrio. Sí, sí, sí. Que tengo más calle que las farolas, voy. ¡Súbete, Ijo! Veamos. ¡Cristian! Velázquez. Velázquez era un máquina, hermano. Esto no veo normal, eh. No he venido mal ni lógico esto, yo. No, no, ni yo, ni yo. Ahí está. ¡Oh! La madre que lo parió. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Hermano, una cosa, todos estamos viendo lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hermano, ¿vamos al diario de Patricia? Nos forramos. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos al diario Patricia, del tirón. Tío, eh, a ver. Yo he venido a pasar unas vacaciones y tú sabes que el polen, el polen de Marocos a Francia no llega. Me habías dicho, en Marbella, cuidado con el… Pero eso es una cosa que sea fuerte y otra cosa que el polen te haga… Estas cosas, ¿no? El polen de Marbella era del tirógeno. Es muy fuerte, tío. Hermano, pero… Oh, mon dieu. ¿Qué mierda es? ¿Tú fuma petardo? Hombre, yo no fumo… Si me pongo, me meto. ¿De vez en cuando? Vaya primer día del Marco, eh. Tengo un susto, eh, lo digo de verdad. Yo soy un tío sensible, hermano. A mí no me pueden pasar estas cosas, tío. Yo lo único que quiero… Pero es que yo lo que quiero es levantarme, echarme un FIFA 12 el Fudra, terminar, bajarme a por un Monster Mango, cenar en la tagliatera con la Kylie y acostarme. Buena vida, hace buena vida. Buena vida, Chilin. No se parece que aparezcan fantasmas, nada más. Claro. Mira, Chilin, no… Claro, es lo que quiere todo el mundo. No, aquí queda que de repente te aparezca un fantasma en la parte del coche… Oye, ¿a este coche le podéis poner las luces de poli? No. No. La vida hace… Mucho, eh. No cogas. Me da miedo. No creo, vale. Cristian, mira las nubes un poquillo. ¿Qué dices? No te… ¡Que mire las nubes! Decírselo en el chat, que mire el chat. A ver si escribe resetear voz y le va mejor. Es que parece que en un coche todo follado, el chat de voz del 5M, o sea del 5M, no del GTA V, va a regular, ¿no? Es por el coche, vale. Se corta porque va en coche, vale. Este cartel es una sacada increíble, eh. Te lo digo de verdad, tío. Ese cartel es una sacada, tío. Eso es un sacadote, tío. ¿De dónde coño lo habrán sacado? ¿Quién lo habrá modelado, tío? Olala. Ahora, ahora creo. Me da miedo, eh. Me da miedo que vaya… No, no, no se rupe, no se rupe. Sinceramente, estaba mejor con Kailin el maletero. Estoy aquí con este, hermano, huele a tortilla. A ver, tortilla te pone mal olor, eh. Madre mía. Sin cebolla, hermano. Para ti, eh. Caprón, que huele a chorizo, tío. Hermano, lo que no… Hermano, lo que no puede ser que te conozca hoy, hermano. Te conozco hoy y ya la está liando, tío. La está liando. Chusma. Barrio Bajero. Que tú a mí me vayas más chusma, hermano. Para el coche, hermano, que le voy a sacar la navaja. Para el coche. Para el coche. Perde, perde. Aquí. No lo para aquí. Hermano, no lo para aquí. Perde, perde, perde. Te llevo… Aquí estamos bien, no te preocupes. Se me ha pasado el cabreo. Vale, vale, vale. Kylie, qué bomba están las zapatillas nuevas esas del décima. ¿Has visto? Madre mía. Hermano. Te veo ya mañana. ¿Ahora qué? Vale. Vale. ¿En qué momento me creo yo que tú eres abogado, tío? Soy gilipollas, tío, te lo digo. Hermano, máster en derecho… ¡Oh! Es Flaver. Tenemos a Flaver, eh. Máster en Derecho Penal y Política Criminal. Pa' toda tu puta cara. Zundorma. ¿Eh? ¿Y las gafas dónde están? Porque no ves nada, ¿no? Hermano, ha arrimao todo, ¿no? Qué basto. Madre mía. Ha arrimao todo. Hermano, la gorra no, la gorra no, hermano. La gorra no, hermano. La gorra no, hermano. ¡Ah! 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 ¿Qué clase de abogado eres? ¿Eh? ¿Eh? ¿Con esa mafia sin chanclas? ¿Que no tienes chanclas? ¿Y pegándole a tu cliente? Con tu puta madre, bro, así te lo digo. Me las voy a poner. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Ja. Super Saiyan 4. ¿Quién es? ¿Quién es? Españoles ¿Esto qué es? ¿Un Tesla? Espera Callalo, por Dios Ahí está No, es que es el fantasmita que está por aquí Bueno, entonces yo... ¿Qué hago? ¿Me voy yendo? No entiendo nada Ah, una cosa Tenemos que poner la denuncia de que este hombre no puede volver a Francia Ah, es verdad que me ha dicho que no, que eso hay que llamarla con Jesús Y es un muerto ¡Ah! Kylie, ¿qué haces, hermana? De verdad, tía Hermana, te llevo a pescar, te llevo a pescar con todo el cariño Y me pego una hostia, tío Anda ya, bro ¿Qué? Pero que yo no he sido Ya que te ha pegado Ahora me voy a llamar José Lito ¿Quién es? ¿Qué es que hablando con Globo Terráqueo número uno? Dímelo Escúchame, ¿en dónde estás? En donde estoy, en la comisaría, bro, ¿y tú? Hermano, la Kylie me está poniendo el colchón ahí, en la habitación de la izquierda de la comisaría Sí, total, estoy aquí en mi casa Madre mía Púchame, hay una fiesta aquí en el mirador este Buenas ¿Qué quieres venir? ¿Vos? Pasa a la ubicación, bro Venga, vale, pues ahora Es que estoy mandando la voz, ¿vale? No me jugué Venga, vale, bro Hasta ahora Estamos en plan Tripalovski Me he encontrado más gente ¡Holala! Hermano, el moquillo ese, ¿eh? Oye, acabo de ver una visión Oye, ¿y lo demás, Tlocato? Sí, he visto yo también una visión Es que están tirando Shem Trail de LCD No, el pole que está fuerte Y Rina, es lo verde del ambiente de antes Nos han fumigado y estamos trojadas Yo voy un poco hasta el culo ahora mismo, sí Estoy viendo Ghostbuster ¡Holala, holala! ¡Qué buena! ¡Qué buena la película, ¿eh? Se vi que me gustaba, me hacía gracia ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! Yo, yo me he reído, hermano ¡Ja, ja, ja! Me he gasto Claro, es una buena película Me he hecho gracia Están esperando también para la jornada de puertas abiertas ¿Cómo? ¿Kylie todavía está eso? Sí, son tres días Sí, todavía Creo que era ayer, hoy y pasado O antes de ayer, ayer y hoy No sé, pero hoy seguro ¿Lo de las puertas abiertas va con segunda o...? Jornada de piernas abiertas, chicos Ah, ¿por eso? Claro Bueno, pues ya está Vaya día de mierda tenía Así te lo digo, hermano Me voy a fumar un petardo, hermano No voy a entrar a pesar de policía Me voy a quedar redondo Así te lo digo Me lo voy a fumar aquí Solo Sin nadie Christian, ¿quiere un petardo o qué? ¡Oh, hola, hola! ¡Oh, hola, hola! Lo mejor que me ha pasado en todos los días Dame uno Dame uno Espérate que te voy a dar un petardo, bro Se te ha caído, ¿no? ¿Qué te pasa ahí? Cógelo ¿Te vas a poner a fumar en la puerta de comisaría? ¡No! O sea, estaba comprobando que las señales de humo de ahí arriba funcionaban Y por lo que veo funcionan, sinceramente Es un vape Además estamos vapeándolos Vapor de orégano con... Me voy Ten cuidado, ¿vale? Nos vemos mañana Vale, ten cuidado Que sepa que me ha gustado mucho pescar contigo Aunque... Y a mí también He estado a punto de morir ¿Esta es tu novia? ¿Esta es tu novia? No, es mi amiga ¡Oh, hola! ¿Qué hace? Hermano, eso es que sí Cuando tú le dices una tira, tía, te pega Eso es que sí, bro Hazme caso ¿Qué hace ella? ¿Qué hace? Oh, Dios Toma, para que pesquéis algo No quiero saber nada más de ella, ¿eh? Gracias, guapa Me estoy liando ya Oye, Kylie, no hay nadie en comisaría Dime qué necesitas Coge las gafas, Christian Que nos vamos Pues la que Catarina quiere ir a las jornadas de piernas abiertas Quique, quique, quique Búscame una como ella, ¿eh? Vale, vamos Búscame su amiga, su hermana Vale ¿Nos vas a llevar tú? Me gusta con carácter Yo te la busco Eh... Te veo mañana, ¿vale? Adiós ¿Me das un abrazo de despedida, de buenas noches? Claro que sí Ten cuidado Si por lo que sea muero Que sepa que ha sido un placer conocerte, ¿vale? No vas a morir Tú me mandas ubicación y ahí estoy Hermano, te lo digo yo Si no me muero ahogado en mis propios porros Me muero por esto Ay Venga, anda Que me tengo que ir Que hay un compañero que está en peligro Adiós, Furby O sea, con cariño Adiós Sí, adiós ¡Christian! Quique, quique Hermano, ¿cómo la voy a meter en caliente? Tú no lo sabes bien Ay, sí Te estoy viviendo, ¿eh? Tiene técnica buena Se parece técnica francesa ¿Lo has visto, bro? Escúchame, hermano Me acaban de decir Me acaban de pasar la ubicación por una fiesta Pero antes tú y yo nos vamos a jugar un petardo, ¿vale? Sí, por favor Pero fuera de Fuera de la comisaría, ¿vale? Que aquí no se puede, ven Sí, hombre Vamos, vamos No me estoy tieso, ¿eh? Mira cómo anda Me duele el topío Hermano, parece Fraga Parece Fraga en el jacuzzi ¿Fraga? Fraga Un futbolista ¿Qué? Ah Sí Hermano, ¿no te parece que está flamísima la nueva camiseta que me he pillado, hermano? Eh, está guapa, ¿eh? Oh, jays ¿No? Oh, gays Oh, gays Oh, gays Oh, sí Muy, muy bonita Eh, una marca de inclusividad Oh, los gays Sí, 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 sí Ahí pone Oh, gays Ahí está Oh, gays Sí, sí Oh, gays Oh, gays Oh, la, la, oh, gays Sí, sí, sí Perfecto Bro, ¿nos vamos o no? Venga Vamos, vamos Tú digas Pedime un taxi Y yo Dice lo que tú quieras, tío Hermano Dame la mano, bro Vamos a hacer las paces, ¿vale? Te voy a ser sincero Dámela Con todo el flow del barrio, hermano De la parmilla Qué máquina Sí Bueno, yo ahí en París Sí, me junto con los negritos también, ¿eh? Hermano, ¿tú me perdonas? Ah Sí Bueno Dame dinero y te perdono, ¿vale? ¿Cuánto? Pues... Oh, la, oh, la, oh, la Dame... No, me da, me da Me invita una hamburguesa Me invita un sumito Ya está, ya está Vale, pues Y yo, ¿le tiramos el MacAuto? Vámonos, vámonos Venga, vámonos Sí, sí, sí Vamos un pedido Un pedido En el MacAuto Tú crees Puedes tener pizza ¿En el MacAuto pizza? Sí Y Magdalena también Tú que eres tonto, hermano Oh Hermano, ¿cómo va a haber pizza en el MacAuto, bro? No Sí, 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 hombre Puedo pedir Puedo pedir un KFC por Por teléfono Por teléfono ¿No tiene pa' llamar telepizza? Lo siento ¿O algo? El teléfono al que llama Solo recibe mensajes de texto Vamos, vamos Tengo un hambre Mantra hambre de pizza Hermano, escúchame Vamos a contarlo aquí fuera de la comisaría Que no nos oigan Dime qué está pasado con pelo y señal Estaba en el casino Y luego qué ha pasado Te lo cuento Dime que no te puedo seguir al ritmo Que estoy con el tobillo en la mierda Un momento Déjame aquí Nos ponemos aquí a la izquierda Y te pongo todo tranquilo Pero si yo te Aquí, aquí Ponte aquí, ponte aquí Oh, la, la A ver Te cuento Tú fuma, tío Sí, fuma, ¿no? Hermano, si me ha visto fumarme un petardo allí Pero un momento Te va a fumar un cigarro de esto de mierda ¿Quieres un petardo o no? Te lo he dado antes, bro Fúmatelo, fúmatelo Te lo he dado Te lo he dado allí Te lo he dado allí en comisaría No, bro Vaya más que el L me he hecho Oh, la, la Hace la mierda buena de Malacá No vea cómo No vea cómo entra esto, ¿sabes? Uf Uy, mira cómo huele Ah, polen del bueno Del riquito Del chocolate bueno Que llega a Francia Hermano, mi contacto directo aquí El Jaquín Oh, la, la Como suena esto Me está entrando la alegría Me voy a empezar a partir el culo aquí, ¿eh? Me parto el culo Me parto el culo contigo, ¿eh? Ah, ah, ah Ah, me estoy partiendo el culo Ah, ah, ah Hermano, no me hiciste súper rápido Yo que como me fumo Ciento u ocho al día Para mí esto es como beberme Una botella de agua en jarón, ¿sabes? Más o menos igual Ah, me parto el culo No escucha la policía Eso me para, para, para Un segundo, hermano Te cuento una cosa, hermano Casi nos matan Así, sinceramente Entre tú y yo Me va a contar lo que ha pasado O si quieres morimos aquí Y nos duramos en Marbella un día Lo que tú quieras Sí, yo te cuento Perdona que te dé la espalda, tío Pero llevo un ciego en lo alto No te preocupes, bro Yo lo entiendo Yo estoy acostumbrado, ¿sabes? Sí Tío, yo Haberte llamado a ti Quería salir a Francia No me dejan por el COVID Y tú eres un abogado de mierda Vale, eso lo hemos solucionado ya Y me iba a ir al casino A evadirme de mis penas Y ha venido la puta mafia Y me ha llevado Me ha dicho que era la seguridad Me ha dicho Salte que no te hemos cacheado aquí en la entrada Y me ha llevado Me ha llevado Me ha dicho Tú eres amigo de Quique Montilla Y hermano, ya Lo que mal lo sabes Me he tirado media hora ahí Esperándote Hijo de puta Que no llegaba Estaba ahí Con los brazos en alto Que poco más me da Una tendinitien En vano Pero escúchame A mí me va a echar la culpa Si me han traído en un todo Torreno 4x4 16 Y han tardado lo que han tardado ¿Sabes? Si es que hemos tirado Por el camino de Coim Por lo menos me ha quitado Por lo menos ya no Vaya petardo Ese no te lo he dado yo Ese es bueno Ese es de los buenos Bastísimo, bro Pero si es más largo Que... Eh... Que Pabugazo Sí, bueno Está en la chusta ya Pero... Y sí ¿Tú qué mierda has hecho, tío? Yo ya me lo... Es que yo qué mierda he hecho Yo estaba con la Kylie Pescando, ¿sabes? Estaba a punto, hermano De liarme con ella A punto A punto A puntito, hermano La tenía a punto de caramelo ¿Tú sabes la Vivardi? La de irte en el coche Que te deje el... La clásica La clásica, hermano La que te deje en tu coche Y le mete boca Antes de bajarte Hombre, claro Eso nace de Francia Que te va a bajar del coche Le da dos besos Y en vez de darle dos besos Le da... Le mete boca Le mete la push Le mete la push Le mete todo el liquidum Hasta el fondo Hasta la campanilla ¿Vale? Como en el Assassin's Creed Como en el Assassin's Creed Uno cuando sube a la atalaya Por lo mismo Y justo cuando pasa eso, hermano Hay un perro Viene un perro Lo atropellan Lo tenemos que llevar al hospital Me secuestran en el hospital Un movidón, bro Dios mío ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tú te vas a dejar de... Hermano, deja de fumar Fuera coña Deja de fumar ¡Ja, ja, ja, ja! Hermano, déjalo por... Grande Chechu Por las cinco de regalo Enorme Y gracias por los primes a todos Grande Chechu Ya está, bro Vámonos, anda Vamos Escúchame, ¿quiere que nos pasemos por la farmacia Y te pillo un paracetamol? Sí, 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 tío Tengo un dolor en el talón de Aquiles Que no vea Me cago en mi puta madre Voy a llevar un taxi, ¿vale? Para que nos recoa Sí, 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 llámalo Es bonita la ciudad, en verdad, ¿eh? ¿Te gusta o qué? Sí, 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 es bonita Mira, alguna ¿Qué es lo que más te gusta de Marbella? Gracias por los primes a todos, de verdad A ver, domado, que mira cómo está la carretera Candy Sack, ¿sabes? La del Vice City Mucha Marbella... Hermano, la Ana Mula La Ana Mula de los cojones Que no ha faltado esto, ella Y la Oña Y el otro No sé quién más ha sido Pero eso fue en Girola La Ana Mula de Fuenjirola, tío Esto es de... Tú no sé cómo controla, ¿no? Para ser de París Hermano Tú no sabes cuánto tiempo Vengo yo Navegando aquí Yo soy el puto amo de aquí ¿Te enteras? Sí, sí, ya te veo Parece el camarero De aquí Yo parezco tonto, pero... Parece el camarero de la Rosuela Los Pacos Ja, 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 ja Yo he comido ahí Ese come el buen lagarto El lagarto No ve Y yo, no ve Tú y yo vamos a ser mejor amigos Te lo digo El lagarto con patata Hasta que te cagan la Rosuela Lagarto ibérico Mortal, hermano Mortalísimo Vaya zapatito, ¿no? ¿Me los dejas? Tío, tío Quique, que ya nos conocemos, ¿eh? Ah, perdón, bro Me sale solo Me sale Que vengo de un barrio Difícil de París Me sale solo, tío Tú y yo en verdad Podríamos sacar una marca Algo de eso algún día Si somos colegas Hombre Estoy abierto a los negocios Perfecto, bro Escúchame, no viene nadie Porque no trabaja Vamos a ver ¿Qué hacemos? Llamo al catalán Si nos recoge Llámalo, llámalo Por favor Mira, vamos a hablar Con ese que está ahí Lo sentimos El teléfono al que llama Está apagado Fuera de cobertura Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Hostia! ¡Tu puta madre! Hermano, ¿sabés? ¡Oh, lala! ¡Oh, lala! ¡Es que me estás diciendo encima! ¡Que te calles! Cuidado, cuidado, cuidado Me cago en la puta Tu puta madre, bro Y todo Todo por venir a hablar con este tío Hermano, hermano Vaya mala leche ¡Deja de pegarle! Es que es una vieja Me han atropellado Vieja, me han atropellado Por tu culpa Me cago en la puta ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Va a ser un día difícil La mierda Esa encima ¿Qué se está haciendo? ¿La tonta o qué? ¡Levántate, hombre! Te he pegado un empujón En el coño Hermano, Zahelado Te lo digo Tú tienes raza, ¿eh? Tú tienes coraje Vámonos, hermano Que la va a acabar liando Vámonos, anda Se hace solo, ¿no? Así Al final no pilla Al final no pilla Al final por lo visto Nada, está bueno ¿Han cancelado la fiesta En el superestad? Sí, un padre Porque la estaban preparando En aquel final Así que nada pilla Vaya panda, hijos de puta Escúchame, estoy aquí Con mi colega Cristiano Me ve que nos vamos a fumar Un petardaco No hemos fumado ya uno Pero viene otro ¿Tú dónde estás? ¿Andónde? 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 Por al lado de la comisaría, bro Si no tenemos coche Estamos esperando Llamando taxi Nadie trabaja Pues yo tengo coche Ubicación y nos recoge Venga, estoy llegando Venga, bro Te presento un colega mío Ahora, se llama Ocelito Tiene 12 años Y fuma más peta Que tú y yo Valiente gente que hay aquí Marbella Está todo lleno de mierda Te digo una cosa Una preguntilla ¿Tu objetivo aquí cuál es? O sea, tu objetivo Salir aquí en verdad Porque tú quieres irte a Francia ¿No? Sí, tío A ver Yo quiero salir Yo quiero salir A ver Marbella me gusta mucho Yo veraneo aquí Si me tengo que quedar un poco Pues me he quitado un poco Tú sabes Yo tengo mi negocio aquí también ¿Y si no? Sabes a lo que me refiero, ¿no? Eh, ¿quién es esto? Ah, este es Ocelito Salir, salir Yo con la gilipollas esa No me subo Así te lo digo Está pegando el llantazo, ¿eh? Porque la hija de la gran puta Esta me ha robado mil euros Del bolsillo en el hospital Tengo una enfermedad, niño Tengo una enfermedad Pues agárrame la cartera Agárrame el burto de abajo Si quieres No te jode Yo que me muera Te rollo Esta me está hablando Como un poco de respeto Así que no te rayes Yo te lo devuelvo ahora Ampare No, si le metí Le metí dos más cais Se lo coís Es mentira Se lo devorví yo Me dio pena Me dio pena Y se lo devorví Me dio pena Dice la paliza que le metí Me dais peine Y por eso te lo devorví, niño Hermano Eso digo yo Tú de la camisa blanca ¿Qué eres, niño? Va muy guapo, cojones ¿Pase, Baskin? Soy este pedido aquí Soy colega de... Soy colega de Kike ¿Qué pasa? Ah, nada, piso Ahí está Para saberlo, ¿eh? Hombre ¿Qué franchuti? ¿Qué franchuti? Una cosa Es de París, hermano Ah, tú eres de los que inventaron la tortilla francesa No, pare Vamos, vamos, vamos Cuidado que te enganchan Cuidado que te engancho Divertito, vamos Venga, por decopiloto, hermano Del tirón Vamos, ale, ale Que le den por culo a la vieja Niño, de la tu abuelas Tu abuelas está mal A que la atropellen Ahora, a ver A adelgazar, a adelgazar A chuparla A ver si así de atropear Tú no eres carterista Venga, corre Corre No eres carterista Ahí, ahí Qué caprónes Venga, poquito a poco Poquito a poco Uno, dos Uno, dos Qué caprónes Niño Mira la liga puta Ocelito, ocelito Hasta aquí Hasta los arbeloas Esto, hasta aquí Hasta aquí Y yo, para esta mayo grande Con retela No llegas No llegas con el coño Sultado Discúlzame Escúlzame La última vez que tú me haces eso Que me voy a cagar ya En tolla ¿Eh? Por tantito Esto te pasa por ir robando a la gente Yo tengo cuidado, par Ahí, asomando la cabeza Hasta que te dé Un perdigonazo De una caca De una gaviota Y yo, se te va a pegar el mosquito En la gafa, bro No va a venir Ah, el niño este Ah ¿Cómo te llamo, par Eh? Omelete ¿Cómo? Omelete José ¿Eh? ¿Qué me has dicho? Sí, sí Omelete ¿Cómo? Omeleto Yo no me entero ni Y yo, se llama Cristian Se llama Cristian Omelete, bro Que es Cristian Tortilla En español Que sabéis Muy poco idioma No habéis hecho los cursos De 2021-22 Yo me quedé en los cuadernos fantillanos Omelete Yo tenía Que feo el nombre Yo te lo podía poner en español Yo tenía los cuadernillos rubios Y lo que hacía era liarme los petardos Con la hoja Bien hecho, bien hecho Yo lo rellenaba con césped Mira, mira a Cristian Parece una petina de quesho Escúchame, escúchame Escúchame Dime a un paro ¿Qué edad hay aquí para sacarse el carneto? ¿Cómo dice? No sé No te entiendo Ah, el carnet de conducir Aquí para que te vas a sacar el carnet de conducir Aquí todos somos unos delincuentes ¿Ale? Oh, Marbella ¿Qué haces, hermano? ¿Estás caído? ¿Ustedes nos la boquita de fuego? Felito, hermano Que atropella el de la UEFA, tío Perdón, PiquiBlinder Perdón, PiquiBlinder Perdón, Pichia Perdón, Pichia Perdón, PiquiBlinder Que no te he visto, Pichia Ay, pero ¿Pero a quién ibas conduciendo? El niño El niño, el niño, el niño Pero no tienes edad para conducir Hostia La hostia que se ha llevado Mira cómo tiene la caga Edad no, pero cabeza tiene Para conducir, ¿sabes? ¿Qué te ha pasado en la cara? ¿Qué pasa el de Batman? He tenido un accidente ¿El de mi polla en tu frente? No Nadie Ha explicado, eh No ha explicado Hostia, la Isabel, hermano Se viene Me está llamando tú Me está llamando Te la he colado, eh Te la he colado Callarse que no oigo a la Isabel Me cago en mis muertos Isabel, te voy a comer Coño, ¿dónde estás? Yo sé que te la voy a comer ¿Tú no sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira dónde estábamos Estabamos en jornadas de puertas abiertas y han activado el protocolo a la policía. Estamos buscando qué es lo que ha pasado, porque nos han dejado el coche a cargo. Qué habla, hermana. Digo, una movida. Pásame ubicación y nos ponemos todos de servicio. En el casino estamos. Pues para allá que vamos. Venga, ir preparándonos. ¿Qué? Esto es para el niño… ¡Hijo de puta! ¡Dame los 40 egos! ¡Dámonos! ¿Qué la robó otra vez? ¿Qué la robó mi colega, hermano? ¿Qué la robó mi colega o qué? ¿Qué? ¿Las 40 egos o no? ¡Tranquilo, pisa, tranquilo! Niño, te han dado, ¿no? Señores, francés. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay! Lo que coja lo repartimos a media hora. Ahora me va a dar dinero. Usted me ha ofendido, exijo una satisfacción. ¡Perdone, perdone, tío! No quería problema, mira. Me cago con Dios. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Mira, eh… Soy de una revista de Francia. Espérate, que yo para satisfacción… De hecho, una foto y salen… Señores, ¿se puede saber qué está haciendo? ¿De qué? ¿Qué está haciendo? Porque me ha metido la mano en mi bolsillo y me ha robado la cartel. Eh, compañero, tenías en el bolsillo de atrás una abertura. Y te lo he… Ajá. Devuélvamelo inmediatamente. Espérate, que me está llamando… Aquí se solucionará la cosa con violencia. He dicho que lo devuelva inmediatamente, señor. Quiero tener que recurrir a… Con violencia, con violencia, niño. Este parece el de Batman. ¿Habéis visto Batman, vosotros? ¿Habéis visto Batman? ¿Qué va? ¿Batman? Escúchame. Espejé. Espérate, espérate. Me estoy rayando con las bofes. Espejé absolutamente igual que haya un vehículo ahí. No espejé porque yo no he hecho el DOO. Podría haber hecho el DOO de se daría cuenta y ni siquiera lo he hecho. Entonces, en verdad, sí, debería devolvérselo, ¿no? Vamos a devolvérselo. ¿Cuánto era? ¿140? ¡Sí tiene, niña! ¡Sí tiene, niña! ¡Sí tiene, no le das un rayo! Calladse un segundo, bro. Te voy a dar eso, ¿vale? Ya está, ya está. No te preocupes. ¿80? El lío puta, el Quique, tiene la misma barbilla que el de Padre Familia. Tiene dos cojones ahí puestos. Abre la barbilla, lío puta. ¡Quique! Los dos cojones se lo puede preguntar esta. Acha de migueles, señores. ¿Cómo? Nada, bro, que ya nos vemos. Vámonos, te entiendes, picha. Mira desde la gorrilla el tonto. Ven para atrás, ya. Joder. ¿Qué pasa, guapa? Niño, tú no sabes la que ha pasado, Joselito. Ya que ha pasado. No sabéis, escúchame, Quique, ven para acá, que os voy a explicar. Te voy. ¿Qué coño? Tienes que lavarte la carita. Lávatela. ¿Sabéis, eh? Escúchame, vosotros no sabéis la movida. ¡Vosotros en el coche, hombre! Escúchame, resulta que estábamos entre puertas abiertas las Arias y yo. Y de buena primera dice el Pachi, hay un 10-4, hay un 10-4. Y claro, yo me he puesto el coño que parecía un gato. Pues resulta que había un tiroteo. Un tiroteo y de repente… ¿Un qué? Un tiro… ¡Un tiroteo! ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Coño, un tiroteo! ¡Pistola para arriba y para abajo! Es que como que te estoy escupiendo. Pues bueno, resulta que había un tiroteo en los túneles subterráneos que están aquí debajo. ¿Quién es Timoteo? ¿Quién es Timoteo? ¿No me he enterado? El Timotei es el tinte que me he hecho yo las raíces del papel del coño, hijo de puta. Escúchame, que había un tiroteo y resulta que han activado el código GEO y todo. Entonces, nosotros seguimos de servicio y aquí estamos. Y yo los GEO son los zapatos esos para que no te cuelan los pies, ¿no? ¿Yo qué sé? Yo los llevo, yo los llevo. ¿Esos son GEO, bro? A mí no contestaré, el doblez. ¿Cómo es? Ni idea. Ah… Total, que tenemos un coche de la policía. ¿Ah, sí? ¿Es el vuestro? Sí, es mío. Soy agente especial, Isabel. ¿En serio? Y dejo nada de puertas abiertas. ¿Pero tú sabes dónde tú lo haces coche? Pues claro, coño, pues si lo traigo yo. Espérate, que la red se está lavando la carita y vamos a ir ahora a investigar. Ah, a ver, a ver. La madre que me parió, guapísimo. Que yo veía un montón el de TXIVEKONO, compadre. Yo soy una pila, ¿eh? Hermano, yo me he tragado las cuatro temporadas de Alerta Cobra. Entre peta y peta. Alerta Cobra, capítulo 1, capítulo 2. A ver, pues ya está, tenemos todas las plazas cubiertas. Perfecto. Estamos estudiados, ¿eh? Abuela, para no meter problemas. En Alerta Cobra se mueren todos los protagonistas. Pero porque yo ya he firmado los papeles y estoy de puertas abiertas. Me cago en tu puta madre. ¿Quién ha hecho el spoiler? ¿Quién ha hecho el spoiler, bro? El del pelo roza, el del pelo roza. El del pelo roza, el tito, el tito. Hermano, hermano, a ti te parece normal eso, bro. Tú eres el que cuando hay ataque a los titanes lo ponen en Twitter, lo que pasa, ¿no? Sí, yo no había hablado. Oye, ataques de los titanes, eso me lo tengo que ver yo. Como hagáis un spoiler, me cago en vuestros muertos. Escúchame, escúchame. Quique, 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 era el típico que veía Juego de Tronos y lo decía en Twitter, es gilipollas. Sí, sí. Ay, qué pena, cuando mueren no sé quién. Gilipollas, bro. Ay, el cuervo de Dios, el paralítico. Ay, yo no he hablado. Niño, apretamos la vida. Isabela, te necesito. Ah, sí. Nini, tú no sabrías la movida, cariño. Isabela, te necesito ahora mismo. ¿Qué te pasa? A ver, ven con nosotros, chico. Un momento, ven por aquí, Charlie, Cristian. Charlie, ah. Quique, un ibuprofeno, tío, que soy la mierda. Vale, pues nos podemos acercar al hospital, que está allí, y pillamos el ibuprofeno. Vamos, si quieres voy yo, eh, pero... No, no, vamos, vamos, te acompaño. ¿Sí? Sí, sí, mira, bro, bof, 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 mira a tu izquierda, bro, mira a tu izquierda. ¿Qué ves? ¿Por qué? Ah, Dios mío. Está solo de mí. Quique, Quique. Bro, dile algo, bro. La cagaba del moño y le reventaba el coño. No, no, no. Esa tiene 16 años. Hermano, esa no, esa no. La rubia, la rubia. La rubia. Gracias, es que... Nada, me voy a irme a un barco, porque me han invitado luego. La rubia, bro, la rubia con el zueta, toda la otra. La rubia, vale. La de la escoleta, ¿no? ¿Tú quieres ver cómo entra en acción un francés? Pues ahora luego, pues es que... Dale, bro, te sigo. Te camelo y te sigo y te cubro. Te camelo y te cubro, te lo digo. Sí, sí, sí. Te cubro, bro. Isabel. Isabel. Sí, la verdad. No tengo nada, no tengo nada. Así que nada, pues... Todavía sigo de servicio, ¿eh? Vale, vale, pues espérate. Estoy a tope. Es que es lo que pasa. Vale, vaya. ¡Hombre, la rubia más guapa de todo el casino! Gracias, pero Sidney o Castaña. Hola, ¿qué tal? Ah, se decías a ella. No, a ti no, hombre. A esa, a esa chica. Kike, ya me estás haciendo sombra. Kike, mira cómo se liga en Francia. Estoy aprendiendo, bro. Toma nota. Aprende, aprende. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Nos conocíamos de antes? Eso es lo que me gustaría a mí. Ja, ja, ja. Rubia 78% natural. Pues ponte la cola, chau. ¿Qué te parece? Mira, no, te digo sinceramente si rodeos. Ah, he pasado por al lado y me he quedado prendado. Digo, a esta mujer la tengo que invitar un vino y una crepe con Nutella. ¿Qué te parece? Una crepe con Nutella. Yo no puedo. Es que los azúcares, mi cuerpo no me permite. La crepe con Nutella. Cuidado. Olala. ¿Qué pasa, Arisa? Olala. ¿Por qué miras con esa cara? Olala, Kike. Kike. Bro, bro. Me ha hechazado una jeb. Bro, así no es, bro. Así no es. Te voy a enseñar. Olala. Perdón. No, no, no te hagas la víctima. Hermano, no te hagas la víctima. Eso no se suele hacer. Eso no se hace, bro. Que me gabe que me pasa, eh. Te lo sigo. No te hagas la víctima, bro. Rubio, una cosa. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Mira, tengo un problema en el móvil muy gordo, ¿vale? Es lo que viene a hacer en la agenda. Se me acaba de romper entera. A ver. Espérate. Voy a necesitar tu número. ¿Para qué? Para que se me arregle. ¿Pardón? ¿Pardón? ¿Qué está pasando aquí, Kike? ¿Tú me suenas de algo? ¡Oh, mon Dieu! Hermano, no me peguen un guantazo ante la niña. Dime qué. Así del Instagram, ¿no? O del TikTok, algo de eso. Te he visto en algún lado, ¿no? O sea, tú. ¿Te he visto en algún cartel? Ah, jeje. Soy del cartel de niña, efectivamente. Soy yo. ¿Y por qué no me has llamado? Claro que soy famoso, hija. Tengo concierto. Concierto con mi primo Juanillo. Los dioses. 27 de abril. Ah, ¿sois cantantes? 27 de abril mañana, coño. Joder, qué gasolina. Pues mañana no, mañana no puedo. ¿Abuela? Otro día. Mañana no. Yo pensaba que me vas a invitar a tu concierto. Hombre, claro que te invito. ¿Tú qué quieres? ¿Un pase vips? ¿Y un pase para vips? ¿Y nos tomamos allí un menú de estos de las pizzas cuadradas del vips? ¿Sabes lo que te digo? Hermano, no. Que se te hace un mazacote en el esófago. Escúchame, bro. No te como un roco, así te lo digo. Pues no sé, a lo que me quieras invitar, ¿no? ¿Lo has visto, bro? Qué fácil, ¿eh? Esto es una mierda. Hay que tener labia y tratar a la gente bien, hermano. Unas tiesas, tío. Hay que tratar a la gente bien, bro. Así se hacen las cosas. Que si... ¿Tu nombre, eh? Perdona. Yo soy Kitty. Kitty, Quique. Bof, Kitty, Quique. Ah, pegáis, ¿eh? Pegáis. Claro. Bendiciones. Doble K. ¿Y te llevas cómo? Quique. Quique Montilla. Uy, pues hacemos juego, ¿eh? Casi con el nombre. Hacemos juego con el nombre, con las caderas y con todo eso. Kitty, Quique. Quique, Kitty. Me encanta. Quique, Kitty, Quique. Vale, ya no hay más posibilidades, la verdad. Quique, sí. O un Quique también. ¿Ha visto? Bueno, Cristiano Mele. Cristiano Mele, ¿ha visto? Sí, sí, sí. Te estoy viendo, ¿eh? Pues cuando es un Quique, ¿sabes? Bueno, a ver, es un poco rápido, es un poco rápido. No, no. Señora. Después de cena. Señora, de los talones. Señorita, señorita. De los talones. A la punta de la cabeza, te comía entera de una pieza. Jala, jaja, jaja. ¿Tienes...? ¿Lo conoce este tipo? Es uno de mis clientes. ¿Tu cliente? Yo es que soy abogado. ¿Pero no es cantante? Abogado y cantante. ¿A su servicio? Abogado y cantante. Abogado, cantante y cazador de bogavante. O sea, que eres un chico muy versátil, ¿no? Muy versátil. ¿Qué quieres, hermano? Dile, si tienes una amiga, paga a mí. Vale, cállate. Kitty. Dime. ¿Tú no tendrás una amiga que conozca, que le molen los franceses? Mira, mira los tenis jeos que lleva, para que no le vuelan los pies. Tiene toda la pinta de un camarero, pero es muy buena gente. No, hombre, no hace falta, ¿eh? No hace falta, hombre. Pues quítale la mano de ahí. Pues tengo alguna amiga, pero no sé si está ahora mismo trabajando. ¿Qué está haciendo? Le puedo enviar un mensaje si quieres. ¿Trabajando de qué? Y es abogada tan bien como tú, ¿no la conoces? Hola, la abogada. Abogada de verdad, ¿no? Hombre, sí, claro. Hola, la presentámela. Presentámela. Quedamos los cuatro, hacemos un 2 para 2. O sea, 2 para 2 cenando en la tagliatela, ¿vale? Lo hacemos. Ah, vale, me apunto a la cena, vale. Venga, un 2 para 12 viene, bro. ¡Bof! Vale, pues, llámala, llámala. ¡Bof! ¡Bof! Voy a enviarle un mensaje a ver qué me dice. Mándale un mensaje. ¡Bof! 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 ¡Coño, coño! Este plan me gusta, ¿eh? A qué decir, hermano. ¿A ti qué te gusta más? ¿Taco, vergo y con la tagliatela? Es que para la tagliatela hay que reservar, ¿sabes? Pues habrá que reservar, ¿no? Pues reservamos. Yo por ti lo que tú quieras, bebé. Vamos, bebé, a llamar rápido. Hola, la. Lo que eso es que me ha pasado en este día... Agente especial, Jocelito. Al coche. Isabel, ¿qué haces? Agente especial, Aries. Sí, mira, para cenar esta noche. Somos seis. Dos tías, dos tíos y mis dos cojones. Vale, no hay media. A nombre de Quique. Venga. Gracias. Agente especial, escuchadme. Ya está reservado. Que vamos de misión. Después nos vemos. Cabemos todos atrás, ¿no? En plan... ¿Cómo te quieres? ¿Quién quiere montarse en una misión especial? Venga. Pues cabemos todos. Cabemos con el maletero, al maletero, al maletero. Al maletero, al maletero. Todo el mundo que se quiera venir, al maletero. Roleando solo, ¿eh? Ya esto es de enfermo, tío. Estoy fuerte de la cabeza. Hermano, ya he reservado la tagliatela. Hermano, tengo que decirte una cosa, ¿eh? Eres el puto amo, tío. Hermano, me sale solo. ¿Viene con la otra? ¿Viene con la otra? Van a venir las dos. Y si no vienen las dos, yo llamo a otra. No te preocupes. Bof. 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 Oh, la, la, la. Me gusta ese plan. Joder. Hermano, una cosa. Quique, me voy a dar dimisión especial. ¿Te vienes? ¿Dónde? Vamos a buscar a la maleante. Eso no es mi codo, Kitty, lo siento. Yo, estáis todos autorizados por Isabel. Ah, pero ven. ¿Tienes, Kiki? Eh, ven, ven. Cristian, que la Kitty se ha montado aquí también. Nos van a llevar a la tagliatela. ¡Oh, cómete! ¡Que te cojas! ¡Que te cojas, niña! Una cosa. Tengo reserva. Tengo reserva en la tagliatela. No hay media. Ah, bueno, yo te llevo. No te preocupes. Anda, pero si es Kika. Adivínate que no me ingresa bien. Niño, bátate. Me cago en mis muertos, niña. Échate vallá. Niña, échate vallá. Adiós, niño. Me cago en la puta canapa de otra. Cógeme, Ari. Niña, quita la coleta, que no veo. Ariel. Ariel, me están metiendo un pie en el ojo, eh. Ariel, ¿puedes coger a la tita Trini? Niña, es que igual es fuerte que trae. Oh, hotelito. Algunos, venga. Chame, que tenemos que ir a los túneles, eh. Pero tened cuidado, que salen cosas. Isabel, tú conoces bien. Es un poco de puta madre. Trini. Trini. Ah, ah, vestir que la banda del Triángulo de Segurita. Venga, chico, montaros. Niña, mette atrás. Vente el maletero, Mariel. A ver si es padre por mañana. Hermano, cuando se abra esto va a parecer una piñata, a ver. Venga, nos vamos. Venga, agentes especiales. Unidad especial. Vamos, vamos, tío. Pero ¿cuánto vamos a quedar? ¿7, 8? Niño, niño. Por lo menos. Va a parecer una piñata de fin. Isabel, Isabel, pon la alarma. Pon la alarma, que parecemos un happy hipo. Viva nuestro conductor. Vamos, niña, vamos. Vamos a atrapa los túneles. Hay que mirar los túneles. Cuidado con las curvas. Estamos mirando el codo de alguien. Si vemos un maleante, le pegamos. Se me va a pinchar a silicona. Luego pinchamos otra cosa, Kitty. Los túneles no sé dónde están, Joselito. Yo sé que están por aquí. Yo sé dónde están. Un poco pejeps. Sí. ¿Venga, venga, venga, venga? Autorizado agente ojecerito para conducción. Si está la Mari Carmen aquí, Joselano, mira de atrás. O sea, esto es PG en forasteros. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No te acuerdas? Esto en forasteros es PG. Pero recordad que estamos en Marbella, ¿sabes? ¿Tienes tu negocio? Y aquí esto es más para pasárselo bien, hacer tonto. Como si fuese esto una parodia, una película parodia americana o algo así. ¿Me entiendes? En forasteros, en Despistado, en Spain RP, esto sí sería PG. Pero aquí, bueno, se permiten estas cosas, ¿sabes? No pasa nada. No, no, y yo no voy a bajar. Hermano, 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 hermano. Tenemos un 10-4 en los túneles, vamos a mirarlo. Por aquí, Joselito, creo que irá, para bajar. Hermano, ¿quién coño se ha pedido en el maletego? 200. ¡Sanato! ¡Qué mal honor! ¿El niño quizás? ¡Ah, no! Que digo que no os amarguéis, o sea, no estéis pensando todo el rato viendo esto, porque, por ejemplo, el otro día leí a alguien diciendo que cuando vinieron a tirotearnos, yo cuando escapé me atropelló un coche y me levanté, ¿sabes? Y gente en plan, y yo te han pegado una hostia con el coche y te levantas. No, hermano, si quieres, simulo que me han fracturado la tibia, me tiro dos semanas de juego real, dos semanas, con una escallola tirada en mi cama y no juego. Hermano, por Dios, ¿sabes lo que te digo? Que quiero decir, hasta cierto punto, sí, se rolean algunos golpes, algunas cosas, pero es que si no, si quieres, hermano, me pongo una escallola dos semanas y me tumo en mi cama mientras como risqueto y veo el sálvame. Y yo, habrá que jugar, ¿sabes lo que te digo? Es normal. Aquí vamos a gente especiales. Vale. Dime, va a tope, va a tope, doscientos. No, no, no. ¿Y sabes qué estamos, ¿tu coño por dentro? El mío está un poquito más seco. Porque aquí, ¿cómo te lo conoces? Madre mía, ¿qué quieres eso? Grande, Arce, muchas gracias, tío. Madre mía, ¿qué es, Sampare? ¿Eh? Soy de arcana fácil. Aquí, vayate, que voy a contestarme con el centro. Aquí unidad de especial Isabel con refuerzo. Los túneles parece que están limpios. Con refuerzo no, para ellos. Hombre, muy limpio no está esto, ¿eh? Somos la Avengers. Dime. Los túneles están limpios. ¡Uy! ¡Mira, que ya! ¡Ay! ¿Quién me está hablando? Como me saca el payaso ese de la alcantarilla, yo me cago, ¿eh? ¡Pues una agua, aquí! ¡Oh, Dios, el de ir! ¿Quién me está hablando, hermano? Me estoy asustando y todo, coño. ¡Kitty! ¿Quién está diciendo Kitty? ¡Oh! Tienes una compresa. Creo que me ha bajado la regla. ¡La otra! Eh... Bro, bro, frena, bro. Frena, bro. Ahora te doy un tapas. Bro, frena. Bro, frena. Me estoy rayando, frena. Frena que me rayo. Me rayo en tres, dos. No pasa nada, Kike, coño. Hermano, hermano, la niña de las coletas. La niña, quita. Hermano. Duérmete. Hermano, hermano, te digo una cosa. Bro, te digo una cosa. Me tumbo ahí a tomar zoquitando a la niña de las coletas. El maletero que me está rachando. Que tiene 16 años. Está más salida que el picón a plancha. ¡Sacala de ahí! ¡Qué de eso, niña! ¡Qué de eso, niña! ¡Montate conmigo, Kiko! ¡Montate aquí, Kiko! ¿Número desconocido? ¿Esto quién es? ¿El payaso te llama? Me han corgado. ¿Quién te está llamando? No sé, me ha corgado. Me subo aquí de copiloto. Por favor, súbete tú, Isabel, con tu sobrina. Me está dando miedo, ¿eh? ¿Quién es el de la gorra con gafas? Yo no lo conozco. ¡Me cago en tu puta madreabuela, hija de la gran puta! Era Fedor, era Fedor. ¡Me mamá, Wax! ¡Ay, qué miedo, niño! Yo vi una película que se llamaba La Yookwook y La Mardición era igual. ¡Ay, Dios mío! La Mardición de La Yookwook. La Mardición de La Yookwook. Aquí unidad especial de Isabel. Los túneles están limpios. Esto pa es una mamorro de World of Warcraft, eh. ¿Del qué? ¡Oh, Dios mío! ¡De World of Warcraft! Ocelito, ten cuidado con el coche, que tenemos que devolverlo como estaría limpio. Bueno, muy limpio, eh. Ay, pues muy limpio igual no está. Que sí. Mira, por aquí, por la derecha. Aquí detrás, al menos, está más guarro. Vamos, vamos. Escúchame, esto parece el Cervo Marina en construcción. Escúchame, como no vayáis con cuidado, se me está clavando la prótesis de Isabel en la cadera. No es la prótesis. Ah, bueno, que yo no estoy atrás. Está limpio. ¡Ah, no, no, no! ¡Eso de puta! ¡Eso de puta! ¡Eso de puta! ¡Eso de puta! ¡Ay, tira de para delante! ¡Que me he cagado vivo! ¡Eso que ha sido! ¡Eso que ha sido! ¡Eso que ha sido! ¡Eso que ha sido! ¡Me cago con Dios! ¡Ay, tira de para delante! ¡Ay, qué miedo! ¡Eso era el Pennywise! ¡Eso era el Pennywise! ¿Qué ha sido eso, mi puto? ¡Hemos gritado todo masivamente! ¡Qué susto he pasado! ¡Ay, tira de para delante! Creo que tenemos que volver a los túneles, eh, para romper la maldición. ¡Bueh! ¡Bueh! Yo no vuelvo ahí, mamón, ni a que me paguen, eh. ¡Ay, tira de para delante! ¡Bueh! ¡Bueh! Desconcolasamente. ¡No llores! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué caloma entrao para arriba, niño! Oye, por favor, que la Rufia siempre mueve la primera, de verdad. Desconcolasamente. Me dais la razón, Kitty, ves delante. Niña, niña, escúchame, vamos a ir de nuevo a la alcantarilla. Vamos a reventarlo. Hay que ir de nuevo a la alcantarilla, hay que romper la maldición. Vamos a… Pararse, pararse. Hermano, 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 hermano. Una cosilla. Me acaba de llamar un hombre que tengo que condujerle el teléfono. Me… Para, para un poquito. Es que… Puede que yo me… O sea, estoy en problema, ¿vale? Le he liado. Se me embarcó el balón en el instituto, zarté la valla y el director me quiere pegar. Entonces… Adiós. ¿Cómo? Me dejáis llamarlo un segundillo, es que… Si no… Puede que… Claro, yo… Yo no… Yo no quiero aquí… Pero llamada rapidito, eh. Pero yo no quiero aquí cortar el rollo, pero es que no me quiero morir tampoco, ¿me entiendes? Llamada rapidita, eh. No te preocupes. Pero, Quique, el payaso tiene que ver contigo. ¿Has entendido eso? Escúchame. Escúchame. Osalito, Osalito, si lo ves, la tienes que atropellar, eh. La tienes que atropellar, eh. No me zargo, eh. Yo no me zargo. ¡Y yo, y yo! ¡Y yo! Hola. Quique. Eh, dime, guapo. O sea, perdón, jefe, dígame. Quique, escúchame, por favor. Y quiero que me… Espera, voy a poner el altavoz, ¿vale? Vale. Quique. Dime. Habla. Habla. ¿Me escucháis? ¿Quién? ¿Yo? No, tú no. Ahora lo escucháis. Hola, hola. Quique hablando. Uno, dos, tres. Quique. Vale, escúchame, Quique. Esto es muy sencillo. Dime, dime… Por favor, dime la puta verdad porque estoy enfadísimo, Quique. No, no, bro, bro. ¿Me has dicho algo a la policía? Nada. Absolutamente nada, bro. Cero. Ya. Hermano, me han… Hermano, me han… Hermano. Yo qué sé, hermano. Tendrán contacto, habrá sido… Eh… Yo no les he dicho nada. Claro. Vale, Quique, escúchame. Me voy a enterar. Más te vale. Sí, yo lo sé. Tú eres como las madres, hermano. Tú le mientas… Me cago en la puta con los fantasmas, tío. De verdad, perdón, eh. Esto es como las madres, hermano. Tú a una madre no le puedes mentir porque al fin y al cabo te vas a pillar. O sea, yo le di a mi madre que no me había ido a Córdoba cuando tenía 16 años. Pillé el coche y me fui para allá yo solo. Pues a los cinco años me pilló, hermano. Cinco años, pero me acabó pillando. ¿Tú ha ido a Córdoba? Muy bien. Vale. ¿Quique, me oyes, Quique? Eh, haría un segundillo. Tiene una llamada importante. Dame casa. Perdón, perdón. Dime, dime. Vale, pero… Si no tienes nada que ocultar, estarás tranquilo. Hablamos hoy, hablamos hoy si tú quieres. Sí, sí. Buenas noches. Eh, buenas noches, Fedo. Descansa y… Para lo que sea, yo estoy aquí y tú lo sabes. Igualmente. Un beso. Vale, un beso. Me ha dicho un beso, ¿no? Vale, ya estoy bien, ya estoy bien. Pero súbete, que estoy más tenso que en el bautizo un gremlin. Espérate, espérate. Yo tengo mucho miedo, eh. Esto lo hacemos los cazafantasmas ahora. Estoy más tenso que Donaimon entrando a la AVE. Múntate. Múntate. Ve a los túneles, a los túneles. Hay que investigar. Hay que atropellarle, hay que atropellarle. ¿Cómo atropellarle? Yo no sé, pero he pegado un grito que es madre mía. La vecina tiene que estar flipando. Sí. Ay, Dios mío. ¿Qué será detrás de…? Una cosa, tenemos reserva de la tagliatera, Christian. Somos los cazafantasmas o algo, eh. Somos los cazafantasmas. Oye, mi colega, Christian, ¿dónde está? Una amiga mía me dijo que había cazafantasmaso esta tarde. Christian ha muerto. ¿Cristian? ¿Quién es Christian? ¿Quién es Christian? ¿Quién es ese hombre? Coño, Christian. ¿Christian? Hermano, la va a ir… ¡Ay, qué miedo, tía! ¡Ay, qué miedo! ¡Acusadme! 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 Métete dentro. Métete dentro. Métete dentro. Métete en los túneles. ¿Qué pasa? No, 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 no. Me estoy persona contra mal. Creo que tengo algo dentro, a ver. Ya está, ya está, ya está, ya está. Escúchame. Perdón, perdón. Ocelito, métete en los túneles. Métete en los túneles, coño. Métete en los túneles, coño. Métete en los túneles, pero tengo un cuidado. ¿Para qué vamos a los túneles? ¿Qué está pasando? Hay que matarlos. Hay que exorcizarlos. Yo vi en la película que no hay que tener miedo, pero yo estoy acojonado, eh. No baje del coche, en ningún momento baje del coche, eh. También te digo, con la pila de gente que somos, si nos vamos todos para él, nos los cargamos. Me pague. Claro, claro. Oh, por Dios, eh. Uf, hermano. Lo he bajado, ¿vale?, porque no veía tú. Tengo los cascos todos altos. Bueno, tengo los cascos todos altos. Acabo de bajar y no veía tú. Ve despacito, ve despacito. Encima el TAE. Dime, dime. Yo tengo una… Cristian, que no te… No se puede hablar. Me voy a tirar butanero, ¿vale? No se puede hablar. Niña, no me digas fácil que me vas a del coche y te doy. No tenía que decirlo. Ay, Dios mío, qué susto. Ahora no se escucha ya, pero es que entonces me quedo sordo, tío. Un poquito más despacito. Hermano, hermano, llevo media hora en el maletero, tío. Me duele el cuello. ¿Qué hacemos? Estamos todos igual, eh. No lo sé. Me duele, me duele el cuello, eh. El fisioterapeuta, ¿qué pasa? ¿Quién me lo paga? El francés, ¿qué te piensas? ¿Que lo demás estamos en una suite o qué? Está por aquí. Hay cuatro delante, eh. No he cuidado, por favor. ¿Puedo sentirlo? Yo propongo que si el tío ese, el fantasma, el porter que se pide un sacrificio, le damos al francés. ¿Y por qué? ¿Qué? Escuchadme, escuchadme. Aparcas, hostelito. Vamos a bajarnos todos y lo invocamos. Vamos a invocarlo. Vamos a invocarlo. Vamos a invocarlo. Vamos a invocarlo aquí. Aquí abajo. No tengo que bajarse al tope. Aquí, aquí mismo. Aquí, aquí mismo. Aquí, aquí, aquí. No, no, no. No, no, no. Pero si el Jesús ya ni estará, ¿no? O si está. Cuidado, cuidado, cuidado. Jódete, jódete. Por casterista, hija de puta. Eso te pasa. Te ha cagado en tu puño de la madre, eh. Te estoy cogiendo de asco, eh. ¿Sí o qué? Pues mejor que me coja de asco, bro. Porque como me coja cariño no voy a quedar asco, eh. A ver, tenéis que tener cuidado. Venga, me ha ajustado, picha. ¡Hermano, hermano! Mírala, mírala. Parece yo la cama. Me voy a acostar. Me voy a acostarme. Todo el mundo con las manos. Todo el mundo con las manos así. Tranquila, Zari, dame la mano. Cariño, tú no te separes de mí. Hermano, lo invocamos así. Nos ponemos así todo en círculo y lo invocamos. Exacto. Vamos a cantar una cancioncita. Para invocarlo. Venga. Vamos, hermoso. A ver. Que no, Zari, venga, hazlo. Tranquila. Las manos, las manos. Venga. Venga. Tinky Winky. Dizzy. Dizzy. Lala. No, no. ¿Qué estamos haciendo? Hostia, hermano. Hostia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido uno. ¿Qué ha pasado? ¿Sale al culo? No me jodas. ¿Sale? Aparece más rápido que mi primo cuando le llamo a un botellón. A ver. ¿Dónde va esa? Vale, escúchame. Acúsame. ¿Qué se oye? ¿Dónde va? ¿Dónde va esta? Niña. 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 Me quiero ir de aquí, por favor. Sal y venga, vamos. Pues tira para arriba, venga. Para arriba o para abajo. Tira para arriba. Eh, hostia, yo esto no me lo conozco, eh. Eh, yo creo que sí. Por aquí no es, eh. Se ha cagado de verdad, de verdad. Tiene que haber una salida. No, pues por aquí no. No. Hermano, es que esta chavala tendría que estar haciendo el ejercicio 6 y 7 del Warburg y la tenía aquí metía. Eh, los rubios. ¿Dónde va? Hostia. ¿Dónde va? Ah. ¿Cómo se sale de aquí, va? Hermano, está... Hermano, está bien. Me tocó pesado. Quique, tío. Poño, que se resbala eso. ¿Nos podemos ir de aquí, por favor? Ah. Mira, el otro también. Si es que... Si es que resbala, eh. Sí, sí. Se baja más rápido así, eh. Me ha gustado. Ay, coño, tenía detrás. ¿Qué, qué, qué? ¿Quién tenía yo detrás, hermano? Le meto así un bing. No tengo a nadie, no tengo a nadie. ¿Nos podemos ir de esta mierda de puto sitio? Por favor, lo pido. A ver, vamos para allá. ¿Qué? ¿Que coges el coche? ¿Yo? Sí, vámonos, por favor. ¿Pero tú qué te crees que tengo yo el mal móvil que lo llamo y aparece aquí o qué? A ver, no. Para allá no se sale. Hemos venido por el otro lado. Si queremos salir hay que ir al lado contrario. Claro. Yo he tenido un día de mierda. O sea, yo tengo ganas de pegarme a una fiesta, de salir de aquí, darme una ducha y tener una fiesta. ¿Pero esto qué? ¿Un episodio de Naruto parece esto? Vámonos. El Michael Myers estaba ahí delante. ¿Michael Myers? Michael Myers es otro. ¿Quién ha matado? Kitty, una cosa te voy a decir. Te digo una cosa, ¿vale? Y te la voy a decir bien clara. Y te lo voy a decir con todo el cariño. Vale, dime, Kiki. La reserva en la tagliatela, eh, a las nueve y media, hermana. Escúchame, ¿pero tú piensas que vamos a ir vivos de aquí? Pregunta seria. Probablemente, porque soy el kicker. Kiki siempre sale vivo de las situaciones. Si yo te contara lo que a mí me ha pasado, ¿eh? Te caerías de espaldas. Venga, a ver, fantasma. No te lo puedo contar. Espérate, que me estoy rayando ya con todas las voces todos los días. Me voy a cagar mis muertos, coño. ¿Qué ha aparecido en mi cara? ¿Qué ha aparecido en mi cara? ¿Qué ha aparecido en tu cara? Ah, mira lo que hace, colega. Y yo, ¿pero qué es mi colega? Espérame, ven, ven, ven. ¿Qué es tu colega? ¿Cómo que es tu colega? ¿Qué es mi colega? ¿Que este estudió carpintería conmigo? Sí, sí. Kiki, Kiki. ¿Qué va por ti? ¡Hermano! 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 Jesús, hijo de puta, que me quiero ir, hermano. Que me quiero ir de la alcantarilla, hermano. Dejad de aparecer, cabrón. Puto Jesús, hija. Que quiero salir de la alcantarilla, tú. Y no paras de aparecer, hermano. Yo me voy a pillar el coche. ¡Ay, el coche, hijo de puta! Vámonos, vámonos, vámonos. Corré, corre. Hay que irse, subirse. Ha sido un placer. Corre, corre. Vámonos de aquí. Señor fantasma. Ha sido un placer. Va por dentro, guillo. El Kiki cuando había dicho que iba a por ahí está cagao, eh. Vámonos. Va por Kiki, eh. Yo también creo que va por Kiki. ¡Krini! ¡Krini! ¡Aguera, aguera! Y yo, que ese, hermano, a tu abuela que le den por culo, eh. Te lo digo en serio. Bueno, bueno, bueno. Niño, bájate que no me puedo montar más atrás. ¡Me cago en el coche! Toma, le he metido un puñetazo, le he metido un puñetazo. Eso se lo ven en serio. Móntate. Y yo, que ese es Sergio, que ese es el Sergio. Estudió conmigo carpintería y no le pasé los apuntes la última vez. Ve, ve, está enfadado. ¡Krini! 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 ¡Krini sacrificio! ¡Krini! 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 Niño, bájate, que no puedo un traque, que no puedo un traque atrás, que se tiene que salir alguien de alante. Jesús, métela en el coche, si no. A ver, que alguien me coja, que alguien me coja, por favor. Yo, ahora, Arié, ahora no puedo, Arié. ¡Arié, la Arié, la Arié! Que alguien me coja. ¡Que se la lleven, Arié! ¡Que se la lleven, Arié! Bueno, pues dos sacrificios, vámonos, ¿no? ¿Y yo, queréis un back auto? ¿Hacemos un back auto o qué? Que no, no. Para, para. Venga, vámonos ya de aquí, por dios de los túneles. Hermano, subirse ya, por favor. Tú, subirse ya, por favor. Ah, por favor, ¿qué querías decir? ¡Coselita, me podría sujetar! ¡No, no, paso, paso! Pero bueno, venga con la puta. Se la lleva, toma por culo. Trini, sube, sube, Trini. ¡Vamos, vamos! El puto Jesús, hermano. Pues nada, ya, el sacrificio está hecho, empadame. Isabel, corre, por favor, ¿eh? Te mete montando. Viña, vale, ya está, o no? púchame el fantasma no veía cida por culo a ver más largo que la temporada 2 de oliver y benji que se han llevado a la otra y no la hemos recogido no pasa nada ahora va a venir como como la de la equis min con poder especial a quien se han llevado primo a la 10 ah bueno 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 pues ya está era el sacrificio hermano me vaya me vaya a decir cuidado cuando ha venido aquí el mike que está mike towers aparecerse no de la cara odio dios yo tengo que decir una cosa miguel torres hombre esto hay que devolverlo hermano está feo la verdad vamos a la comisaría lo devolvemos me la marca ahí por favor en el tonto que que me estaba diciendo eso salí escúchame no vea si me habla hermana tiene 16 años que no podemos cenar tú y yo prima que te calle yo y arranque por favor me cago en la puta la niña porque le he gustado yo hermano mira que hay gente bro tiene 16 pero en 3 4 5 añitos me habla hermano no te hermano esto esto que es y yo el chorro esto esto el chorro no todo de navi me están llamando pero yo ven a vi si vaya cuánto más tiempo que pasa dónde está estoy vagueado es que no hemos quedado sin coche que tal como que está en el túnel para mí me voy a por ti te escuchamos cedito voy a por ti hermano y para eliminar pruebas no sería para eliminar pruebas no sería menos tirar coche al agua tenemos que ir a tenemos que ir al tuna por área que está perdida un momento se acaba de romper señores señores empujar 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 la vaca empujar la vaca vamos 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 para dentro vamos para dentro no se puede mover hermano tiembla más que el falla de la izabe pero para raro y si lo dejamos que en verdad tampoco aquí no va a poner nadie aquí está bien aquí está bien verdad aquí está bien vámonos guapísimo está que leate el aso que cristian que me he puesto las chanclas hoy de verdad ale 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 está aquí letelo vamos kiti dime kiki por qué suena las lucecitas ahora guárdate la navada hermano que está nervioso que es joder mira me da igual te lo juro que suene lo que tenga que sonar te lo digo me zuda hasta los huevos hasta los huevos pero que se han encendido sola una polla te lo juro por mi madre hermano y ha aparecido kumaka motor de la nada y han arreglado el coche mira eso hermano que está arreglado mira eso en serio en verdad está arreglado ostia que es verdad es que se me ha abandonado la copa perdón ven a subirte muy vasto Renault minuto eh sinceramente jajajaja hermano jocelito puede apagar puede apagar despertador a ver va que aparecerá iphone a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana digo me levanto yo a las 7 de la tarde jajajaja es que sabe que hacemos pero que haces esta gente esta gente donde esta hermano esta gente que hace aquí hermano pero esto que coño eh y sabe que esta haciendo footing es que no entiendo nada hermano hermano no hay paseo maritimo tenis que venir a correr aquí escúchame escúchame tenemos tenemos que ir por arias que dice que esta por favor tenemos que ir por arias por favor hermano que tengo cita en la tagliatea a las 9 y media hermano por favor vamos a salir a quichar hermano que es que esto de hoy aquí no te va padre y yo y mi colega el francés donde esta hermano hay que ir por arias que lo todo pasando fatal dice que esta ahi menos mal que me he tocado ventanilla de una santa vez porque de verdad estaba domado para para ocelito entiendo que con la cabeza al final no me cuesta abajo pero da para atrás he hecho un poster gay pues estaba 3 delante y yo no 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 vale ocelito ocelito da marcha atrás y salimos por el otro lado por totus muerto escúchame espera rogui no puedo niño entrar pero hay que ayudar pero hay que ayudar hay que ayudar arias si o si me cago en la niña rubia métete de atrás anda pero escúchame hay tanta prisa que tiene un padre pero que mira ya esta eh las extensión no me las habéis pisado suficiente yo creo que ya vale eh yo así que te pisaba las extensivas niña alguien atrás si que ellos alguien para atrás hombre escúchame donde tiene extensión eh kiti voy señora yo la tengo en el coño preciosa hieratina bof cuando quieras me la quita con la boca cristian donde estas que pasa con el jesus chat como le respondo msg a ver pero para donde para para donde para para donde para adelante hay que buscar arias en los túneles hay que rescatarla y ya nos salimos y a tomar por culo aquí hay que investigarlo bien ostia el francés está acá atrás no 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 está montado está montado está montado está montado y gritando si no no gritando no arias 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 cuidaos la vaya a atropellar eh la sirenita coño ah por la sirena me va la sirena no esa vez niña pero valentito 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 por si aparece anda ya de puta robó emilio dice anda que no son antiguos ahhh 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 dime cristian si me has hablado yo varias veces bro donde sal arias que no te escuche yo no lo veo eh no es mal que este mareado que huele a mierda niño ahhh ahhh y yo este este del ayuntamiento este del ayuntamiento de arlo ahhh este trabajo aquí adiós ha muerto ha muerto ha muerto ha muerto y yo arias tiene que tener las tetas mojadísima me cago en dios ah ah pero que no me pegáis a mi cojones de no sonada escúchame fantasma me he desmayado fantasma por favor ay vale nos vamos por favor vamos a apoyar eh trini sube ahí sube ahí baja dos pa dentro fantasma coge en brazo sal y sal sal y sal y podría irme corriendo callad no no hermano quien sabe quien sabe contra el maletero en la cabeza cazona ay que hostia va tonta no bro déalo que va a trabar que va a trabar que va a trabar déalo déalo hermano por aquí se puede subir he tenido un sueño muy divertido que vale sacarla hermano 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 sacarla del coche sacarla sacarla del coche fuera que no que no atarla esta está poseída hay que hacerle un exorcismo y yo y yo esto que la línea 10 esto que la línea 10 o cual es dale dale palante dale palante que podemos salir aquí parece la sobre de la gran vía no esto es pa esto es pa yateateino esto es pa yateateino no escúchame que hayas en la puta madre a ver a ver a ver me estás currando que he oído sacarla sacarla para aquí que la meto que no que no me cago mi puta madre por favor no conozcan mampares 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 ay que miedo ay que miedo es la niña del fascista hermano el coche está roto bajarse otra vez me cago un tumbo harto a ver bro yo me voy escucharme que 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 había escuchado eso y por qué como que hubiese escuchado eso yo me cago en mi putisima madre un millón de veces callarte 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 si habla tu muerto quien ha dicho eso que habla que habla que está hablando me cago en tu muerto me voy a dar la cara hombre te lo voy a explicar hombre me chica esa la polla del puto pero no era una broma era una broma pero esto que es que hay aquí que hay aquí un altavoz bluetooth flotando hermano no entiendo nada vamos tirando macho me cago en mi puta madre francés estás bien francés 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 un poco a ver trabajas menos os delito trabajas menos que el intermitente el ave no escúchame desde que franco estaba vivo bastisimo hermano fraga tenía 12 años y habían empezado ya ¿eh? ¿quien se ría así hermano? es la arié aunque la tiene está poseída cuidado los condones respetala estamos yendo boca abajo por no lo sé cariño ¿queréis flotar también? no arié arié si tu quieres ir boca abajo si tu quieres ir boca abajo avisa llama cuerga rápido Mira como se ríe, eso que le mola Qué miedo, Dios mío Ya damos parte Y ahora una iglesia, pero ¿qué la pasa? ¿Quién la pasó? ¿Qué parece la virgen de tu vida? Solo quería tener amigos Pero te quieres callar la puta boca, por el amor de Dios ¿Qué pasa? La tira ahí se controla Ya está, ya lo hace falta, Dorothy He roto la maldición ¿Qué es lo que es su favorita, Trini? Párate aquí en el garage, Isabel, hazme el favor ¿Ariel, eso que has vomitado, era tuyo? ¿Porque estoy buena o qué, Ariel? ¿Pero no nos bajamos todos? Bueno, chavales, yo me voy que mañana tengo plástica Que te vaya bien plástica Venga Y yo, buenas noches, bro Escúchame, acusame, un saludo Una cosita antes, presoita Y yo, ven, ven, Christian, ven Me han atropellado Te digo una cosa, bro Te digo una cosa, ¿vale? Y te la voy a decir clara Para que tú me entiendas Tengo reserva la tagliatela Pero no le pillo el número a la Kitty, hermano Llama a otra Hombre, tú no vas a llorar por una mujer Eso no se hace nunca No, no, hombre, yo no Yo no lloro por esas cosas, ¿sabes? Porque esta chavala Esta chavala tiene 16 años, ¿de acuerdo? Esa no Bueno, tampoco pasa nada Jovencita y ya está A mí eso Uy, qué va A mí eso rollo O sea, si tú Tú haz lo que tú quieras A mí eso rollo, no ¿No? No A mí no Bueno, pues Sin problema Si te traes una más mayor Pues ya está Vale Uy, esa es la moto ¿Quién es? Chicos, un placer Esta experiencia sensorial con vosotros Igualmente, el póster gay Ha estado guapísimo, bro Gracias, hombre Gracias Ten cuidado, bro Que te vaya muy bien todo Y que tú eres un tío único, ¿eh? Que lo sepa Es que es ricasco Agur, chavales ¿Qué le gusta? ¿Qué ha dicho? ¿Quién es? ¿Esa del Zard, va, menos? ¿La Zardiva? Sí, sí Vente, ven Vamos con la moto, ven De la tentación Estoy en la mierda, ¿eh? Si te fijas Venga, niño Que eres francés Te aguantas todo Ahí está ¿Me cambio el outfit, tío? Coge el Clio ¿Pero por qué? ¿El coche para qué? Coge con J No, señores, por favor ¿El Clio para qué? ¿Ahora? Perdón, perdón, perdón Ah, la disculpo Daño La Trini esa, bro No voy a decir Tiene la mano larga A ver Hija de puta, bro Hija de puta Así te lo digo Hija de la gran puta Bro Te voy a enseñar mi casa rápido Para que tú la veas, ¿vale? Y así me cambio la USI Y me pongo mi camiseta en Málaga, ¿vale? ¿La vieja que se llama Trini, dice? Esa, esa La de verde Escúchame Yo entraba ahí, ¿eh? ¿Dónde? En el boquete de la Trini Hostia, hermano Si tú quieres entrar A ver, yo no te voy a jugar Yo quedé con la Isabel Y me hizo tuer ¿Tú lo sabes? Oye, ¿por qué está esto marcado? Esto es la camisaría Eres el puto amo, ¿eh? De verdad El mejor de Marbella, tío Gracias, bro La verdad que En parte tienes razón, ¿sabes? Hemos empezado mal Pero... Coño No, no, ahora somos amigos Para toda la vida Hazme caso, espérate Somos amigos, ¿sí? Tú me has dejado la moto, ¿sí? Somos amigos, ¿no? No, no, tan amigos no somos Quique, tío Que estoy... Que estoy con la vida En la mierda, tío Francés, vamos a ver ¿Tú tienes... ¿Tú tienes familia? Me hace falta un ibuprofeno De hace 45 minutos Hostia, bro, es verdad Vamos al hospital, ¿vale? Venga, coño Cojones ¿Qué pasa? Olala ¿Qué? ¿Te ha caído? Olala Claro, que es el asiento este Más pequeño Súbete, súbete, bro ¿Por qué te has caído? No sé, no sé No entiendo nada ¿Por qué te has caído? Coño, pues ponle un asiento Más grande Hermano, agárrate a mi caderita Agárrate Sí, no te molesta, ¿no? Pero escucha Tú sabes En plan Sin movidas raras ¿Me agarra y eso? Sí, sí, sí Tú imagínate que está cogiendo Yo qué sé Un saco de patata Algo de eso En plan cateto Que yo no vea ninguna intención Vale Pero nada a mí Impide a mí disfrutarlo, ¿no? Hermano, bárate aquí ¿Te quieres bajar aquí? Broma, Kike Broma Cabrón Vamos allí Te pido un ibuprofeno, ¿vale? Vale, vale Vamos Y ahora cuando tú Mientras tú te tomas ibuprofeno Yo llamo a una chavalita, ¿vale? Vale, vale Joder, si está duro Es el asiento este ¡Ah! Vamos Venga, bro Escúchame Cómo entraba ahora Pero así te lo digo, ¿eh? Cómo entraba ahora Una lazaña de esta de microondas En Mercadona Y yo no veo Que moto más guapa Coño, está la mía Y yo, ¿de dónde viene este? Del Carlos D. Último del Warfare 2, ¿sabes? Guapísimo Aquí, ven por aquí, compañero, ven Allí Buenas tardes Buenas tardes Uy, coño, me suena la voz ¿Dónde está el francés? ¿Dónde está el Marcos? Hermano, vaya flow Hermano, túmbate aquí Estoy bien, estoy bien Ya está bien Ya estoy bien, ya estoy bien ¿Vamos? Mira, este hijo de puta Toma, bro Hermano, de verdad, tío Te doy un que me he pegado un puñetazo No puede ser esto Esto no puede ser ¿Me está escuchando? Sí, sí, te escucho, te escucho Grande, Jesús Hermano, ven Mira la rubia esa Ven, ven, ven La técnica que yo te he enseñado antes Úsala con la rubia Venga, vamos Empieza Hola, buenas tardes Buenas tardes El moño ese se ve práctico, eh Sobre todo si necesita hacer deporte, lo que sea Es sencillo, ¿verdad? Para muchas cosas sirve Hay más cama adentro, eh Tienes de tira ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, me acuerdo Me acuerdo ¿Qué, qué, 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 qué Coneo, Robocop ¿Sabe lo que Señora ¿Sabe lo que falta aquí? Oye, ¿cómo que se llora? Señorita Que no domino bien la española Ah, eso es que se me gusta Es en el SWAT, ya verás Señorita Quique, así, ¿no? Así, así, así Señorita, ¿sabe lo que Falta aquí en este número? ¿En este teléfono? Me equivoco, Quique Hermano, da igual, da igual Sigue, sigue con el partido Sigue con el partido Va a 0-1 perdiendo Pero no pasa nada ¿Sabes lo que falta En este teléfono? El que, cuéntame Tu número, bebé, dile eso Vale Tu número, bebé ¿Pero qué pasa? ¿Que te lo tiene que llevar Tu amigo? ¿Eh? Yo que Perdona, ¿qué tal? Encantado, soy Quique Estoy aquí, ¿tú sabes? Hermano, no, no Cuando hay rechazo No se hace eso Si hay rechazo Si hay rechazo Eso no se hace, hermano Eso no se hace nunca ¿Vale, bro? Me está ofendiendo, ¿eh? Me está ofendiendo a mí Bueno, pues no, Pube Porque te va a soltar La guanta, hermano Y yo no se la puedo soltar Ya me entiendo Vamos a ver Hermanita, hermanita, hermanita Hermanita Ya, atrás Noa Noa, quieta Pero, tío No peca ¿Cómo lo vas a dedicar? Gandhi, se hace para allá un momento No te preocupes Vale, Rubita No pasa nada Eso es mi compañero Que tú sabes Está un poquillo Joder Joder Joder, tío ¿Qué te digo? Mi compañero acaba de llegar ¿Sabes? Que es francés de París París es precioso, ¿eh? ¿Tú has ido a París alguna vez? Sí, la verdad que sí ¿Has ido? Yo he ido a Disneylandia, París Yo estoy destrozado, ¿eh? Anísmicamente ¿Pero por qué? ¿Qué han hecho hace dos meses? ¿Qué ha pasado? ¡Uy, Cindy! Mira quién es, mira quién es Cindy ¿Cristian? Tú estás muy tonto Hola Y muy tonto ¿Y el 11-8-11? 11-8-11 Mira, es... ¿Qué pasa? Que es una cosita Rubi, un segundo, ven Jackson 5 ¿Por qué me haces caso? Hostia, hermano Y yo, gracias Ya decía yo, digo Hermano, tengo los pies fríos Perdona, que tenía la chancla en el bolsillo de atrás Que te... No, Kike, Kike Tú haz lo tuyo, ¿eh? Tú no te coges El fan Tío, me cago en... Nada, perdónalos Que no pasa nada, ¿vale? Que te has picado un poquillo y tal Si por lo que sea Tú necesitas a alguien Para que te lleve a Tu saber, a ta grietela Sin reserva Tú me llamas, ¿vale? No tiene mi número Pero tú me llamas 8-5-2-7-8 8-5-2-7-8 Hasta luego, guapa Tío, esto... Bro, le estoy... Te estoy arreglando el marronazo En el que nos has metido, hermano Le acabas de empujar a una mujer Y además, a la hora de empujar Le has tocado los senos, hermano ¿Tú sabes la bronca Que me acabo de echar? La chabala esa ¿Sabes lo que pasa aquí? ¿Qué te voy a contar? Cuéntamelo, bro Yo te he estado ahí defendiendo, bro No te enciro, que tampoco A mí nunca me ha salido bien Muchas cosas en la vida, ¿sabes? Bro, espérate Pero cuéntamelo Es que está aquí la médico Desde la recepción, Torrayá Nah, perdona Nah, mi colega Vamos, cuéntamelo fuera ¿Dónde? Fuera del hospital Que está aquí la médico, Torrayá Que está en la del hospital de las lagunas ¿Qué pasa, Cintia? Sí, vámonos No estoy viendo nada, ¿eh? Ah, vale, vale Sí, están, están, ¿sabes? Es verdad Es verdad Cuéntamelo aquí, bro Quique Hermano Cintia, Cintia Cindy, Cindy, un segundo ¿Cintia? Cindy, perdón No, perdón Es que es un nombre fácilmente equivocable Que mira Que para echar los pelillos a la ma y eso Porque aquí tu colega rubia Se ha enfadado un poquillo Que te cuento que Estamos No sé si estáis haciendo algo Entiendo que os vais Con el Con el que tiene el peinado Que parece un casco ¿Qué le has hecho? No, no Guarda el bate, compañero Guarda el bate O saco yo esto Ya como tú quieras, hermano Claro, guardámoslo Pues ya hasta lo guardamos Te comento ya que vais No sé si vais con Gandhi Que por cierto está en pijama No se lo ha olvidado cambiarse Y este o lo que sea Pero que mi compañero y yo Estamos libres Para una cenita en ergoico Con salsa, ¿vale? Por si queréis Uy, qué rico Vale Si queréis Tú me haces un llama cuerga, ¿vale? Vale ¿Cómo le digo? Y vamos los cuatro Y nos pegamos una cenita Me parece bien A mí también ¿A ti también te parece? Pues Escúchame Si quieres te paso ubicación Ahora mismo Buscamos un goico rápido Venga Vale, pues venga Ahora os la paso, ¿vale? Vale Te la paso a ti, Cindy Porque yo su número No lo tengo Vale, me parece bien Y es una pena, sinceramente Así te lo digo Es una pena A lo mejor luego lo tiene 8-5-2-7-8 8-5-2-7-8 Vámonos, Cristian Ven Hermano Acabo de conseguir Una cena con esas dos Nos vamos los cuatro a cenar Al goico Let's go Bien, bien, bien Me he hecho un amigo De un senegalés Hostia, de puta madre ¿En serio, bro? Sí, sí De puta madre ¿Y qué te ha contado tú? Nada, hemos estado hablando En senegalés Y en francés también Los senegaleses son buenos Jugando al fútbol, ¿no? Vente por aquí Tío, senegaleses son De puta madre Además, aquí en la costa Se ponen a vender los tenis Y son de puta madre, tío Hermano, la camiseta Esta que llevo Se la compré yo a uno En un Tosmanta Sí, sí Los negros son de puta madre, tío Te lo digo de verdad, ¿eh? ¿A ti quién te cae más? A mí me cae mal Me cae mal Hombre Los moros me... Me liaba hostia con los moros ¿Los moros? ¿Por qué? Hombre Hermano, ¿tú te has fumado Al mismo peta que yo? ¿O estás viendo un tomate andando? Buenas tardes, buenas tardes Soy Tomatín ¿Qué pasa, Tomatín? ¿Tienes champín? Lo que tú querés Con esa cara esta Y de espalda soy Lo huevo de un macaco Para que tú te claras Y yo de espalda De espalda era un mosquito, bro De espalda era un mosquito Date la vuelta Hermano, mosquito Era un mosquito Venga, nos vamos viendo, Tiger Venga, nos vamos viendo Tiger La tienda esa de... Bueno, digo, adiós Bro Márcame una tagliatella Un goico Un taco B Que nos vamos con esas dos Shorba, hermano A tomarme una hamburguesa Que no solo va a chorrear A zarza hoy Te lo digo Me gusta tu estilo, Quique El radar, hermano Ya tengo otra murta ¿Tienes 500 euros, bro? Suelto Marco O sea... Cristian Cristian, ¿me oyes? ¿Por qué? Porque he dicho Marco, tío No ve si estoy yo reventado Lo mío Cristian Quique, tío No veas si es que pesado Tío, que me estoy haciendo Aquí a GPS, tío Ah, vale, perdona, bro Vale, vale Pues yo qué sé Un sitio para comer así Bueno, si quieres lo miro yo Mira el gaviota Peliculón, eh Va a ser mejor que los... A ver el gaviota este Que lo vea ¿Dónde hay un sitio para comer, tío? Hermano Hermano ¿Tú lo has visto? Hermano, patada Dice que patada ¿Patada? Meto así una hostia patada, eh Dice Chaza, no te... No te enfades No te enfurrusques Que cae un cartel Zúbete, ven A la copa La copa Pero esto es el molinillo, ¿no? El molin... El molin... El molin... El molin... El molinillo no está abierto, ¿no? De tu quieras KFC, eso es tal lo de comisaría, ¿no? No le hago asco a nada Igual me como un... ¿Sabes lo que me apetece? Un coño y dos nueces Un coño me apetece, tío Un coño y un culo, tío ¿El culo coño quieres hacer? ¿Quieres hacer la técnica del culo coño? Comerme un culo coño Sí, de arriba para abajo El barrito completo Vale, perfecto Pues no te preocupes, hermano Que se viene Se viene Del tirón Madre mía Hoy tú vas a trabajar, hermano Te lo digo yo Allí, allí Le aprieta la lengua en el culo Para que se le meta la lengua por el culo En el asterisco Tú eres un romántico De los que ya no quedan Voy a aparcar la piolina aquí Y ahora les mando Les mando la ubicación No me comprendo como no hay Yo creo que las españolas Son un poco Sosa, ¿eh? ¡Oh! ¡Ese movimiento! ¡Ese movimiento! ¡Hace como lo hace El francesito! ¿Qué? Tío ¿No estás viendo el movimiento? Hermano No veo el juego de cadera Ya te digo Que yo en francés Tío Hermano Vosotros no lo veis Pero él se ve Como con el bug ese De que parece que está follando Bájate de la moto O te hago un croquis Como tú quieras Es que tío Lo estoy cosando aquí Follándome a tu moto Bájate de la moto Hermano Que te voy a dar un bombazo Ya le he cerrado Le voy a mandar ubicación ¿Vale? O la llamo mejor La llamo mejor ¿No? Y yo los picoletos Los picoletos Los picoletos Que nos están bailando ¿O qué? Que tú eres especial Y único Gracias, bro Te camelo Te quiero Uy, Cindy Era mi colega ¿Cindy? ¿Que estamos aquí En el KFC? ¿Te pasa ubicación? Yo sé dónde es el KFC Yo trabajo ahí Vale Cindy, ¿tú no tienes ganas De vivir hoy, no? ¿O qué te pasa? Yo no tengo ganas de vivir ¿Por qué? Porque tiene la voz Así como apusurrada, ¿no? ¿Qué me pasa? No sé Te noto triste Te noto de caída Vente y te alegramos Con tu colega a la otra Venga, vale Venga, hasta ahora Guapísima Adiós, adiós Hermano Se viene Vamos a pillar mesa ¿Qué quiere? Viene con la amiga, ¿no? Hermano ¿Tú te has echado guambiño o no? Yo me he echado O de Gabán O de Gabán Perfecto ¿Y no tendrá por ahí el botecillo Para echarme a mí? Que me huelen los zobacos a calle ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidado, güey Los niñatos, hermano ¿Queréis ir por la calle? ¿Qué querés, hermano? Hermano ¿Tú te crees? ¿Puedes ir así como los locos? No, como locos no Haber salido del KFC Así de repente KFC de repente Hostia Hostia, Quique Tío Lo siento mucho, eh El sitio que me trae Hermano Si me de a la bici Te perdono Es que tenemos mucha prisa Que tenemos que ir a comisaría Si me de a la bici Te perdono, bro No sé yo qué decirte Si me la deja Te perdono Oh, sí, sí, sí ¿Me la deja o no? ¿Y tu colega me la deja también? Tiene todo el pelado De Saint Malik ¿Y tu colega me la deja? ¿O no me la deja? Hermano Déjale Déjale la bici Compañero Déjale la bici, hermano Sí, sí puede Uh, espérate Déjasela Vale, compañero Tú te vas a quedar aquí con nosotros ¿Vale? Tú te vas a quedar No, tú no te vas a ir ahora ¿Vale? Tú te vas a quedar aquí con nosotros ¿De acuerdo? Si tu colega no quiere dar la bici Te vas a quedar tú ¿Vale? No, no, hermano Ya te la da Es que no lo puedo llamar encima Porque no tiene móvil El retrasado Sí o no Ah, que no tiene ni teléfono Bueno, pues ya No tiene ni teléfono Entonces estás un poco solo Ante el peligro ¿Verdad, Cristian? ¿Puede ser, Cristian? Quedarse aquí quieto Solo tengo que voy a por tu amigo Se va a enterar Date quietecito, eh Que no te vea yo Tengo un cuchillo que flipa Quietecito, bro El cuchillo de Jack Sparrow tengo ¿Ya has tirado la bici? ¿O qué has hecho? Bueno, da igual Tú quedaste aquí quieto, ¿vale? Yo me quedo quieto Vale, os vais a ir andando Os vais a ir en línea recta No, tú me sigue, ven Os vais a ir en línea recta Vaya, hermano Sin hacer ruido No, déjame irme para el otro lado Vamos a buscar un móvil He perdido mi lentilla, tío Hermano ¿Quieres un pitillo o qué es? Eh... Hombre, si me das Te doy un piti, si quieres Ah, no Nos echamos aquí un piti, bro Y... Pues nos podemos echar piti aquí Buenas noches La última vez que os veo por aquí, eh Buenas... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué está pasando? Olala Olala Es que hay un pita, eh Quique ¿Qué pasa, Agustín? ¿Qué pasa, Agustín? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Que nos han avisado de un secuestro aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué habla, bro? ¿Cuándo? Nos han dicho secuestro en el KFC ¿Qué dices? Por ideas, eh No, nada, nada Tranquilo, agente Todo bien, ¿no? Sí, yo... Bueno, el de allí no está muy bien ¿Qué hostia le está pegando a mi colega? Yo estoy... Yo estoy azotado y Agustín Pero bueno Eh... Este es de buen derecho, eh Movito, ¿no? Vale, vale, cuando tú quieras ¿Y vos? ¿Cuál dirección? Agustín, Agustín Mira, te presento a Christian Omelette Has llegado de Francia hoy Hola, señor Omelette ¿Cómo estamos? Salud, salud Agente Omelette 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 Entonces, ¿todo bien por aquí? Hola, Vicentín Todo bien, hermano Y sabe lo que está bien? El degradadito que te han hecho, bro Bastísimo ¿Tú qué te has pelado? ¿En barbería a la clase? Eh... Todavía, en francesa también Como el caballero aquí Barbería francesa, sí Barbería a la clase ¡Ey, Omelette! Si quiere venirse un día No tiene ni... Vamos, me lo dice Perfecto ¿Usted estaba en el casino hace rato? ¿Qué le pasó? ¿Qué le tocan barba, eh? ¿Ah, sí o qué? Sí, sí En el casino, señorita De persona y tú ¿Quién es usted? ¡Qué locura, bro! Yo soy Sabrina Y yo estaba intentando ayudarle Aquí a comprar a las fichas Ah, sí, sí Una movita Una movita que no vea Luego te cuento, eh Ok Sí, eso va extraño Ya después me platicará Sabrina, ¿cómo está? Aparece una piruleta hoy A ver No sé qué significa Eh, bueno, es bueno Ah, vale, perdona, bro Lo siento, bro Te lo digo, eh Me sale solo Te lo juro que me sale solo ¿Una piruleta es bueno o es malo? Oye, perdona Una cosa No te acercas mi bici, eh Eh... Es bueno Es mía No, pues no te acercas mi bici Y tu compañero que no... Oye, Agustín Que nos quieren quitar las bicis, eh Ten cuidado Bueno, no, vamos a entrar Vamos a entrar Se me va de nuevo ¿Me ha pasado, hijo? ¿Cómo estáis, guapa? Vamos a entrar Nos tomamos un cubito pollo Todo el mundo Venga, vamos Mis muertos Esto que está cerrado Pero está cerrado No, hijo Hostia, bro ¿En serio? Vale, pues Tienes, tienes, tienes ¿Tienes moto, no? Tenemos nosotros moto también Venirte Llévate la bici, bro No pasa nada Pelillo a la madre Muchas gracias, eh Lo siento, eh Si te he molestado No, no te preocupes, bro Uy, cuidado Súbete, Cristian Y yo, lo pedimos a domicilio Si no, seguidnos Seguidnos, ¿vale? Seguidnos Que es que la del La de Te lo digo La del moño Pa' ti, eh Metí hasta la polla La del moño No, no La del moño Pa' mí La otra pa' ti, hermano Nos la vamos a llevar A mi casa, ¿vale? Que la he decorado Así, fetén, fetén ¿Vale? Y pedimos a domicilio Lo típico Roja roja, tío ¿Tú has estado alguna vez Con una peli roja? Yo, bueno No sé, hermano De verdad que ya ni me acuerdo Si te soy sincero Tío, tío, te lo juro El coño rojo, eh El coño rojo Enterro A ver si nos siguen Hermano, casi nos llevamos dos bicis ¿Tú sabes eso es lo que cuesta? Cada bici de De Me, B, X, D Hermano 200 pavos cada una, tío Tío, ¿y qué ha pasado? Ah, pues hermano Porque estaba la policía ¿Cómo que qué ha pasado? La policía, es verdad Hermano, tú tienes que ¿Tú de qué trabajabas antes? Hombre Yo era barbero Hermano, ¿y por qué? Me pagaba el pelo a mujeres también A veces ¿Y por qué no abre una peluquería Aquí en Marbella? Pues tío A ver Yo quería volver a Francia Pero me estoy viendo Que voy a tener que montar aquí mi vida Hombre Yo te digo una cosa Nos han dicho ya que en Jesús No vas a cuenta De lo tuyo O sea que Ajá Habrá aquí una barbería ¿No? Barbería La puedes llamar a clase Como la de un colega mío Que es feísimo Y le huele el sobaco Muy vasto, hermano Pero la barbería está guapa Sinceramente Sí, sí, sí ¿Tú crees que me vende Una franquicia? Yo creo que sí, hermano Pues sí Es una posible inversión De dinero, ¿eh? A ver Si a ti no te pasa lo que a mi colega Que, hermano Tú entras a la peluquería Hermano, huele a cerrado Muy vasto, hermano Huele a un paseo marítimo Meado después de un botellón Más o menos así Pero si le quitas ¿Qué coño? ¿Y tú qué haces Recomendándome esa mierda, tío? Yo qué sé, tío ¡Ah! La puta es de tu madre No veas si venís activa A ver, tenés cuidadito Ellos Muy bien, yo enbaladísima Perdona, ¿tu nombre cómo es? Que no se me ha quedado Y te va a entrar en mi casa Y no sé cómo te llamas Noah Noah Hostia, como el diario, hermano Noah, tío Yo no soy Yo soy francés, ¿sabes? No entiendo muy bien El español Pero tampoco quiero Mala movida, ¿sabes? Yo tampoco ¿Quién ha dicho que quiero ¿Pero qué ha pasado antes? Nada, que había un malentendido Sí, sí, no, no ¿Has sido tú el que me ha soltado un abrazo? ¿Bof? Hermano, ¿bof? Se está poniendo caliente la cosa Te lo digo yo Te lo digo yo Yo quería un abrazo con ella Y me hacen los vacíos Te quiero muchísimo Yo más Hermano, no da pena mi colega, por favor Uy, me he quitado el casco como... Hermano, si es la mierda esto Vamos para... Venga, no te rayes Vamos para adentro, bro ¿Qué te pasa, amor? Bienvenido Bienvenidas a la mansión de Anuel Ya veo, ya Y a fumaporros Acomodarse, acomodarse Uy, ¿tú tienes pizza o algo? Pizza, ahí va Llevo una semanilla ahí Pero hay pizza Si quieres te hago un filete empanado ¿Quieres? Sí, mejor ¿Queréis un filete empanado? ¿Queréis una lenteja o algo? No, no un filete Vale, pues mira Venirse por aquí Aquí tengo yo mis reservaditos, ¿sabes? Si queréis una cachimbita os la preparo Si queréis... Con el papel de las pajas Oye, que bien montado lo tienes Eh, perdona Pero no es de las pajas Porque yo soy un tío sensible Y cuando veo buscando a Nemo Vale, lloro ¿Vale? Y tengo eso para secarme las lágrimas Así que no me digas esas cosas Qué mal pensaba eres Sí ¿A que sí? ¿A que sí? La del moñito Tú me entiendes, ¿verdad? Claro que te entiendo Llave, no me va a entender Y luego me va a entender más A mí es muerto Que me caigo, tío Está difícil acceso, ¿eh? Eh, ¿me ha escuchado? Ah Eh, voy a... Sí, sentarse Ponerse el sárvame o lo que queráis Voy a hacer un filete empanadillo, ¿vale? Rápido, yo os lo traigo ¿Tendría que hacer un mío aquí? Supongo que sí, ¿no? Hermano, con los menús del McDonald's por ahí Las patadas fritas que tienen Que está más tiesa Que el bastoncillo del oído La nevera está rota, hermano Qué asco de casa Aquí tiene que le ha cerrado exagerado, ¿vale? Qué asco, tío Ponlo en primera persona No, ya lo he hecho Toma por culo ¿Hay algo para una bandeja? Eh, ¿cómo era para una bandeja? ¿Cómo se escribe bandeja en inglés? Ay, mierda Se me ha olvidado Eh... ¿Cómo es bandeja en inglés, tío? ¿Platano? Platano, hermano Eh... ¿Tray? Uy Yo pensaba que era la nevera abierta Bob, los filetitos empanados Oh, bueno, bueno Filetitos empanados fríos Pa' mis niños y pa' mis niños Cogerlo, cogerlo Bueno, 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 bueno Pilla, pilla Pero con el dedo No lo toque antes de comértelo Cristian, hermano Qué asco, tío ¿Eso es mío? Cristian, coelo Es de más guía gustado a mí, Cristian Noemí, princesa del frenesí Coe el filete ¿Cómo que Noemí? Así empezamos mal, ¿eh? Noemí o Noe No me acuerdo Noa Ah, Noa, coño Es verdad Como al diario Ah, ya Joder, qué rápido Bueno, pues nada Eso te lo tiene que mirar Eso tiene que ir al médico, ¿eh? Eso es raro ¿No quiere el filete entonces? Si no quiere, ya me lo pongo yo, ¿eh? Bueno, pues ya está Comelo, hombre Mira, coelo No sea cabezona, hombre Coelo, que me está dando un tiro en el codo Y la semana que viene Tengo un partido baloncesto ¿Qué te lleva? A ti misma, ¿eh? La camiseta, ¿no? Sí También lleva un bate ¿Lo quiere probar? Sí, sí, a mí, hombre Todo lo que sea probar un buen bate Se ha reído, Cristian Eso es bueno Sí, sí, parece Estás sentado mirando a la pared ¿Tiene problema tu amiga de algo? Está haciendo 4 Dice que no hay hoy a gimnasio ¿No le gusta la gente o qué? Dice que le gusta el Sálvame Pero está ahí mirando a la pared Eso te digo yo ¿Te gusta mi figura del Hello Master Chief Collection? Me encanta Pero ponte bien Siéntate mirando para nosotros, ¿no? No, para integrarte y eso Eso lo hace en el instituto Y no voy a la movida, ¿eh? ¡Para un tirón! Vale, pues levántate O sea... Peligoja, peligoja ¿Qué? Siéntate aquí Siéntate aquí, Cindy Y te doy un masaje si quieras Ya que estoy aquí apoyado Ah, pues sí Pues sí ¿Vos? He sido masajista francés ¿Sabes? Eh, compañera Es que me quiero sentar En mi sofá de mi casa Y no me deja ¿Sabes lo que...? Voy, voy, estoy en ello Espérate, me pongo aquí Yo así No te preocupes He hecho lo mismo que tú Espérate, que yo estoy en el filillo Espérate Que me duele el culo, ¿sabes? Si me siento muy al filo Me duele el culo Mira, te estoy dando ahora El trapezo Que lo veo que lo tiene cargado De tal forma Cargadísimo Sí, sí Aquí tiene una bola, ¿eh? Aquí tiene una bola Uf, uy, uy, uy ¿Te duele ahí, eh? Uy, 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 uy Sí, me duele, me duele ¿Te duele cuando te meto el dedo, no? Eh, sí La verdad que sí Porque nada de delicadeza Déjame que te descargue un poco Oye, el baño Ahí está Eh, te lo digo La espalda bonita, Tine Gracias Quique, vete Déjame, tranquilo ¿Dónde está? Quique Por aquí ¿Te hago un tour? ¿Te hago un house tour? ¿Como los youtubers? Venga, mira, house tour, ven Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido a un vídeo de El Quique 69 Bienvenido a todos Mira, te presento mi cocina Aquí es donde tengo yo guardado Todos los kitsk de chocolate blanco Aquí tengo yo a mi tana, ¿vale? Mi tana Esa itana está loca Esa itana está loca Que quiere que me la lleve Ye, ye Al campo a coger bellota Mira, aquí tengo también mi pizza Cuatro quesas De hace cinco días Está más tieza que a la puerta Pero bueno, cuando entre, entró Menús de... Ya camina solo, ¿no? Sí Menús del Burger King Esto es orégano para las pizzas, ¿vale? Este paquete grande que ve aquí verde Esto es de orégano para las pizzas, ¿vale? Lo compro al por mayor ¿Te gusta el orégano? Pues toma, escúchame ¿Quién es esta chavala, tío? Orégano del bueno Tú sabes Se lo he hecho a la pizza, hermana Escúchame Va a ver a Pingu en tu salón Haciéndote un filete empanado Te lo digo, ¿eh? Luego A Pingu A Pingu Mínimo Patatas fritas Bueno, esta es mi cocina ¿Te gusta? ¿Esta es una nevera que he cogido de un cascon verde? No está mal, no está mal ¿Te gusta, no? Vale, mira, ahora viene por aquí Aquí es donde... ¿Me escucha? Oye, qué viento de montar, ¿no? ¿Escucha o no? Ah, sí, perdona, que creo que no me escucha Aquí es donde veo yo el Alavés, Usazuna Y todos los partidos que me gustan a mí de mi Málaga ¿Vale? Mira, me voy a poner mi camiseta de Málaga Para que la vea No pasa nada, no pasa nada Eh, cajones No Vestimentas Quique roneador Facherito, facherito ¿Habéis esto? ¿Qué me ha llamado, Fasha? ¿Eh? ¿De qué te ríes? ¿Qué me estás llamando? No, no, no ¿Me va a llamar Fasha en mi casa, hermana? Hermana, no me digas eso No me digas eso, hermana Luego me robé del Miramar La caja esa de... ¿Quieres un Quiskat o qué? ¿Te saco un Quiskat? Sí, porfi Vale, ¿sabe lo que pasa con la... Esa máquina que está rota Vaya por Dios Vaya por Dios Le suda el papo Ya hay que darle... Espérate ¿Qué quiere? ¿Quiskat blanco o galleta Oreo? Quiskat blanco, venga Quiskat blanco Espérate, que no ha salido Cuidado Ahí lo tiene, cógelo Ahí abajo está Te han salido dos Ha triunfado, muestra Gracias No quiero que me me la moqueta Así que te voy a acompañar al baño Ven Hombre, no tenía intención de ver aquí Yo es que soy muy navideño, ¿vale? Así que no te rayes este el baño Ven Oye, me da un poco de mal Voy a ver con esto aquí No, yo me voy, yo me voy Aquí es donde yo plancho No, digo con el árbol Digo con el árbol El árbol no lo puedo quitar Mostra O sea, no me voy a recogerlo Que no veas Ahí tiene el bate, ¿vale? Te cierro la puerta Vale, gracias Esta que me ha de pie ¿Ya me ha dado? Escúchame Ni te ha lavado las manos Ni has tirado de la cisterna, hermana No te ha dado tiempo No me ha dado tiempo No ¿Cómo que no te ha dado tiempo La bota de las manos, cojón? Claro, es que a lo mejor esta chavala No te acostumbras al GTA Y está en plan ¿Yo por qué coño? Ya, ya, ya Ya está Gracias Normalmente me llaman tonto Pero mira, hoy Fíjate Ya Pero ¿cuánto hay de ti? Un aplauso Un aplauso a la tía Con el corazón más frío De todo el planeta Ala Gracias, gilipollas Eres un imbécil Todavía te pego con el bate Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Un momento Un momento, un momento ¿Qué hay mal rollo en mi salón? ¿Qué pasa, Cindy? Esta gilipolla Me está diciendo que tengo frío el corazón Pero ¿y eso? ¿Qué malo tiene? Como en el Kingdom Hearts ¿Qué me pasa? No sé ¿Qué quiere decir la edad? Para Un momento Que le ha dado a mi colega El ticlo de todos los miércoles por la noche Eh, Cristian Cristian Cuenta 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 hasta 20, Cristian Es que de pequeño Se disfraza de gallina en Halloween Eh Ay ¿Qué le está pasando? Eh, que de pequeño Se disfraza de gallina en Halloween Ahora ya Hola Eh, no ¿Ha visto la camiseta que me dio Joaquín en el derbete? Aquí la tengo que colgar Qué bonita ¿Ha visto? Y esos son mis cuatro primos Esos de allí La suerte La suerte Eh De izquierda a derecha Eh Juanillo Cocunero Cristian Jesús Y Guillem ¿Quién es quién? Esta de aquí Esta es mi ex La Chari La tengo aquí Porque la he hecho mucho Ah, esta es la que te ha tatuado ¿No? La he hecho mucho de menos Y me la he tatuado en la espalda Mira Ay, Dios mío ¿Ha visto? Si ayer iba enseñando el tatuaje a todo el mundo No lo voy enseñando Mostra, porque me da vergüenza Pero si ayer lo iba enseñando ¿Dónde? En el casino ¿Qué hablas yo? Yo voy a coger un poco de Magdalena, ¿vale? Hermano, pero no te rasque el culo Ah, vale Eh ¿Qué te ha hecho, Sidney? ¿Qué te ha hecho? Que le he dicho mi edad Y me ha dicho No me ha querido decir la edad Y ahora me ha dicho Que tengo el corazón muy frío Que está aquí para mí Y no sé qué No sé cuánto Pero tú, ¿cuántos años tienes tú, Sidney? Yo veinte Ah, vale Me había asustado, ¿eh? Sinceramente ¿Y tú? Yo veinte y seis ¿Tu amiga se acaba de apoyar en El Hombre Invisible? Pues sí Pero no pasa nada Ella puede hacer lo que quiera Hombre, sí, por supuesto Ole su potorro Ole Ole el potorro a no ¿Qué, tío? ¿Tú qué guardas en la puta nevera, tío? Bueno, ¿y aquí dónde está el pollo? Yo quiero más pollo ¿Qué tipo de pollo quieres tú? Yo, pollo cruyente ¿Pollo cruyente? Pero, un momento Eso tiene varias variaciones, sinceramente Te lo digo yo Que O sea Un momento Tengo Que tengo más calle que los coches, sinceramente ¿A qué te refieres? A pollo ¿A pollo cruyente? ¿De qué pollo? Del que se come ¿Del que se come cómo? Que se come con la boca ¿El con la boca? Sí ¿Cómo te va a comer? Sí, ni te estás enseñando ¿Qué? Que quiero comer que tengo hambre ¿Qué me has cogido, cabrón? Avisa Hermano ¿Qué has cogido en el lejungle? No me jodas, ¿eh? Voy a coger Es que tengo hambre, estoy diciendo No te he cogido nada Toma, toma No me acuse Toma, un quebamito Pollo, ternera y maíz Uy, qué bueno Niña, ¿te quieres una hamburguesa? ¿De un euro del McDonald's del Macauto? Toma Hostia, pues no tengo Le voy a dar un pescado Le voy a dar cinco pescados Pues mira, no tengo Te voy a dar cinco lubinas, ¿vale? Tú le haces a la plancha Eso está buenísimo No me gusta mucho pescado, la verdad No te voy a mentir A mí sí No, te lo ha dicho a ti, ¿no? No, no, a la Shari Ha señalado a la Shari Escúchame, bro No te pases No te sobrepases Con la Shari no, ¿eh? Por favor, te lo pido, hermano Que es una cosa que no es superado, bro La Shari es mía ¿Qué es la Shari? ¿Qué es la Shari? ¿Se le ha dicho a la... Bien, novia ¿Hace cuánto lo dejasteis? Hace... Espérate, que no me acuerdo Hace cuánto que yo lo dejo a la Shari Creo que lo deé hace un año Cosa así ¿No lo has superado? ¿Kike? No Dime Bueno, tú tienes que callar Escúchame, qué hora es Yo tengo que callar Yo tengo que callar también Y yo también ¿Qué? Qué hora es, Kike Que no lo veo, tío Joder ¿Tú has ido a la Elena Flelu? Es que es muy chistoso Es muy chistoso No sé Kike, te has comprado El más grande del Ikea, ¿eh? Eso me recuerda Me recuerda a un Vine Que vi yo hace tiempo, hermano Bueno, que eso Que yo lo dejo a la Shari Estoy un poco rayadillo Pero bueno ¿Qué te hizo la Shari? Me dejo por otro ¿Por qué le hiciste tú a ella? No, yo no le hice nada Decía que yo estaba todo el día Con el FIFA 12 Con el Food Drive Que no le hacía caso Mentira, hermana Estaba yo La de Peligoro ¿Tú vas a follar conmigo O no vas a follar, tío? La cosa que... Hermano, hermano No, no, no Pararse, pararse Pararse Vale, Christian Vale, Christian Te estás to... ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Hasta la... Relávate, hermano Relávate 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 Todo el día en el suelo Parece Busquets Nada me sale bien, tío Normal que esté en el suelo Que tendría que estar pisoteado Uy, por Dios Te fui de veras Perdonadlo, de verdad Acabo de llegar ¿Que te está comiendo el pescado al final? Sí, tengo un poco de hambre Bueno, veja, tú Ya tienes que tener tu hambre Para comerte eso Que lo he pescado esta mañana Que ni está cocinado Ni nada Escucharme, perdonad A mi colega, ¿vale? A mi colega Christian Que acaba de llegar hoy Y está perdido el pobre Quiere volver a Francia Pero no le dejan Míralo, míralo Es un pobre hombre Es un pobre hombre No le tenéis que juzgar, ¿vale? Sí, pero que me deje tranquilita Claro Si no le hemos hecho nada Pero que te deje tranquil... Lo que pasa es que tú le has gustado Antropológicamente hablando, ¿sabes? Entonces ya está Pero no se lo tenga en cuenta Y bueno, pero que se comporte Un poco, ¿sabes? Vaya si esa Cuando seas un gorila Vaya si esa Y sigue Hermano Te lo digo Mañana tienes un hashtag en Twitter Te lo digo yo En Francia En Francia no vea, tío En Francia es más fácil, tío Aquí es muy difícil, ¿eh? Yo te admiro, Quique Tío Y me vengo aquí ya Porque... Porque la vamos a liar No, no vamos a liar nada, hermano No, no No vamos a liar nada, ¿vale? No vamos a liar... Yo ya estoy calentada, ¿eh? Yo ya estoy calentada, ¿eh? No, no, vale Eh, eh Cindy, Cindy Relate Cristian, Cristian Dime Cristian Estás para pedirte un plato gamba Te lo juro, ¿eh? ¿Plato de qué, tío? De gamba Te lo juro, hermano No te podría haber pillado otra camisa, hermano No puedo más, tío No te doy una, ¿eh? Camarero del VIPs Camarero Ah, vale Lo dice por mi atuendo, ¿no? Muy gracioso Ah, claro, hijo Porque va a ser encima de... Bueno, ya está Hermano Encima se guía de mí, ¿eh? ¿Echamos un Crash Bandicoot? Venga, porfa Vamos, sí, por favor Vamos, vamos Ves, así se liberan las tensiones con los videojuegos Bueno, en el Crash Bandicoot un poco te iba a machacar, pero vamos ¿Qué dice que te va a machacar? Ha dicho que me va a machacar, Cristian Yo te juro que no le he dicho nada, te lo juro, ¿eh? Te lo juro que no estoy haciendo nada, bro Te estoy ayudando Pero qué va, imposible Si te sientas de mal en el aire, peor ¿O aclaráis con los zofales o los muevo? Muévelo un poco, anda, por favor ¿Cómo quiere que mueva? Esta chavala... Bueno, la tele está para otro lado, pero tú te lo imaginas, ¿vale? Aquí en el reflejo de la cachimba lo mismo la ves Encima se me pone esta aquí al lado, ¿qué pasa, tío? No, tú te pones ahí al lado, con el culo pollo Yo estoy al lado de mi amigo Claro Claro, tu amigo no está, está al lado mía A ver si nos ubicamos Un colega mío hace poco me dijo que al lado mía no se dice Es que se dice al lado de mí Al lado mía Me va a correr y tú ahora Uy, por Dios, estás tan enfadada Espérate, vamos a ver ¿Preparo un plato de Olgram? ¿O de Golden Graham? ¿Y así nos relajamos o qué? Con chocolate Con chocolate Cristian, siéntate que vamos a hacer un Crash Bandicoot Ya, ¿sabes lo que pasa, tío? Que aquí hace falta un poco de... ¿De qué? Sigarrito, ¿fumáis o algo? Ostras, hay que relajar la tensión Esto sí, un borrillo sí me fumaba Hermano, no vea cómo entraba ahora un seis papeles Espérate Lo vamos rulando por ahí Uy, sí, vaya No, no, tengo Tengo pa' todo el mundo Fuma si fuma la tía, ¿eh? Enróllase con un francés y no se enrolla, ¿eh? Pero fumarse lo pongo A ver, este no es que esté siendo La verdad es que no Gracias, hijo Bro, esto está haciendo Bro, Cristian, te digo una cosa Esto está haciendo el mejor 2x2 de 2021 Te lo digo Te lo digo, hermano Esta noche te va a hacer un Vladimir, hermano Que no te lo va a creer ni tú Hijo de puta, ¿eh? No, pero es que yo me voy a hacer otro Escúchame ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú crees que está haciendo la de La de no, no, no Pero... No, no No está haciendo la de no, no, no Que no, hermano Déjate ya de rollo Hermano, tú te estás viendo Me está rozando la teta Los pezones en el caso Eso se llama Posiciones físicas, hermano Ocupando un espacio Entre cuatro paredes No te motive Yo no sé Yo no sé eso, ¿eh? Si es así, mira Me está como Acercando el pubis Y me está Me está rozando los pezones Que me está haciendo una gañazo Yo no Yo no sé qué hacer, hermano Te lo juro Estoy por llamar a policito ¿Qué tal el porrillo, hermanas? Está bien, está bueno, ¿eh, Cindy? Muy rico, muy rico Está bueno, ¿eh, Cindy? ¿Cómo que muy rico? Que no es un huevo duro con... Que no es un huevo poché, ¿eh? Que es un porro Está... Está bien Tiene buena calidad ¿Está hablando de mí? ¿Qué? ¿Está hablando de mí? No, no, del porro, del porro ¡Ah, piten! La mierda No ve, hermano Esto es bomba, ¿eh? Bastísimo Como parecemos ahora mismo un submarino de la URSS Ya ves, esto va a pegar fuerte, ¿eh? Pues me voy a sentar, hermano Que me está dando un bajón, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Por qué? Hermano, del porro ¿De qué va a hacer? ¿De estudiar filosofía? Yo me estoy mareando un poco Siéntate, siéntate Que esto pega... Que esto pega... Hostia, no me lo puedo creer Amarillazo Amarillazo aquí ahora mismo ¿Me cago en mi muerto? ¿Amarillazo o no? Me está dando vueltas todo Hermano, hermano, hermano Escúchame, que me va a botar... Que me va a botar el parqué Que me bota el parqué Coge a tu amiga Que me bota el parqué Que me bota el parqué Que no me lo bote Eh, yo no Yo estoy bien, yo estoy bien Yo fumo todos los días Yo estoy bien Túmbala en la cama Túmbala en la cama Que se relae Quique, te voy a desistar La caja SAS ¿Cómo anda? Ya me encuentro me odio, dice Por aquí, por aquí, ven Eh, tengo un plato Tengo un plato No, que no... No, 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 tranquila No me vaya a botar el culo ahora No, 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 no Túmbala ahí Uy, un cosito de pizza ahí De hace tres días Ya, no la ponga encima, hermano Que me la tengo que cenar esta noche Quique, agua, por favor Vale, voy Me ha dejado seco, eh Hermano, ven Uy, que se caen Hermano, ya están las dos Ya están las dos ahí, hermano ¿Has visto? Están en la cama, eh Sí, sí Tengo una cana en la cojonilla ¿Tienes qué? Una cana en la cojonilla Me la estoy viendo Oja, me cago en la puta ¿Qué dice? Es verdad, hermano Tiene una cana Quique Una cana está gorda, bro Quique, quique Eso es como ¿Cómo te ha salido? Que no me la vean La cana Ay Quique tapame la cana ¿Estás sintado mal o qué? Un poco, la verdad Quique, quique el poco Me ha dejado la boca seca Ya está, ya está Toma Gracias, gracias Toma Dos zumos, Gaby V Sigue ya la pista Sigue ya Cuidado con la Me cago en la puta Me va a poner la frente en la pista Que eso es mi cena La pista Échate más para el lado Oye, ¿cómo te está encontrando ahora mismo? Ya estoy mejor, ya estoy mejor No sé si os habéis fijado en el detalle De que tengo el despertado puesto a las 7 y media Porque si es un tío trabado O sea, que nos estás echando No, no, no No, para nada Digo, era para sorprenderos De que yo trabajo y eso Ah, vale ¿De qué trabajas? Eh, manporrero Uy, ¿este qué le pasa? Joder, ya sacáis Tú de manporrero y el de porreta Yo de más porreo, exactamente Más porreo que Más porreta que Que quién Yo qué sé Que vos más le mismo, ¿no? ¿Esta quién es? Esta es Sakura, cazadora de cartas Ah, a mí me gusta mucho ese dibujo A mí no Pero como se le ven las tetillas Pues lo tengo aquí Ah, vale Y como estoy en la... ¿A entrar al árbol de Navidad, Cindy? ¿Qué? Ah, a entrar al baño, ven ¿A entrar al árbol de Navidad? No, a ver Este es mi baño, ¿vale? ¿Qué? Este es mi cuarto baño Tengo ahí las dianas de los dardos Mientras cago voy tirando dardos Luego aquí la bañera La uso para pesar el orégano Tengo aquí el teléfono Que no sé dónde enchufarlo Porque todavía no he contratado Movistar Tengo aquí una pizza tirada en el fregadero Y una cámara de foto Que le robé un nota en el instituto Y tengo aquí la plancha ¿Qué? 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 Eh, Cindy Cindy, te estaba llamando mi compañero Ve a ver qué quiere Qué pero que estoy escuchando la música Es que a mí tu compañero me cae mal, ¿eh? ¿Qué estás llamando tu compañero? Señorita ¿Quién se viene aquí a la cama conmigo? ¿Qué estás llamando? Perdónalo, de verdad Está más caliente Está más caliente Está más caliente que vigilando estufa Cindy Joder, Cindy, tío No pones de tu parte, ¿eh? Ya se ha jodado, ya se ha jodado Lleva dos años sin, ¿sabes? Sin mohar churro ¿Dos años? Dos años y medio Eso es chupo Ahora lo entiendo todo Eh... ¿Christian? Sí, sí Christian, ¿cómo va la cosa, hermano? Te digo una cosa No está haciendo romántico Ya, tío Mira, Kiko Mira, mira, hay que hacerlo así, ¿vale? Mira, la música de Papá Noé Mira, viene aquí Y le hace un baile, hermano Y le hace así un poquito, bro Con el estilo roneado De la sala gol Enséñame, enséñame Así un poquito Te abre así Hermano No te acerques tanto a decir Un poco aliando tú y yo o algo, ¿eh? Yo no quiero eso, ¿eh? Yo te pongo la música, ¿vale? ¿Vale? Oh, se ha cachetado en el culo A ver, pero no te confundas, ¿eh? Que te estoy enseñando Para que se lo haga la Silvia Venga, llámala y hácelo Bro, bro Es que yo no sé bailar Sí, sí, sabes Mira las nubes Sí, sí Verdad Ponte allí Vete allí a la habitación Y baila a hacerlo así Vale, vale Se lo voy a hacer A las dos, a las dos Tengo una cosa para vosotras ¿Ah? Tengo una cosa para vosotras Miradme Te miramos Con la música Todo vuestro Es el francés Para allí Para allí Para allí Madre mía Madre mía Se supone que eso Tendría que gustarnos Dios mío Oye, a mí me está asustando Me está dando A mí me está molando Y todo No me digas No me digas Que también te gustas No, no, en plan Verlo y eso, ¿sabes? Lo grabo para ti todo Espérate Tú vas a ser mía Cindy, que lo sepas Uff No, pero no lo grabé Diciendo Cindy, por Dios Que me da algo La verdad es que se mueve bien Sí, bueno Pero es que yo le veo Juro en movimiento Madre mía Sufriendo, cabrona Hazle otra Hazle otra, bro Hazle otra, brócoli Cantadmela, cantadmela Que si no, no me animo Venga, yo te la canto Vamos No, no me gusta No, no me gusta No podía haber, no aprendido Esa palabra Cindy Volez-vous coucher Avec moi ce soir Eh, no Hermano, vaya ruina Si te lo digo Si, si, si Eso es una mierda ¿Qué mierda me ha enseñado, tío? Hermano, yo eso Es que esto me tiene de romántico Yo no entiendo nada Adiós, adiós Cuidado Cuidado No, 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 no No se peguéis No se peguéis No se peguéis ¿Te he visto las intenciones? Cindy, tío Oh, la, oh, la Esto es una batalla perdida, hermano Así te lo digo Cindy No, batalla perdida no Mira Tengo una última ¿Qué última? Cindy ¿Qué? No, 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 no Cindy Cindy, vien, sí Ven aquí Yo estoy flipando Yo estoy flipando, loma Quique Escúchame Si llaman a la policía Y te arrestan Con todas las razones del mundo, hermano Me la valía en mi propia casa, hermano Todo lo mismo Quique Quique Quique, perdona, perdona, tío Estoy todo fumado, tío Estoy todo fumado, tío Yo no soy así Lo siento, eh Me voy, me voy, tío Me voy a poner Perdonadlo, de verdad Es que entre los petas Y que en Francia las cosas son distintas Cindy, tú no te enfades, ¿vale? Yo no he enfado Pero me he enfado un poco ¿Qué? Entonces, eso es una hipocon... No digo no, pero con ella me he enfado un montón Pero conmigo, ¿cómo te va a enfadar? Ni que yo hubiera hecho esto ¿Sabes? Si yo hubiera hecho esto ¿Qué haces? No, pues digo que Que quiero decir Que normal Si yo hago eso, normal Que te enfades Pero que yo no lo he hecho, digo Voy a apagar la luz de un cabezazo Ya está, la luz apagada Vámonos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Apagando la luz La factura ¿La factura me la va a apagar tú o cómo? Venga, vamos Vamos desalozando el nido, eh Sí, sí, que estoy mirando a la flamenca, hijo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa ahora a Etty? Yo me como un rosco A ver, que tus formas también te digo No soy muy... Sí, qué mejoraría tú Yo ya no sé He hecho de todo Hermano, te digo una cosa Estás llorando Y tienen almeja en la cara Lo mismo, ¿sabes? O sea Algo estás haciendo bien Estás haciendo a Mark Hermano, ¿cómo se hace eso, hermano? ¿Que lo haga yo en la puerta De la casa a la gol? Esto se hace... No era mi intención Pero sigue, sigue consolándole al pobre Que está necesitado De que alguien le dé conversación Hermano, eres un imán positivo Positivo con las tías Te lo juro, eh Tía que traigo Tía que se da la vuelta, hermano Va a echar ruina, bro Tía que se da la vuelta Y se va pa' ti, ¿no, cabrón? No, pa' mí no se va Encima te... Encima te va a quejar No Pa' mí no se va, hermano Yo tengo el número de la Cindy Pero porque emoción con leguilla Y eso, ¿te acuerdas? Claro Claro, pero yo no Con la Cindy Yo... Somos amigos Y de... Y de Noah, pues nada No tengo ni su número Te lo has pensado, eh Te lo has pensado Eh, no Que me estás aguantando Un risqueto que tengo Yo metido en el esófago Uy Eh, bueno ¿Cómo se te ha metido ahí? ¿Eh? ¿Cómo se te ha metido ahí, hijo? Ay, si yo te contara, Cindy Si yo te contara Te quedaría loca Te voy a contar muchas cosas, tú ¿Ah, sí? Supongo, no sé Ya está grabando, hermano Déjate de grabar, hermano Déjate grabando ahora El boller este Hombre, por lo menos Para la paja Sabe lo que te quiero Hermano, la basura Hermano, hermano Que luego no me sacan la basura Párate Que luego me huele Me huele el rayado a mierda Párate Yo no sabía que tú me la ibarías así, eh Yo no te la he liado Yo no sabía esto de ti Que, que, pero que yo Vamos a ver Cindy Que yo tampoco sabía Que esto iba a tornarse así Eh, Christian Tú no conoces tu video Que lo he conocido hoy Que has llegado hoy de Francia Y me has llamado Tu rayado Porque como tengo el cartel Al lado del mote Con mi número Pues me has llamado Te invitamos a la Te damos de comer Te hacemos jugar Al Casbandicot No, no, hombre Porque habla en plural Te da Kike un poco Porque habla en plural Y ha sido todo Kike ¿No tú? Te hago un estergetiz Insinuarte Y decir que tengo el corazón frío Gilipollas Y no sigo Porque me ha calentado Kike, tío Kike Esto es Una incensante Cuadulidad Totalmente Me lo has quitado la boca Tú Iba a decir yo eso Incensante Cuadulidad Bueno Estas dos señoritas Tienen toda la cara De estar estar coño De todos nosotros Así que ¿Ha visto? Hasta de mí, hermano ¿Ha visto lo que ha conseguido? Yo soy buena gente, hermano Y me como los marrones Bueno, estoy un poquito Enfada, eh, nada más Contigo Pues escúchame Eso ya es problema tuyo Porque yo no he hecho nada Pero es que me ha presentado Este individuo Pero yo que sé Lo que te va a decir, compadre Ya, bueno Venga, os llevamos a vuestra casa Ah, no, si tenéis moto, coño Tenéis moto, hijo Vale, pues yo voy a coger a mía también Christian, ¿te vienes? Vamos Ya te da vuelta, cojones Que parece un papé Vámonos Bueno, por lo menos La comida estaba rica Gracias, hijo De nada, hombre Hombre Pollo empanado Y otro día A ti te voy a dar un abrazo Espérate ¿A mí? Sí Por la comida Bueno, ya está Muchas gracias Gracias Christian, hermano Me la ha pedido ella Te lo juro Yo no he sido Sí, sí Ya estoy viendo Ya estoy viendo Yo de qué palo va Que yo no he sido, hermano Que me la ha pedido ella Quiero decir Si la rubia me hubiese pedido el abrazo también Entonces ya cagan a todos los muertos Pues bueno, tened cuidadito, ¿vale? Y por la sombra Y sobre todo Sobre todo Viva el Málaga Club de fútbol Hijo de la gran puta Los del Borussia Dortmund Herbetti también viva Herbetti Bueno, vale Venga Hasta luego, mi hermano Adiós Dile adiós, Christian Adiós Adiós Hácelo desde la moto, hermano Hácelo desde la moto Está claro Que se quiere despedir, Christian Me ha dicho Adiós Sí, cómete un moco Anda, métetelo por el culo Adiós, chicos Cómete mi puta polla Vámonos, Quique Hermano Hermano ¿Cómo te vas a soñar tú esta noche? Hostia, estás tocado, bro Hácelo, hácelo Hácelo, hácelo Hácelo, hácelo No, pero párate La moto, cuidao con la moto Por favor Que acaba de pasar la ITV Que acaba de pasar la ITV ¡Ey, ey, ey! ¡Pero, espérate! ¡Oh, oh! ¡Oh, Quique! Te la doy yo Hermana 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 Toma, hijo de puta Yo le he tirado la moto Ya está Hermano Se ha dado contra el suelo fuerte, eh Se ha dado contra el suelo fuerte, eh Hermana ¿Estás bien, hermano? Ahí se arregla Christian, ¿estás bien? Está todo el suelo, eh ¿Estás bien? Estoy medio bien ¿Qué quieres? Te puedo ir O te firmo el autógrafo Coño Quique Quique, sácame de estas tías, eh Sácame de estas tías Que no puedo conmigo Bueno, compañera Oye, que un placer Me llevo a la antena del Canal Plus Venga, no se peleéis más, por favor Adiós Adiós, buena noche Vamos al hospital, bro A que te miren eso ¿Dónde vas? Ale, ale Hermano ¿Tú así pretendes follar? ¿En serio? Pero, Quique, tío Que he hecho mal Dime algo que haya hecho mal Hermano, cuéntame Porque cuando yo he estado En la cocina Haciendo el filete de empanado Y tú estabas haciéndole el masaje ¿Qué le has dicho, hermano? Yo le estaba haciendo un masaje Y ella no me estaba ni respondiendo Ni nada Pues ya está, hermano ¿Será que no quiere? No pasa nada Bueno, yo le he dicho Eh ¿No te das cuenta que te to... Y ella me ha dicho No sé qué me ha dicho No me acuerdo ya Estaba nervioso ¿Sabes? Hermano Un asco de tía Un asco de tía Tío ¿Sabes? Hermano No te preocupes No pasa nada Vamos para aquí en el cobirán Pillame un arco Mira, aquí en Marbella Hay mucha Lumi ¿Sabes? ¿Mucha qué? Mucha Lumi Mucha putita Mucha putita Ah Lumi Es que es un tema de Jambi Tengo bichis Lumi Ahí está Hay mucha ¿Sabes lo que es la... Mucha chapi chapi Que van a por dinero ¿Sabes lo que te digo? Ah Las por digger Dos por digger Eso Entonces Yo creo que la próxima voy a intentar eso Voy a decir que tengo dinero Y ya está ¿Y así va a follar? Hombre ¿Tú conoces lo refrán Este Lo refrán Que dice Caballero Don Dinero O... ¿Cómo era? El señor... Toma bro 37 pescados Muchas gracias Caballero No, ¿cómo era? Billeterra mata a Galán Eso es Eso es ¿Eso en qué capítulo de Dragon Ball? Cuando mata Billeterra Galán Hermano Ya me ha hecho spoiler Espérate Voy a pillar un zumo y una hamburguesa Ven Vamos Hermano, no veo Vaya suave Le tienes que presentar al catalán Sí, tío Eh... El catalán Lo que pasa es que no sé qué ha pasado hoy, tío A mí me habían dicho Que en el rol ese que hemos hecho Que me he equivocado En el rol ese que hemos hecho hoy De... De que nos secuestraban y tal E iba hasta el catalán Pero no sé por qué no lo han pillado ¿Sabes? No sé por qué no lo han pillado, la verdad Que, tío Que los peces no se comen, tío ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué hay follón en el chat o qué? ¿Qué os pasa, tío? Un poco No sé qué ha pasado, tío Voy a pillar unos cuantos menúes de esto Que esto tiene que dar Toma, te voy a la comida, hermano Ahí está Un chaval que ha dicho que Marcos cortó el rollo Ok Pues perfecto En plan Yo que sé, su opinión ¿Qué más da? Hombre, si su opinión la dice Pensando en Que... ¿Sabes? En plan Su opinión afecta completamente cero, ¿no? Uy, esto es Mobi, coño Bof Píllate rasca, bro Píllate rasca Que te hincha Píllate rasca Vamos Que me shippa Vamos Putas Come ¿Tengo que comer? Tío, no tengo una mierda de dinero Sácalo en el cajero de allí, hermano Allí El cajero, allí En el servirre Allí, allí Es verdad ¿Sabes una cosa? Yo creo que me la ha quitado la peli roja esa de mierda ¿Te imaginas, hermano? Te imaginas, dice Sácatelo de ahí No veo los plátanos estos, bro Cómo entraban ahora, ¿eh? ¿Está aquí la Super Pop? ¿Estas qué revistas son, tío? Pero estas revistas porno, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, ¿que le guste en algún momento? No Ojeda Voy a llamar al Fedor Porque le quiero preguntar una cosa del rol Dentro del rol, claro Pero se lo quiero preguntar No sé si estará conectado Lo sentimos El teléfono al que llama Esto va a bajarle el volumen, hermano Esto va a bajarle el volumen, pero bastísimo, tío Esto va a bajarle el volumen ¿Y el Enzo Maquiavelli este quién es? 15, 9, 29 Quique, ¿te apetece unas Pringles? Hermano, de la roja, de las normales ¿De la roja, de las normales, tío? ¿A ti qué te gustan las papricas? A mí me gustan las verdes ¿Cómo es? ¿Esa que tiene ahí? 15, 9, 29 Un momento, tío 15 Las bocas son muy sosas, tío 9, 29 Vale, un momento Estoy haciendo una llamada rápida 15, 9, 29 ¿Cómo se llama este tío? ¿Enzo? ¿Se llama Enzo? ¿Puede ser? Buenas noches ¿Hola? ¿Hola? ¿Enzo? ¿Hermano? ¿Hola? Sí, sí, sí Le escucho, dígame ¿Tú te llamas Enzo? Correcto Enzo Maquiavelli, sí Ah, Enzo Maquiavelli No, hermano Pues escúchame Que me han pasado tu contacto Porque tú que eres abogado Sí, correcto Sí, apocato Vale, pues mira, bro Te comento Me llamo Quique Quique ¿Vale? Y tengo aquí un compañero Que acaba de llegar de Francia Y no se lo quieren llevar Para Francia, hermano O sea, quiero decir Está en Marbella ¿Vale? Lleva aquí un año Y no lo pueden devolver a Francia Vamos a poner una denuncia o algo ¿No, primo? ¿Cómo que no lo pueden devolver? ¿A qué se refiere con eso? Ya la has liado ¿Tú quién eres? ¿Cómo que yo quién soy? Apocato Solucionador de problemas Sí, pero tú ¿Quién eres? O sea, quiero decir ¿A mí por qué me han dado tu número? No lo sé Sinceramente Te lo habrán dado Uno de mis clientes, supongo Me lo ha dado Ariel Ah, Ariel Sí, sí, sí Es uno de mis clientes Me ha recomendado, supongo ¿Y eso por qué? No lo sé Ni idea, señores Yo no tengo ni idea Usted me ha llamado Hermano No veas si te venden más Podrías decir Porque si es el mejor de la ciudad Yo qué sé Cosas así Pero decir yo qué sé Lo siento Yo no vendo fantasmadas Como Raúl Salinas Oh, Raúl Salido Menudo hijo de puta, hermano Valiente hijo de la gran puta Así te lo digo, ¿eh? Ah, sí, sí Lo conozco muy bien, señores La competencia Sí, un hijo de la gran puta El Raúl Salido, hermano Como lo pinche con la naval Le pinche en el costado Así de claro Y un inútil, sí Y un inútil, hermano Que me debían medio millón Y me han acabado Dando 100 pau Para Gorra Villabón Que al final No me la he podido comprar Ah, sí Creo que estuve presente En el juicio, sí Que le dieron 100 dólares ¿Cierto? Que tú estuviste en el juicio ¿Cómo? Bueno, yo estuve de público Ya que a mí Bueno, el otro señor El señor Winkle Dijo que quería defenderse solo Por algunas razones No entiendo Pero vamos a ver A ver un momento Va a ser su abogato Y al final acude de público De audiencia Eh Eh Ah, tú estabas en el fondo Mis muertos Sí, sí Correcto, correcto Sí Hostia puta, bro Vale, pues Pues te va a guardar mi número Para lo que te digo yo de Francia ¿Vale? Vale, perfecto Me lo guardo, señores ¿Cómo lo guardo? Quique Quique Con dos cas Con tres Tres cas ¿Tres? Teniendo en cuenta la primera Son cuatro Teniendo en cuenta la Pero entonces O sea KK y KK e Quique Ah, son doble Ah, vale, vale Doble cas Sí, mi padre es ucraniano Nombre con swag Sí, sí, sí Vale, perfecto Se lo guardo, señores Perfecto, bro Un piacer y Quique O No sé qué me has dicho, hermano Si es un insulto No me ha molado No, un piacer Y un placer en español Vale Pues nada, hermano Un besito, ¿no? ¿O qué? Buenas noches, Quique Venga, nos vemos No, bro No, bro No, con ese acento Tiene que folla solo, ¿sabes? Nos vemos, bro Chao Quique Cristian, de Alos Rats Caído Tío Hermano 300 euros ¿Qué dices, hermano? Felicidades, pichón Te lo juro, tío ¿Qué habla, hermano? 300 euros, tú Por fin me sale algo bien, tío Escúchame, habrá que celebrarlo, ¿no? ¿Lo tiramos en la ruleta o qué? Vamos, vamos para la ruleta Vamos para allá Vamos para allá, tío ¿Dónde estará el casino? Siempre se me olvida Tío, Quique Eres el puto amo, tío ¿Qué, qué? Perdona, bro Que estaba mirando el tonto Eres el puto amo, tío Gracias, tío La verdad que tú Eres buena gente Eres un liante con las niñas Sinceramente Porque tiene Tiene menos labia Que un bollicao plastado Pero Buena gente al final ¿Sabes? Yo sé que tú tienes buen corazón En el fondo Sí, tío Yo soy Gorgues, tío Erdos Quique, tío La hostia Coño Me toca Me toca el rasca Y nos chocamos, tío Quique Quique, tío Quique ¿Estás bien? Hostia, hermano Jodido, ¿eh? Joder Si estás jodido Y te pones mirada En el Instagram Bro Que había pillado Había visto Mewtwo en el Pokémon GO Ven ¿Qué tal, tío? ¿Mejor amigo La peli roja o qué? Me ha añadido Mejor amigo Mewtwo Mewtwo Y yo Tú no te enfades Conmigo, hermano Que yo no te quiero Levantar a las niñas Que, por cierto Una cosa La Kitty Ha pasado de nuestro culo, hermano Bastísimo Que le den por culo Sinceramente Que se come una mierda, tío Que se la coma, ¿eh? No, que a lo mejor Quiere, ave Ajá Quique Tú tienes que pensar Una cosa Esa tía Esa tía Si queda contigo Va a quedar Con el puto Quique, tío Tú tienes que verlo así Con el puto Quique Tío Tú eres el puto Quique, hermano Eres único, ¿eh? Que lo sepa, ¿eh? Gracias, hermano La verdad que Me sube el ánimo, ¿eh? Porque últimamente, tío Quedo con una, con otra Pero al final no hago nada Con ninguna Porque Por la Shari, ¿sabes? Que yo me hago mucho el valiente Quedo mucho con niña Pero al final no hago nada, ¿sabes? Yo no tengo que poner Hacer nada, tío Porque al final Yo la echo de menos Y claro Me olvido de la Shari Hago mis cosillas Pero yo en verdad Todas las noches, hermano Lo paso mal Me siento solo Me siento solo de verdad, hermano Quique Eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? Pero eso el tiempo Locura, tío Y tú eres una persona Que vale mucho, ¿eh? Que no te olvides, ¿eh? Gracias, hermano Pero Ya te digo Yo parece desde fuera Que soy un tío así ¿Sabes? Que me gusta hablar con la este Pero yo en verdad Me siento solo, tío Me siento muy solo Pero tío, mira Quique Te digo una cosa Tú eres de Málaga Tú eres un tío guapo Tú eres tan fuerte Tío Déjate de tontería ¿Qué está ahí, hermano? Ah, que un... Bueno Ya, ya, hermano Pero a veces es difícil, ¿sabes? Porque yo Me embalentono mucho con Con todas las niñas Hablo con mucha Tengo el WhatsApp Llenísimo Pero llenísimo Hay una rusa que me quiere follar Muy vasto, hermano ¿Y está buena? Vale, perdón Que me ha dado un tirón Está buena, sí, sí De hecho, un momento La voy a llamar, hermano Claro, llama la, hombre Lo sentimos Está dormida El teléfono al que llama Está apagado Fuera de cobertura Está dormida, hermano A ver si le cambio la voz Del niño este, hermano Que me dé a zordo Tú Te tienes que olvidar de ella Y mientras tanto Te follas todo lo que te pueda Claro, bro Se viene el ruleto Uh, mira cuántas rusas hay ahí Tú Mira, mira Agapiste como una machoja, ¿eh? No me gusta Bate Adiós Hombre ¿Qué pasa, padre? ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estamos? Viva Jesucristo y todos los muertos Eh, bro Los muertos no Hombre Mira, te presento a Cristian Omelete Hola, hola Bendito sea sin nómine, patria Fili Espíritus Madre mía, madre mía Encantado Oh Encantado, encantado Padre, ayúdeme, padre ¿Qué te sucede? Está mi novia y mi ex Mi novia y mi ex ahí dentro del casino Padre, tío Ah, están las dos juntas Me cae bien la gente como tú Están juntas, están hablando ¿Sí o qué? Vamos a mirar, hermano Vamos a grabar No, no, no ¿Cómo que no, hermano? ¿Que están juntas? Que sí, están juntas, están hablando Y mi ex le dice que está embarazada Pero yo creo que es mentira Uy, uy, uy Uy, ese hay que solucionarlo Cristian, padre Vamos para adentro Mira, esa es, esa es El pecado de la mentiga, ¿eh? ¿Qué habla, hermano? ¿Esas dos son? Hostia, cuánta Y yo cuánta tía ¿Pero esto qué es? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Uy, uy, uy No, no, no Ni Karol ni Korol Ni Karol ni Korol Hombre, ¿qué hacemos? Hermano, ¿esto qué es? ¿Habéis salido del Hollister? ¿Habéis salido del Hollister todo el mundo? ¿Cómo va? Que hace tapu Yo no me mire la braga No me mire la braga ¿Tú eres la de Black Eyed Peas? ¿No? ¿La de Black Eyed Peas? ¿No la loco? No Yo soy Chenetje No, ni Karol ni Korol Padre, padre Por favor, padre La gubia Se ha tatuado Se ha tatuado en el ombligo El usuario del WoW Increíble, padre Señorita ¿Qué pasa, Kike? ¿Cómo estás? Hombre, Emily ¿Cómo estás, guapa? ¿Qué te está comiendo? ¿Un esnique? Sí, eso Véjame un poquillo, ¿no? Que estoy tieso ¿Tú te crees que mentiría con algo así? Pues no, la verdad Es que no Te voy a pegar un poco ahora más Pero yo quiero ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo así? Pero yo quiero ir al hospital A corroborar esa vuelta ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Gracias, ella ¿A quién me estás llamando, cojones? Pasando una etapa gaga, ¿sabes? Otra vez la policía ¿Qué pasa, Agustín? Pero vos sos consciente Espérate un momento Que estoy rodeado de niña, hermano Como todos los días Ya lo sabes, dime Eh... ¿Me tienes que contar lo que ha pasado? Eh... Hermano, ¿seguro? ¿Cómo que seguro? O sea, quiero decir Que te cuente el qué Lo que te ha pasado hoy Eh... Si te lo cuento Me van a matar No, no Te digo que no ¿Que no? Pero tú eso me lo prometes Te lo prometo Te lo juro por el medieval del otro día Me cago en mi máquina Me caso ¿Pero me lo estás prometiendo a unos niveles Que tú y yo entendemos Que me lo tienes que prometer? Sí, sí Ya te lo doy Yo que sí Vale Pues me ha cogido el... El rucito ese, tío No me hables por teléfono Dime un sitio Donde nos vemos Ah, en el casino Vente Que estás lleno, tía Ven Voy, voy Señores, que no, no, no Por favor Podéis dejar que las cosas pasen, tío La madre que me parió Coño Que habla un privado con él Treinta veces de esto, tío Deja que las cosas surjan Cojones Con ese monumento Por Dios Hostia, que tengo que comer Claro, hermano Que no pasa nada, tío De verdad No os preocupéis ¿Vos crees lo que me hicieron, Kike? ¿Qué te han hecho quién? No, qué feo, qué feo Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Como esto sea cierto Yo me voy a pegar un tiro Pero tampoco te... Tampoco así ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No Oye, mi compañero ¿Dónde está? Ah, míralo ¿Por qué no les oigo? ¿Qué te pasa, Kike? Que te veo muy solitario Isabel, Isabel Que tengo... Que está aquí Míralo, el francés Gracias, loco Te lo agradezco ¿Qué pasa con el francés? Que se está intentando hacer La de las coletas Es un espectáculo Es un espectáculo Espérate, que me apoyo contigo Le vas a... ¿Y dónde te has hecho Los tatuajes y eso? ¿En qué estudio? Por si voy yo Que tienes aquí una... Una... Oh, tienes como Un estrito de la libertad Pero en calavera, ¿no? Sí, primo Del brazo derecho, ¿no? Porque no creo en la libertad De verdad, ¿sabes o no? Al final la libertad no... Mete preso a todo Niño, dile que le quiero comer El croissant entero De arriba abajo La libertad Lo mete preso a todo Sí, sí Es una redundancia Que te dejo yo a ti Para que la piense esta noche Cristian, esa... Cristian, esa fuma porro, ¿eh? Esa fuma porro Claro que fumo porro No voy a fumar ¿Me está escuchando? Pues sí Ah, pues nada Encantado Soy, Quique El mejor amigo de esta persona Que tiene a tu derecha Que es probablemente El mejor chaval Que yo he conocido en mi vida Pues bueno Pues me está cayendo bien Porque tenía sed Porque justamente He fumado porros Sí Y tengo la boca como un zapato Y por eso mismo Tu colega Me ha dado de beber Su colega, su colega O sea, perdón Eh... ¿Sí o qué es? Sí La verdad es que sí Pues yo me alegro Un segundo... García, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Emili? ¿Cómo estás? Ah, sí A la Guardia Civil A la Policía Nacional Me alegro mucho Hola, García Te la comí todos los días ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos? Pues te lo agradezco de corazón Perdona, perdona, parejita Un segundo, perdona Porque yo interrumpí Ahora vengo, Cristian Que tengo que hablar un segundo Con el poli, ¿vale? Cristian, me encantado Ay, Dios mío A ver, cuéntame Agustín, tú no puedes trabajar Con esa poca gana Así te lo digo ¿Con esa qué? Con esa poca... Con esa poca gana no trabajes Tengo muy poca gana La verdad, hoy estoy muy poca gana En fin Está hasta los cojones, ¿no? Pensé que iba a triunfar Y mira, me... En fin Que no te ha comido un fosquito, ¿no? Ni un fosquito, ni un bollicado Vale, voy a susurrar, hermano Para que no me oigan No, CJ No, CJ Por favor, la del pelito blanco Que soy muy guapo al lado Pero no, CJ Que te lo cuento O no te lo cuento, hermano No tendrás tú puesto el micrófono puesto, ¿no? Yo voy a tener puesto, coño Yo qué sé, hermano Si yo... ¿De quién me fío tú? Había un tío conduciendo, hermano Que tenía todo tu tono de voz, hermano Me han paranollado delante Mi tono de voz Te lo juro, ¿eh? Me han paranollado tela Digo, hermano, me recuerda a la Agustín Pero obviamente no, eras tú ¿Qué? ¿Cómo lo haces tú? Pero me han paranollado Yo te estaba buscando con el resto de mis compañeros Ya, ya, si lo sé, si lo sé, hermano Pero te lo juro que me han paranollado por un momento Me he rayado y todo Pero bueno Pues nada Te voy a contar rápido Que tú estabas hoy a todos los cojones, ¿vale? Me han coido en un coche Me han llevado con el ruso este Y han pillado al Cristiano Melet Que es el tío ese de blanco Que se va a follar a la de las coletas Hoy por Tommy muerto Empadronado en mi hija Y me ha dicho que Así que voy a trabajar para él, ¿vale? No por nada, sino porque es que si no me va a matar ¿Y qué tienes que hacer para él? Entiendo que bautizo voz de comuniones, ¿no? ¿Te ha dicho algo de lo que tienes que hacer? Eh, tampoco Es que me tengo que abrir un LinkedIn Para poner ahí el currículo y todo lo que vas haciendo, ¿no? A mí no me hace gracia, hermano Porque estoy a punto de morir Y me tengo que abrir el LinkedIn Lo que pasa es que no me he hecho la foto todavía Escúchame, que no vas a morir, coño Hazme caso, que no Me lo prometes de verdad A ver si voy a morir por lo que sea Es un movidón Vale, vale Es que claro, uno me dice Uno me dice No digas nada Uno me dice No digas nada El otro di esto El otro cuéntame Y yo no sé a quién contarle la ya cosa Escúchame Tú de lo que hables con ese hombre Solo háblalo conmigo, ¿de acuerdo? No hables con nadie más Vale El problema ¿Sabes cuándo es cuando puedes morir? Cuando vas a hablar con alguien más que no sea yo Eh, perfecto ¿Te gusta mucho darle a la parpalluela? Te han salido más canas, ¿no? ¿Eh? Te han salido más canas, ¿no? No sé si me han salido más canas Del estrés, puede ser Del estrés No sé, no sé Bueno Eh, lo dicho Lo que tienes que hacer es Eh, contármelo a mí lo que te diga Vale Si me llama el feo y me dice Escúchame, ve a atropellar a esta vieja Yo te mando un guapo y te digo ¿Voy a atropellar a esta vieja? ¿O cómo hacemos? Eso es Quiero saber qué es lo que te manda, ¿de acuerdo? Y qué misión te da Vale Porque imagino que te pagará algo, digo yo Eh, no, no Le debo yo ahí dinero Cinco millones de euros, le he dicho Escúchame, monstruo Tú me veas a mí con cara Tú me veas a mí con cara Tener cinco millones de euros Pues, a ver A la vista está que Que no Eh, eh, eh Que yo me pongo a vender NFT Y, hermano, triunfo, eh O me hago un canal de OnlyFan de eso, hermano Empiezo a enseñar lo que viene a hacer La parte albao de mis huevos Y me saco los millones cuando yo quiera Pero ¿Un canal de qué? OnlyFan Anda, eso que es lo que pagas ahí para ver ahí Curitos, curados o qué Eso es Yo lo que pasa es que lo tengo pirata Y veo a todas las tías gratis ¿Tú quieres saber la contraseña o qué? Eh, hombre, pues a ver O te la paso por el WhatsApp Vai, dai Dai, maera El señor te ha pedido cinco millones de euros Me estás vacilando Eso me estás vacilando, Quique Esa es la contraseña, hermano Pone eso Chocha culoteta 94 Vale, perfecto, me la pongo Exacto Pone eso, hermano Y el OnlyFan gratis Como el canal Plus Pirata, más o menos Sí, y me ha dicho eso Que tengo que hacer cosas Pero bueno, yo estoy tranquilo, la verdad Porque como todavía no me ha llamado Tú no te preocupes Cuando te diga tal Tú me lo cumplicas a mí De acuerdo De hecho, mira Bueno, no, porque es absurdo No te van a pinchar el teléfono No tienen Tanto interés por ti Como me... Ah, no, ¿y por qué, bro? ¿Qué pasa? Claro, como me hizo porro No es interesante, ¿no? Anda y que le den por culo El ruso gilipollas ese Que no es eso, joder Coño, que tú Digamos que Supongo que para ellos Serás un medio Para conseguir un fin Además, que me he preocupado bastante De que ese tipo no te haga nada Porque he hablado con él Es así ¿Y que tú estás compinchado con él? A ver, no estoy compinchado Pero yo tengo mis cosillas Quique con ese hombre Ah Por eso es de suma importancia Que no digas absolutamente nada Vale, yo no digo nada Ya te dije Ya te dije, Quique Que por cada vez que me trajeras información De fiar Te voy a dar 10.000 euros Entre 10.000 y 15.000 euros Pues ya te he dicho lo que me ha pasado Suerte a la guita, bro Eso no es información Es lo que te ha pasado Y Lo que me ha pasado Es información, ¿no? O es un Digimon Pero es que no me has dicho Lo que te van a mandar Cuando me llamas Oye, que me han mandado esto Te haré yo, punto Me ha transferencia, 10.000 euros Pues eso son informaciones Tú me has dicho cosas indeterminadas Pero bueno, venga Te lo voy a perdonar Bueno, pues eso Cualquier cosa Te pones en contacto conmigo Vale Te dejo tranquilo Que disfrutes de la vida Te hago un llama-cuerga, ¿vale? Sin fallo Agustín Que no me quiero morir Te lo digo, ¿eh? Que no te vas a morir, coño El día que yo me quiera morir Vosotros lo sabréis Porque tendré toda la cara De querer morirme Escúchame Vas a empezar a ganar pasta Yo solo te digo eso Eh... Bro Pero no te vayas de la lengua Bro, me acabo de empalmar Vale Cago en mi máquina Una virgen que me parió ¿Dónde está mi colega, hermano? ¿Dónde está el Marcos, tío? ¿Dónde estaba, jefe? ¿Dónde está Kike? ¿Vale? Perdona Una cosilla ¿Habéis visto un chaval con el bigote Que parece un columpio Camisa blanca Hablando en francés por ahí ¿O qué? No, tío, ¿qué dices? ¿No lo habéis visto? Se ha perdido, ¿no? Hola, Manolin ¿Cómo estás? Que no soy Manolin Cojones No tenemos el gusto de conocernos Y la verdad que a mí esto me enfada ¿Quieres un cachito de luz, Agustín? No, no, gracias No, no, te preocupes Ella sabrá No, no, no ¿El qué? ¿Perdón? Uy, uy, nada ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Ah, ya tiene pretendiente No, no, hermano Pues vaya dos gozilúes Parecen dos Parecen dos chupasú ¿Dónde está mi colega, hermano? ¿Qué dice este? Chupasú de fresa y chupasú de limón ¿No? Que va de gracioso Que va de gracioso el tío No, 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 voy de gracioso, hermano Soy descriptivo Chupasú de fresa y chupasú de limón Por los flan de fresa Por los pan de Coca-Cola Este no sabe quién somos, ¿eh? ¿Es, Alessandro? Hermano, no sé quién eres Pero te ha hecho el degradado En la peluquería de mi primo Que es ciego Quique, ¿vos conoces algún doctor Acá en la ciudad? Eh, yo conozco un mamógrafo Ay, con los mamógrafos Que revisa la zona perianal Ah, ¿no quieres? Bueno, pues ya está No Yo quiero un doctor, de verdad Yo, yo soy doctor también Estoy licenciado ¿Qué va a hacer usted, Quique? Ah, mira cómo se ríe Eso, eso, eso A ver, enséñemelo Eh, vamos a mi casa El papel, el papel Eh, eh, eh Papel, hombre, el papel ¿Qué le dices tú a mi piba? Ah, que es tu novia Pues no vea, en tu cara, bro O sea, ella, quiero decir, no yo ¿Cómo? ¿Cómo? Ya lo verás, ya Pues se flipé, Quique Que se la va a ver conmigo, desgraciado Digo, que te lo está diciendo en tu cara Es lo que me hizo el desgraciado este ¿Qué? Dice que era mamógrafo Y me quería ¿Cómo? ¿Cómo? No ve que tarde, bro Si yo me toque ahí Me quería hacer un examen Está muy bueno ¿Y yo? No ve, hermano Parecía una estatua al paseo marítimo Me he cagado ¿Qué hace? ¿Qué hace, primo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Vicente, creo que esos de allí Me quieren pegar Porque le digo con su novia Claro ¿Vale? Si me empiezan a pegar lo que sea A sacar tazes, ¿vale? Estando de aquí no te va a tocar ni Dios Vale, pero no le pegue todavía No le pegue todavía Cuando me quieran pegar Mira, les provoco para que le pegue el tazerazo Que a ti te gusta Venga Eh, Carolina Esa es la Carolina, ¿verdad? Una cosa Esa chavala me habla todas las noches por Instagram Todas las noches ¿Es tu novia, entonces? Sí ¿Me estás de coña? No, no, no Mira, mira ¿Y vosotros cómo lo llamáis? Mira el móvil, bro Ahora te lo digo Que te voy a solucionar la vida, bebé Escúchame Mira aquí el móvil ¿Eh? Escucha, ¿estás de coña? ¿Qué pone ahí? Mira, mira lo que pone Te voy a comer a toda, le pongo yo a veces Pero porque ella me habla mucho Ay, ¿quién te habla? Yo no, a mí no me han mandado eso nunca Hostia, hermano Se valía, se valía Y sabe celir ¿Quién ha dicho eso? Carol, Carol, Carol ¿Podemos hablar un momento de lo del chaval de Málaga? Sí, claro Sí, aquí Me ha enseñado mensajes tuyos en su móvil Ojalá, padre Ojalá fuera un fornicador ¿Te has confesado? Yo sí, ayer ¿En serio? Sí, sí, no es broma Me confesé ¿Te paso una foto o qué? Luego te paso una foto, hermano Que me hice una foto Oye, confesando Que te lo diga el José Cresta Este, guapísima Está limpio y puro Míralo como le refugia la mirada Mira, mira Por cierto, te digo una cosa A este le gusta más a un nabo Que el tonto de los palotes ¿A ti qué te pasa ahora, hermana? Estás todo el día rayada ¿Qué te está enseñando los mensajes? Hermana, que estás todo el día rayada conmigo ¿Qué te pasa? Te gusto Te tengo que molar o algo Todos los días hablando Hombre, se droga, eh Hermano, ven Este se fumo unos trócolos Escúchame una cosa ¿Otra vez ha venido a hablar conmigo? ¿Le puede cortar el rollo, tío? Que yo tengo mi parienta Escúchame, ¿estás vacilando? Mira, la parienta soy yo Por favor Hermano, te tengo que molar Fuera coña Me habla por WhatsApp Todos los días Me mozo de cosas ¿Me escribes todos los días o qué, Karol? ¿Me escribes? No, que eso no es cierto Me escribes todos los días Que se quiera hacer la mamografía No, me estoy poniendo nervioso, eh No, no, no ¡Mariano! ¡Ay! Vicentín, Vicentín con el tajero Bueno, Vicente, buena Vicentín, te vete el tajero de tres ¿Dónde está Marcos? Aquí que no toca ni Dios El protegido de la policía, bro Los dioses, próximamente Los dioses, los dioses Carolina, vamos a hacer ya mismo Carolina, ya mismo hacemos el concierto de los dioses Te doy entrada VIPs Yo también quiero una entrada VIP Tú ya la tienes, Isabel Tú ya la tienes Esta lo que pasa es que Esta quiere entrada VIP Pero le da vergüenza hablarme, ¿sabes? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es esa mierda de los dioses? ¿Ve? Se interesa y todo, te da cuenta Los dioses Mi primo Juanillo Cocunero Y yo vamos a sacar un disco Los dioses Lo vamos a presentar en el molinillo ¿Cuándo lo hacéis, niño? ¿Cuándo no tenéis toda la fecha? ¿Cuándo nos terminemos de escribir los temas? Ah, pues mira Sí, pero déjame hablar al tonto ¿Cómo que tonto, hermano? ¿Dónde vas? Que parece un lucilú ¿Qué te pasa, vos, esponja? Mariano al mercado de la importancia ¿Qué pasa? ¿Tienes guardapadas por todos lados o qué? Mira, ahí tengo uno Ahí tengo otro Y mis dos huevos A mí me sudan los cojones Tú dos huevos de mierda Hermano, tienes toda la cara De perder todos los futras Así te lo digo ¿Qué haces, hermano? ¿Qué te pasa, bro? ¡No te lees! ¿Por qué? ¿Por qué me das a mí? ¿Por qué me das a mí? ¿Cómo está así, hombre? Ya estaría Tranquilitos los dos, ¿verdad? Venga ahí Temblequito, temblequito Dale, menea tu chapa Tu chapa, tu chapa Tu chapa Meneando la chapita, ¿eh? Venga, hasta luego, bro Gracias, Vicente Meneando la chapita Espérate, tú Cago en Dios ¿Cómo que meneando la chapita? ¿Qué pasa, compañero? Pero, pero, Ventura ¿Por qué no lo tasas a él? Ah, que este es policía Que no Ah, que este es el sabrozón ¿Qué hace, Vicente? Vicente, párate ¿Sacarte del sitio peligroso? No, pero si me metes así No veo a la gente ¿Qué pasó? Ah, coño Que eres tú, sabrozón Perdona, bro No te había reconocido Ah, hombre Oye, ¿qué pasa? ¿Nos conocemos? Hoy, sabrozón Dime Cuando quieras Te chupo un cojón Yo soy Serling Venga, venga Ven, ven No te veo ¿Estás aquí? ¿O estoy solo? Estoy aquí O sea, no te veo Espérate, voy a salir No, es que para No, ya los petardos Espérate Ahora te veo No, te voy a ver Qué guapa eres Por Dios Muy descalzo ¿Qué me estabas diciendo? ¿Qué estás enfadada? Con el niño ese ¿Con qué niño? Con el canario ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dicho? Me ha vendido Eh, ¿qué te ha vendido? ¿El juego de Inquilibre Hull De la Play 2 pirata? Casi, casi Hermano, ese juego Está guapísimo Eso era como en GTA Pero con Hull ¿Lo has probado? No Pues debería probarlo, hermana Yo lo juego en la Play 2 The Incredible Hull Ultimate Instruction Juegazo Hostia, pero Hacenapia te gastas, ¿no? Me gusta Escúchame Si te digo yo ¿Por qué te va a gustar? ¿Sabes lo que es Tocar el segundo A Para que tú bajes A jugar baloncesto? Uf Pues eso es ¿Sabes? Porque mientras hago una cosa Estoy haciendo otra Brutal Así te lo digo Persona que lo prueba Persona que no se levanta En dos días Joder Pero te lo digo así Bueno, pues lo dicho Estoy enfadada con Canario Porque me ha vendido Me ha vendido mucho ¿Pero que te ha vendido el qué? A poner un beso a Torbital Trabajo con él Y Y un tipo me ha agredido Ah ¿Tú eres la polirrusa? No, yo no soy la rusa Yo no Ah, no, coño Rusa no eres, perdón Es que te he confundido El acento de Albacete Con el ruso ¿Tú eres poli? Sí, soy poli ¿Y cuando eres poli Pones acento ruso? No ¿Segura? Segura Eh, bueno Pues todo esto creo Ah, pues Yo me llevo muy bien Con el Agustín Con el Vicente Con el Luis Con el Padilla Con la Kylie Con toda esa gente Pues Ahora tienes Una colega más ¿Una colega? Ah, pues mira Está bien Por algo se empieza Dame un abrazo O sea, dame la mano Uy, coño Que está Hostia No ve Que me ha resbalado el mano No ve Que paranoia El guarrazo que he metido No ve Estás bien Vaya guarrazo tú No ve Que hostia Uy, me cuesta verte ¿Eh? Sí Normal Voy para afuera y entro Vamos, vamos ¿Qué cojones? Eh, menuda paranoia Estoy en el mundo Los pitufos ¿Me ves? Eh, no Estoy en el mundo De los pitufos Ahora mismo ¿Por qué bugueo Todos los juegos, tío? No lo entiendo Ahora sí ¿Me ves? Sí Vamos dentro Meo, ¿no? Espérate ¿Dónde está la puerta? Que no veo Pues no te vuelvo a ver Ahora sí, ahora sí Ahora no A ver Tira para abajo Tírate al suelo Ah Vale Hostia Yo creo que Ya está Estaba haciendo el gusano Ya, ya, ya Ya te veo Que, que Ya te veo y ya te como Lo pilla Bueno No te expliques No me flipo He dicho una frase así Al azar, al aire Y tú ya la interpreta Como tú quieras Es que yo de los De ya te como Es como lo de Ya te como Ya quisiera O sea, ya quisoba Ah, esa te ha hecho gracia A ver Es un broma Es un sacarrillo Para que tú te rías No para que te ofenda Tampoco Es un sacarrillo Pero yo no me ofendo Yo no me ofendo Ay, mira Ahí está mi colega Espérate Pues no ha tardado nada Mira, este es Cristiano Meleta Acaba de llegar de Francia ¿Dónde estaba Cristian? Quique, tío No vea Qué subidón Tío He estado Haciendo una apuesta El blackjack Ganado Y he estado hablando Con una tía Todo el rato Tío Estoy Es que tiene problema Para relacionarse Con las niñas, ¿sabes? Esto es que me salgo Del pellejo Tío Esta es ¿Cómo te llamaba? Uy, está ahí Ser Lin Poder llamarme Lin Se llama Lin La bebecita bebe Lin Y bebe whisky Fuma marihuana Y también se mete trippy Hermano Pero soy poli Y no hago todo eso Pero bueno Lo de beber whisky De vez en cuando Era una canción Yo eso hacía mucho En el 20 Yo me ponía de estado Una canción Para allá a mi ex A mi ex novia Y me decía ¿Qué pasa? Y le digo Es una canción Y me dejaban paz Anda Te interesa Hermano No sé si son las gafas Pero como que no veo bien A la bebecita bebelín Esta Ah, no Vamos a salir Me voy a salir Ah, por eso no la ha saludado ¿No? Claro, claro Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Encantado, eh Qué mostra eres Qué mostra, eh Bueno, encantado Escúchame Escúchame Tú eres única, eh Que lo sepa Tú eres única ¿Vale? Ya, sí Pues díselo a ese de ahí Quique ¿Qué? 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 Hermano ¿Qué? Puta la bojote No, no, no No es borde Buena gente Bojote la macho Es buena gente Dile cosas Pero sea amable Sea amable ¿Cómo se llamaba? Eh Lin Lin ¿De dónde eres, Lin? De Wichita Pero tengo Madre De España De Wichita Es borde, es borde Es borde Muy bonito Wichita Se come muy bien Es más seca Hermano Es más seca Que una esponja recién comprada Te lo digo yo Sabéis que eso Estoy escuchando, ¿no? Ah, sí Pero me ¿A qué nivel? A nivel De que soy seca Que tú eres seca ¿De qué, cariño mío? Dime qué ¿Qué quieres? Hablándole, tío Hablándole Y mirando el pato ¿Tú te crees, tío? Que está con el Candy Krali Ah, que está por el nivel 257 Que no, que me están mandando mensajes Perdón Ah, que está muy solicitada Cristian, por eso es No te rayes No, no, joder Lo siento si os he ofendido Cristian, no te enfades Que ya se han furruñado ¿Ha visto cuando cruza así los brazos? Que está enfadado Tío Tío, tío Salgo de ahí abajo Con la adrenalina A tope De ganar Blackjack Salgo de hablar Con una chica muy maja Hermano Tú eres un imán De chica a borde, ¿eh? Pero que yo no soy borde Lynn Te he dicho Que eres una tía especial Y única ¿Y tú qué me has dicho? Sí Te he dicho Que se lo digas A ese chico de allí Que me ha vendido Madre mía Que la ha vendido la Gamecube En mal estado, hermano Está rayadísima Vaya La verdad es que me ha roto un poco ¡Ah! ¡Ah! ¡Que es tu novio! ¡Qué mala hostia tengo! ¿Y yo? ¿Que es tu novio, bro? ¿Qué haces? ¿Tener mi novio? Joder ¿Quieres que lo sea? No Ahora mismo no Ahora mismo ¿Y en dos días? Tampoco ¿Y hace dos? Mmm... Me parecía bien conocerlo, la verdad Y yo, pues me ha visto hablando contigo La da igual, ¿eh? Me parece a mí que le subo a estos orcipotes Con todo mi respeto, ¿eh? Lo sé Porque le he dicho de todo Es normal Cuando ha visto que me ha agredido a alguien Que lo quería encerrar Y lo ha soltado Pues me ha tocado enamorar Qué fuerte, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer ahora? ¿Vas a estar rayada varios días? ¿O cómo vas a gestionar? Póndelo, sí, la verdad A Tom Hanks ¿Sabe quién es Tom Hanks? Tom Hanks La verdad es que me ha decepcionado 25 kilos de más Qué fuerte, ¿eh? Tú si quieres un hombro en el que llora un día Tú me avisas, ¿eh? Yo soy buen escuchador Yo soy como un furby Yo soy como un furby Sí, pero la verdad es que soy súper seca Lo que pasa es que estoy triste A ver, ven un momento Que no oigo nada Que digo que yo soy como un furby Me siento, abro los ojos y escucho Ya, pero es que puede ser que soy seca Pero lo que pasa es que estoy triste Pero que yo no te he llamado seca O sea, seca Ya te he escuchado No me mientas ¿Y a este qué le pasa, hermano? ¿Que es tu novio o qué? ¿Te están paranoichando? ¿Qué está caerado ese? Kike Hermano 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 ¿Qué te ha pasado? Han calentado el bufón a tu amigo, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado, n Алman? Ay Estoy bien, estoy bien Y yo, tú eres del taller Tú eres mecánico de Toyota, ¿no? Bueno, no soy mecánico Soy más bien empresario ¿Empresario de qué, hermano? Yo vendo aguacate Y mango ahí en Monda Hostia, qué bueno el aguacate De Monda, bro Tenemos ahí una finquilla, tú sabes Unas cuantas finquillas ¿Y yo qué se la llevan a esas? Mira, mira Tío, os la han robado Me parto la polla con este tío, es Tom Honks Si te fijas, Tom Honks, pero gordo ¿Y tu piquete? Es uno, hermano Hermano, es clamato Tú pareces un poquito firulay, ¿eh? Corre, fore, corre, fore ¿Quién es fore? Encima cateto, no entiende, ¿eh? No entiende la referencia Eh, Dios mío Tú sabes que allí en la huerta con la chapulina Hacemos muchas cosas ¿A qué te refieres? Con la chapulina podemos hacer muchas cosas Hermano, tú no sabes ir al fútbol, a pilotar un avión O a la voz de tu hija ¿Estás liado con el vestuario? O hacer la blota del mundo en ciclismo, hermano ¿Qué pasa? Escúchame, Tom Escúchame, Tom ¿Qué haces? Tom Hostia, hermano, ¿qué haces? Coño Escúchame, tú eres único Vengo a robar con eso Que nadie te lo diga a los ojos Espérate, ven ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Isabel ¿Qué cambio de look, no? Qué barbaridad ¿Qué es el catalán? ¿Qué estás? No me digas que estás de... ¿Que estás robando carteras? Ven, ven Estás de incógnito, niño ¿Catalán? ¿Hermano? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué? ¿Y qué me cago en la puta? Y yo te presento... Te presento a Cristian Omele, catalán Y yo, Cristian, te presento a mi amigo Dani, catalán, independentista Hola, hola, buena tarde Buena tarde Buena tarde Buena tarde, ay, no Buena tarde, coño ¿Qué tal, ma bro? Hola, buen día Me hace gracias, ¿eh? Me hace gracias, tengo un tío... ¿Por qué te he visto a firma, no? Y que, mira, oye Que antes, mira, joder Tenía 20.000 euros ahorrados Me he ido al casino Lo he puesto al rojo Lo he perdido todo Y estoy pelado ¿Y qué? Tengo que robar carteras ¿Y te viste así? Para que no te reconozcan, hermano Que tú eres... Tú eres un máquina, ¿eh? Claro Pero a mí Yo me he puesto la barba esta postiza Al gorro este O la camiseta del Barça Así nadie me lo he robado Vale, ¿le ayudamos o qué? ¿Quieres robar alguna? Escúchame Izabés Izabés distra... A la de la mamografía Yo le robo la cartera Venga Mira, vamos allí Habláis con ellas Yo me pongo detrás Y le pillo la cartera Venga, vamos, hermano Vale, pero pobrecita Angelita No le quitan mucho Oye, disculpad Una cosilla Una farmacia Una farmacia de Guardia 24 ¿Ahora sabe usted dónde hay? No Carolina ¿En Calle de la Río? ¿En Calle de la Río, hermano? No, ve, bomba En Calle de la Río Ay, qué bonita Carolina, ¿me puedes escuchar Que te quiero decir una cosa? Carolina Yo escucho Carolina, te quiero pedir perdón Oh, se asentó Me quiero pedir perdón Sí, te quiero pedir perdón Porque yo no me he comportado bien contigo ¿Sabes? Y eso no está bien Para un chaval como yo Que yo he tenido novia Hace 8 años Y la he tratado siempre Muy bien, ¿sabes? Entonces No me gusta Gracias por el dinero Estúpida Gracias por el dinero ¿Qué? ¿Cómo, hijo de puta? ¿Qué fue lo que le hizo? ¿Abuela? ¿Qué ha hecho? Yo qué sé lo que ha hecho ¿Qué ha pasado? ¿Le dio plata? ¿Le dio plata a usted a ese señor? No entiendo, no sé Yo no le he dado dinero Entonces ¿Qué está diciendo el desgraciado? Yo qué sé Estará fumado No te preocupes Bueno, ¿qué estaba diciendo? Eh... Nada Nada que eso Escucha Me ha robado a mí Tu puto amigo de mierda ¿Eh? ¿A que le ha robado el dinero? Me ha robado a mí Me cago en mi puta vida ¿Eh? ¿Cómo te va a robar, hermano? ¿Y ese quién era? Hermano, hermano No me he dado ni cuenta, tío Puto catalán, tío Hermano Hostia Vamos a por él, ¿eh? Hermano, ¿cómo te va a robar? Y yo que el catalán Vamos a por él Que le ha robado ¿Pero cuánto le robó? ¿Qué le robó? ¿Cuánto te ha quitado, hermano? Me ha robado 99 euros Es que es ahora una manía muy fea Qué fuerte, hermano Oye, Carolina, te presento a Cristian Cristian Omelete ¿Dónde está? Hermano ¿Qué bono es Cristian? No, a tu espalda, ese Coño, Cristian Omelete Cristian, saluda ¡Omelete! ¡Epa! No, no, yo no soy Yo no soy ¿Qué hace? Soy yo, soy yo aquí El de atrás Hola Aquí estoy Es que yo no veo a nadie atrás ¿Cómo no va a ver a nadie atrás? Este de ahí El Saruza El Saraza ¡Ay, hijo de puta! El Saraza ese No lo ve A ver, anda pobre, Quique A ver, dígame, dígame Anda pobre Necesita plata Yo le puedo dejar plata Ey, no te preocupes Estoy bien, estoy bien Yo le puedo dejar plata De pedazo desgraciado Yo le puedo dejar plata Que no, que no Que yo estoy bien Se robando Es que yo lo vi Ah, que me has pillado, coño Venga, te lo devuelvo No, no, no No, eso no, eso no A mí me gusta cuando la gente se pica Si no te pica, no me vale No, no Si no te enfadas, no me gusta Me enfado, me enfado mucho Abuela, me ha robado Y que no la roba la pobrecita esta Toma, toma Si no te pica, no mola Si no te pica, no mola Sinceramente ¿Qué hace descalzo? Hermano Joder, los tenis, hermano Descalzo, ¿no? Sin tu píos Este señor, ¿qué le hicieron? Oye, me hacen falta unos zumitos Oye, en serio Yo tengo Un rebull, ¿es héroe? Venga, me un rebull, anda, guapa Listo Gracias, chichete El marco Le he robado ¿Cómo camina el francés? ¿Qué le pasa? Toma, hermosa Muchas gracias, cariño No hay problema Lo que necesito ¿Qué está haciendo? Pues no sé Yo también quiero liarme a putasos Ey, ey, hay que pegarle Hay que pegarle Hay que pegarle Ah La rabia acumulada aquí Todo me sale mal ¿Ahora sí ve a mi compañero? ¿Lo ve aquí? Sí, sí, ahora sí Ah, pues ya está Por saludarse Gana dos besos ¡Epa! Un gusto Ahora ¡Epa! Grande, grande Gracias ¿Otra B? ¿Otra B te ha gustado? Otra B, otra más Otra más Bueno, ya lo hago yo sola Te ha quedado sola, ¿eh? Hola Pues como si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no ¿Qué hace? 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 No os peleéis No os peleéis Coño Dame mi dinero Barcelona ha eliminado a... Que el Marco no... No, 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 no Pero no digáis Y yo, eh... Eh... Cristian, mira la mente Mira la mente Claro Es que no... Ah, Dios mío Este hombre acaba de llegar ahora mismo Oh, oh ¿Sabes qué pasa? Que es que mi amigo tiene un tic ¿Sí, eh? ¿Qué tic tiene? Entonces, ahora cada vez que pase a alguien Le va a pegar un putazo Sí, debería Ay, si le va a pegar un putazo ¿Qué? Se ha cambiado delante de él Fue una confusión Ahí va Pero le han robado a él Yo estaba en la radio Y me habían dicho que no habían robado a ti Estaba viendo la... Sí, sí, bueno Nos robaron a todos ¿A todos? Sí, a todos, a todos Sí, a todos ¿Dónde está mi Didego? Oh, perdón Oh, madre mía Vio, vio, vio Al final me pega la hostia el hijo de puta No, no Anda, mira un croissant frito Me encanta ¿Qué, mío? Ayúdote yo No, no, otra vez no 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 Pégame a mí en la boca Toma Ay, ay Fats, ¿qué hiciste? Ay, me encanta Ahora escupe medio ¡Pero me haces gilipollas! ¡Ah! ¡Dragón, Dios! ¡Cuidado, Kike! ¡Ay! Kike, ay Os he dicho que os apartéis, coño ¡Coria! Hermano, eso no está... Para, para Eso no está bien Eso no está bien Eso no está bien Agustín Eso no está bien Agustín ¿Dónde está tu coche? Que te reviento los faros Agustín, Agustín, hermano Agustín, bro Ven que te dé un petao largo, bro Me cago en Dios Reláte, hermano ¿Ayudas a sacarte la leche? Nada O sea, que me están llamando Hostia Uy A veces la Fabrín, hermano Y me voy al churro un rato Chivo, pónale Sí, sí, perfectamente ¿En qué piensas? Pues estoy pensando aquí En cómo voy a hacer, Jaoga Ah, sin problema Y yo, Dani Tú, tú ¿Dónde estabas, bro? Yo, mira Que tenía unas gestiones Que me habían llamado De Bruxelles Escúchame La primera vez que me vuelvas a provocar No te voy a dar con el taser Ah, bueno Lo próximo no será una provocación Te voy a hacer un boquete Que voy a independizar Tu cadera de tus piernas Vergüenza me daría Trabajar para el Estado Y ser así irrespetuoso Con los ciudadanos, eh Irrespetuoso, dice Me cago un dios No me hinchesos Tú que vas a pagar mi sueldo Pedazo de gilipollas Si eres un puto inútil Resiste Cáme ya Cago un dios Eh, no dispare No dispare Con la palabra mágica Tranquilito La palabra mágica, sí Señor Con la virgen que me parió Uy, encima blasfema y todo Hostia Señor Dígame, ¿qué vas? Déjame que le diga una cosa Aunque usted Sabemos todo el mundo Que trabaja de policía Y esté estresado Acuérdese Usted es especial Y es único, eh Que lo sepa Muchas gracias Que lo sepa a usted Gracias, gracias Y eso nadie le puede decir Que no Es especialmente ¿De dónde ha salido este? Es que se lo merecen Es que se lo merecen En el fondo En el fondo se lo merecen Dejalo ¿Y no tienen problema con los tenis? ¿Pero qué hacen? Sí, se me salen los tenis solo Es que es una 47 Anda, ¿y tú qué tienes? ¿Un 41? Yo tengo 41, ¿sabes? Anda Bueno, hermano Métete algodones Uy, mira, mira lo que está Creo que hace ¿Qué hace? If you see this, ellos Sí, sí Pues a mí me va a comer Lo que viene siendo todo cimbrel Espérate Espérate que se levanta la Carolina Hermano Este es mi ídolo, hermano Carolina reina Escúchame ¿Tú que vienes de grabar El tacobra? Jeje Ah ¿Qué hace ese grito que se ha escuchado? Míralo, míralo Se va por allí ¿Eso qué hacía? Me ha dejado el consejo He escuchado un grito Decía no se quede de tu puta La nación, niño Ya está Reládate, Daniel ¿Vale? Que con la policía al final Vamos a acabar malamente Vamos a acabar a palos Bueno Es que a veces es la edad Yo creo que tengo muchas ganas De hacer un control de arcolemia ¿De arcolemia? ¿De arcolemia? A ver cuando me deja soplarte el aparato Joder, señora Mira aquí a mi compañero Gustavito Qué porte No, no, jefe No piense, no pasemos Mire qué percha tiene Mire qué brazos Mire el chaleco ahí Qué fácil ya ha escurrido el bulto ¿Eh, jefe? Si lo ha dicho usted No, 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 vine Fabi la dice Carolina, que están paranoiadas Con alguien ¿Se te ha perdido la Nintendo de eso o qué? No, no, no Es que estoy pensando en cosas Está pensando en mi colega Christian ¿Verdad? Está rayada ¿Qué hace el otro Con que se me bolsa la cabeza? ¿La toma hace qué? ¿Qué dice? ¿Por qué hace cosas así la tomba? A ver, ¿por qué le pegáis porrazos? ¿Pero por qué está ¿Qué te pasa con la tómbola? Porque nos falta respeto, señorita Terrible injusticia Esto en Francia Pasa y salimos a la calle todos Si cae que me me llama perro del Estado Y dice que sí Yo no lo he pegado ¿Ya? Yo lo he dicho ¿Cómo que lo he dicho? ¿Y el otro día, sabes lo que hizo? Entró en comisaría En el juicio de Kike Y le meó la bandera de España Bueno, a ver ¿Qué queréis decir acá, caballero? Oh, España es muy grande Pa' que le me Como así Tiene problema de vejiga, coño Yo no tengo problema personal con usted Señora gente Es el problema con el Estado Porque es estar represor Ya, pero si entras en mi comisaría Y meas mi banderita Pues yo Te pego un hostiazo en la boca Bueno, y si te pegas un hostiazo Pues me meo otra vez, caballero Pero no sé lo personal Escúchame una cosa Hasta que te dé hostia Si no te levantes Una pregunta, señor Dígame, caballero Si tiene problemas con el Estado Y es que no sé qué Vuelta ¿Por qué no se va? Bueno, y si tú tienes problemas En la zona mamar Ya me llama, eh Que tengo la clínica No me vas a hacer el mamógrafo ese No jodas Oye, guarda ahí el dedito Que me estás poniendo nervioso Con el dedito La habrá dado un tirón Perdona, perdona Ahora el otro Joder Eh, sí Es que este tío parece Yo qué sé Pero guarda el dedito, coño Déjale señalar ¿No se parece Al que está en Grecia Que se echa al azar Por el antebrazo ¿Sabes a quién te digo? El de Instagram Es verdad Es verdad que se parece un poquillo Se le da al aire Sí, sí, sí Es machete Sí, soy machete Qué arte tiene para charlas ahí Impresionante Aquí en España Aquí si abuela Ya ve En España Os hace falta A los ciudadanos Os hace falta cojones Para salir a la calle Y defender lo vuestro ¿Qué está hablando? Escúchame Escúchame Toda la razón Toda la razón Para el sujeto En Francia Nos manifestamos Por nuestros derechos Y aquí no Nada ¿A mí qué me cuenta? Hermano Lo que tú quieras Lo que tú quieras Pero Lo que tú quieras Pero al LOL Soy malísimo Al LOL Soy malísimo El señor Tortillas Se llama Sí, se apellida Omelette 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 El señor Tortillas Gustavito Gustavito Te chupo el tío Sí, sí, te veo la cocción Un poco ahí Estuvias esperando Fosés Que pan Que pan Que se puede ser por acá Está muy tranquilo Está muy tranquilo, sí Ya que es muy tarde Olala Olala, amiga Ve para allá Ve para allá Que dice Colombiana De carne buena Colombiana No, los colombianos Bailamos así Esperen Están haciendo esos dos ¿Cómo bailan los colombianos? Gente, hay dos personas Jugando a la Splinter Cell Klaus Theory Mira, mira ¿Así así que bailan los colombianos? Bailamos los colombianos Oh mamá Oh mamá Mira, mira Baile colombiano Yo estuve en Colombia, eh Mira Alá Je papi, man Oh lala Oh, mira mi ano Madre mía Se te marca la patete por detrás, eh Oh lala Tengo que ver Yo he estado Y ahora me giro Y aquí se acaba Sí, sí, mejor Mejor Lo demás Spagando Te ruego ¿Has entrado dentro, Gustavo? Tiene un bigote muy francés Claro ¿Se lo dijeron alguna vez? Hombre, no ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Claro, claro Conozco otro francés Que tiene el mismo Mira del mí del catalán, tío Le baguette Mira el capucho del Dani este, tío Una cosa Si os gustáis liaros, sinceramente No, la verdad es que no Yo ya ando enamorada Enamorada no, pero de vez Enamorada no, pero de vez Cuando te tomo la gamba al pírpio, tampoco Tío, cállate que me está aprentado Vale, vale, perdón ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? No, estoy aquí de vacaciones De vacaciones ¿Qué pasa? Si estoy de vacaciones Ah, no pasa nada Que no tengo novia, ¿no? Listo, listo Le voy a presentar una amiga ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A quién es? ¿Dónde está? Pues no sé, la verdad Pero ya la buscaré Ah Ah, ahora no he entendido Escúchame, ¿cómo se la ha marcado, hermano? Se la acaba de inventar Ey, en serio, en serio Le gustan mucho franceses Sí, sí, ¿le gusta? Espera, que te he hecho una foto ¿Por qué me está grabando? Porque me odio las mentigosas ¿O no? ¿Le está diciendo la verdad? No, le estoy diciendo la verdad Entonces, entonces es el mejor día de mi vida Hermano, hermano Hermano, hermano ¿Cómo te pillen? Nada, nada, tranquilo Que no estás, no estás ¿Cómo te pillen? Venga, la verdad Escúchame, déjame que te haga una selfie, anda ¿Vas a hacer? Venga, hazlo otra vez Que te voy a hacer una selfie No la vaya a subir, Isabel Sube a la Twitter ¿Qué pasa? Ajá Te apunto el número si quieres Si quieres que la suba a Twitter, la sube, venga Venga Vuelve a hablar así Cuando tenga a mi amiga, yo le llamo Que ahora no está después Ala Te tiene la selfie, niño Ahora te la paso Si mejor no me toque la teta Pues se lo agradecería Madre mía ¿Cómo es el domingo? 5, 6, 7, 11 Bof, hermano, has triunfado, ¿no? No, que no, hombre Y yo, casi empecé yo con esta Me dio su número y me roneaba Ay, ya estamos Caroline, Caroline Te mando uno De esto Olala Olala, estoy nervioso Y que tenés que enseñarle Consejos para ligar a este señor ¿Y yo por qué le tengo Que enseñar eso, Carolina? ¿Qué pasa que a ti? Sí, porque tenés mucha labia Tenés mucha labia Ah, porque a ti te gusta ¿O qué? Kike es un hombre maravilloso Yo no he dicho que me guste Simplemente pues tenés labia Las cosas como yo Tengo labia y tú tienes labio ¿Nos juntamos o qué? Pío Tienes que aprender francés ¿Yo? Y vos también ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Dani, Dani Oye, porque nadie Por las citas que llevas, Gustavito Mira el tweet Con el teléfono Pareces un guerrillero Lo cago en la virgen que me parió No se ve No se ve ¿Qué dices? ¿Vais con el teléfono? Joder, pero si te falta un machete nada más Se vería el coche meado Está buscándolo ¿Estás viendo eso? Dios mío ¿Estás viendo eso? ¿Qué? Tenemos... Cagolai, te he escrito yo a palé Hay una meada en el patrullo ¿Cómo? Listo, ya la tengo, perfecto Vaya meada que hay Una paloma ha zameado Una patrulla Perfecto Lo que es, a ver Hostia, esto es desestroso, eh ¿Quién habrá sido el hijo de la puta? Ha pasao ¿Eh? ¿Quién habrá sido el hijo de la puta? Ah, sí, sí, sí Al patrulla Al patrulla Te cago la puta, gente Que yo no sigo Quique Quique, me voy contigo Sí, sube, sube Isabel, te sigo Isabella ¿Cómo te... Hermano, van a meter catalán en la cárcel Yo creo ya que por un rato largo, eh ¿Lo que ha hecho, Quique? No me he dado cuenta Que se acababa el lado que me encierro No se puede ser, ¿no? ¿Eh? Escucharme Que lo llevamos a los compañeros De la Guardia Civil ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? No me he enterado ¿Qué ha dicho? No ve si corre, bro ¿Cómo lo vamos a pillar, hermano? ¿Qué se ha meado en el coche de la policía, hermano? ¿Se ha meado en el coche de la policía? Se ha subido en el coche, hermano Y se ha sacado la chorra Y ha empezado a mearlo ¿Cómo, tío? Ese tipo está... De la cabeza está malo ¿Sabes lo bueno, hermano? Que entre que llegamos y todo Lo han soltado ¿Y sabés? ¿Y sabés? Esto es más lento Que pingú con un E15 ¿Sabés lo te ha clagado o no? Grandes 16.000 otra vez Muchísimas gracias, de verdad Qué basto Quique, que no, que van a la guardia civil No van aquí, que van arriba del top ¿Y eso dónde es? Bájate de la moto Que si no me tardas tres años en llegar Cuando... Cuando... Sí, luego llamo a la grúa No te rayes, sí Sí, sí, sí Ahí está bien apacata, ¿eh? Está de puta madre Asúbete Que yo llevo en un momento, coño Hermano, le van a echar la bronca O algo de eso, seguro Hola, Isabel ¿Cómo estás? Muy bien, aquí A ver Se te está pegando la cento y todo, ¿eh, Cristian? Eso te iba a decir Cojones Al final se me pega lo bueno A ver, la Andalucía A ver si se te pega la polla a mi lengua Chique Esta tía es la polla, ¿eh? Escúchame Cristian Si por lo que sea no sale bien ninguna De 30 para abajo Pues la de 60 para arriba, hermano Exacto Anda, que sí Mira cómo sabe Te lo digo yo por experiencia, ¿eh? Isabel, guapa Guapa, ¿eh? ¿Qué edad tienes tú? Está mayor ya, ¿no? Yo tengo 45 Pero dejé de cumplir hace 20 Isabel Bueno, eso te echa un poco de vagina silly Y para adelante Escúchame ¿Es verdad que tenéis la francesa en la polla Como una baguette de un euro de Mercadona? Oh, este acento andalusiano Así no lo entiendo rápido, ¿eh? La baguette La baguette, sí Como una barra de pan Bronca, ¿por qué? Puedes rodear esas cosas si quieres Ya Ya lo sé Si yo soy de los que está de acuerdo con eso, ¿sabes? En plan, es un rol exagerado Es una parodia y ya está Ah, lo va a llevar aquí Que me encanta la mina a las croazanes Hostia, hermana Que lo que se lo va a llevar la guardia civil Que está ahí arriba en... Claro En... En Shurriana Ahora se te ha dado A Shurriana de la Vega, vamos Ah, escúchame ¿Sabes lo que es bonito? Isabel Dime, ¿el qué? Antequera, sí o no Ah, digo Hijo de puta Me encanta Antequera, así que bonito Digo Mucha iglesia, ¿eh? Mucha iglesia, te lo digo Estuve yo ante poco Hace poco, perdón Hace poco en Antequera En el... El Torcal Ah, coño, es cierto El Torcal Claro que lo conozco Vamos Precioso Unas pistas Tremendos Donde yo vivía antes Me asomaba la ventana Y yo lo veía Hermano Se lo van a llevar A la guardia civil Es que hay dos cuarteles Por lo visto Está este cuartel de aquí Y luego está este de aquí Yo aquí nunca he ido ¿Y aquí qué pasa, tío? Cuando se llevan a un tío A este cuartel ¿Qué pasa? ¿Es más grave o qué? ¿Qué pasa? No es MG No, no es MG Porque lo ha dicho él Lo ha dicho él O sea, de Antequera Maricarmen no Lo ha dicho Lo ha dicho El policía Ha dicho que se lo llevan A la guardia civil Ha dicho el Agustín Que le encanta el personaje No le van a echar bronca Vale, vale No os preocupéis Que llegamos, ¿eh? Es que Como el catalán Dice algunas palabras Que según la gente Están baneadas por Twitch Pues ya le Ya le A ver si le van a echar la bronca ¿Sabes? Y le van a decir Yo corto el rollo Pero yo escucho cosas Bastante tochas Aquí dentro ¿Sabes? Que estamos dentro De un De una De un contexto De cachondeo Y de haciendo personajes Que son parodias Y cosas así Pero yo escucho Escucho cosas Muy exageradas Que me hace miedo Y de todas maneras Yo creo que el Dani Lo hace con gracia También, ¿no? En plan Se le oye a veces También reírse No sé qué Yo qué sé En plan A mí me Yo no me lo tomo De esa manera Yo qué sé Me río Y ya está Si tuviese que amargarme Por todo lo que se dice No vea No jugaría esto Hostia hermano Perdona bro No ve No ve Me he quedado Transpuesto Perdona, ¿eh? Escúchame A ver ¿Tú a cuánto vas? ¿A 180? ¿Qué pasa? ¿Qué te crees? ¿De Grefg Never Surrender ¿O qué? ¿Qué va? Voy a Voy a 160 Ah, pues escucha Párate un poco, ¿no? Coño, que ya llegamos Espérate Hostia, me acaba de mandar Un mensaje a la policía ¿Qué dices? Controla a tu amigo Me acaba de mandar un WhatsApp Mira que te pasa En ubicación Hermano, que está Conduce tranquila Me estoy mareando Coño, que maricarme no soy Que soy Isabel 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 Párate Me acaban de decir Que lo han dejado libre ¿Pero dónde tú? ¿Dónde? Dile que te mande De ubicación Coño Que no me entero Acabamos de llegar Justamente nosotros A ver Párate aquí en el cuartelillo Aquí no está el coche, ¿no? ¿No lo han aparcado aquí o qué? Ahí no es un coche Ese no es un coche De la Guardia Civil Escúchame Aquí no trabaja nadie, eh También te digo Aquí, a ver Deberíamos nosotros Que cogemos el sindicato Uy, mira Ese del cartel, ¿quién es? ¿Qué cartel? Ahí a la derecha, ¿lo ves? ¿Qué coño es? Pues no sé quién coño es A ver, espérate Que lo ilumino Hermano, vaya folladona A todo Así te lo digo, eh Coño, qué barba Ojalá sentirlo antes de mis piernas ¿Este quién es? ¿El Broncano? ¿Quién es este? No sé quién es El de la resiliencia, ¿no? Ese es el programa El de la... Ese soy yo ¡El Broncano! ¿De dónde está, niño? Eh, no lo sé Espérate ¿Cómo es la gasolina de mientras? Lo llamo, lo llamo Llamar al catalán ¿Apalé, eso qué es? Esta es una gasolina de la Rosalía Apalé, apalé, apalé Eso, eso, Mari Carmen Mari Carmen no, Isabel ¿Tú qué eres, gilipollas? ¿Qué si estoy diciendo que es Isabel? A ver Mari Carmen Que no pasa nada Que te estoy diciendo Que conduzca más tranquila Está alterada ¿Dónde estará, tío? Sí, alterada, sí El coño que lo tengo como una ensalada Sí, lo de que te maten al personaje En este servidor Tiene que ser consentido Por todas las partes No puede coger a mafia Y decidir matarte un día Se habla... Vosotros Vamos a ver Por privado se hablan cosas Y se organizan cosas, ¿sabes? Y se dice Illo, esta tarde hacemos esto Venga, por ejemplo, con el juicio Illo, esta tarde el juicio Venga, qué hora, tal hora Venga, guay Y ya pasa, ¿no? Pero si se quiere matar a un personaje No te lo van a matar por la cara Tened en cuenta que todo el mundo Está streameando No te pueden quitar el personaje Por la puta cara Cuando tú estás streameándolo, ¿sabes? No pueden decidir Oye, pues tú ya no vas a streamear Más Marbella Vice No tiene sentido Hay que estar de acuerdo Todo el mundo, ¿sabes? Con eso Yo me voy a bajar A estirar las piernas Bueno, me estira Estira las bollas también Me estira sacando el culo Con la puerta un poco Pero no soy capaz de salir Arrágate Si quieres te rasco yo las bollas Con los premolares ahora Al torrente se lo han cargado Está mal Espérate ¿Y eso? ¿Qué pasa? Agustín No, ¿policía? Agustín Dime Una pregunta ¿A Ardani por dónde lo habéis sortado? Que no me coge el teléfono ni nada Ah, no, no No te lo cojo Porque le he quitado el teléfono móvil Y le he quitado los pantalones Ah Bueno Pues ya está A ver si A ver si Bonci ve Abre el 20 y me habla Está de ruta Quique, tu amigo Está de ruta Bueno ¿Qué le ha llevado al río Chilla? No Más cerca ¿O al caminito del rey? Al caminito del rey No vea Pozón 10 pavos a la entrada ahora Hermano Vaya ruina El ayuntamiento de Málaga Hermano Va a poner el caminito del rey de pago Hijo de la gran puta Dime Ya Esto digamos que es una Una pequeña lección para tu amigo Vale Ya le he dado un aviso Que como me vuelva a mear un patrulla O una bandera de España En comisaría La próxima vez Le he metido un tirón en la puta cabeza Con la escopeta No, tú reládate Vale, vale Ya está Pues ya no lo va a volver a hacer seguro Venga Segurísimo Seguro Venga Agustín Saludín, saludín Adiós Venga ¿Qué dice? ¿Que dónde está? Eh... Me ha dicho que él ha quitado los pantalones Y que él ha quitado el móvil Por eso no me lo coge No sé ¿Y ahora cómo lo encontramos? Pues ni puta idea, hermana Así te lo digo Hostia puta Así que nada Tira para Marbella Venga Vámonos Pogrecillo, en verdad Yo espero que esté bien Bueno, pues ya Ya lo encontrará Algún alpinista A ver si no encuentro A alguno que está haciendo una excursión Y se lo lleva para Marbella Bueno Dime, dime Que no te has dicho Que no te queda dicho Que se lo han llevado de excursión Maldicio O sea Lo han dejado tirado por el monte Ya, pero ponte tú a encontrarlo ¿Sabes? Ya, ya ves También te lo digo No ve la montaña esta Si es grande, hermano A ver, pues mirad Mirad para la derecha A ver si lo podéis ver O algo A la montaña para la carretera Escúchame Como nosotros Vemos el catalán Desde aquí lo flipo No te ha dicho No te ha dado indicaciones No, no, no No me la ha querido decir Oh, mon Dios Estará perdido por ahí A ver si le va a salir un Oso O algo Qué peligro Qué poca luz No le vas a Marbella Tú que eres gilipollas O te lo haces Ah, yo qué sé, hombre Yo qué sé No tenéis fauna aquí Isabel Tiene que ir por el arcén No hay carretera Es que estoy mirando Uy, aquí hay un coche ¿Y qué pasa? Bueno, pues ya está A lo mejor podéis hacer Del gilipollas este No, no Mira la foto Mirad la foto, eh Te adelanta, eh Te adelanta Pasadme un mes Me va al policía Vaya hija de puta Si tiene mejor coche que yo Pasadme un mes Me va al policía, tío Pero Marikame ¿Dónde va con este coche Del 1600, tío? Isabel 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 Como me vuelvo a decir Marikame Te pego una bata Del coño Y te dejo aquí Tirar la cuneta Hijo de puta Me había pasado esto Me lo habéis pasado Por Twitter No sé ni por qué Marikame Ha puesto nerviosa y todo No sé por qué No sé por qué me habéis pasado Esta imagen por Twitter Hermano Pero se lo había pasado ¿Vale? No sé por qué Me meto en mis menciones Qué lástima Y veo eso No sabemos dónde está A saber Yo espero que esté bien La verdad Seguro que llega a Marbella Que tiene más salida Que... Uy, ¿qué me estás llamando? Me estás llamando el catalán Me estás llamando el catalán A ver Vamos a parar Hermano ¿Qué te ha pasado? Cago en la puta Que... Que me cago en la puta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues a tomar por culo No lo sé Dónde estoy Aquí he encontrado Una gasolinera Y me he comprado un móvil ¿Te has comprado un móvil Y la gasolinera? Vale, hermano ¿Nos puedes pasar Tu ubicación por WhatsApp? ¿Tienes datos? Ahora te la paso Sí, creo que Tengo apertura Venga Vamos a recogerte Vamos a recogerte Que se ha comprado En la BP Un Nokia 3310 Y me va a pasar La ubicación ahora Coño Yo tenía una de esas también A ver Pues vamos para atrás Que yo creo que sé cuál es Me va a decir Que el coche que yo creo Que era de... Ahí la tiene, ahí la tiene Ni sabéis, ahí la tiene Ah, bueno Coño ¿Dónde coño estás? Hijo de puta Pero como coño Se la han llevado para allá, hermano No tengo ni puta idea Pues bueno Vamos para recogerlo ¿Le paso otro meme? Venga Voy para Twitter Se viene otro, ¿eh? Estoy en Twitter Eh... Respauneo, supongo ¿Allí? Escúchame, Quique ¿A ti te gusta Mojina? A mí me gusta Enrollarme la polla En una cartulina Dime ¿Qué es Mojina? No, coño Pues Mojina Otro pueblo de Málaga No, no El Mojina no está Está guapo ¿Está guapo o qué? Mojina, vamos Pueblazo que flipa ¿Dónde te voy a llevar Mojina? ¿Cuánto? Mojina, ¿eh? No está tan nunca Mojina Y Humilladero también Muy bonito Ah, justo Humilladero Con otro Humilladero, sí Humilladero es una pasada Sí, pero bueno Eso está en Málaga, ¿no? Eso es Málaga Bueno, claro que es Málaga ¿Qué vas a girar, está? Hombre, pero Si estamos hablando de pueblo No me digas Justo Humilladero Eso es un barrio Bueno, y los Nogales ya Bueno, eso ya Hostia, los Nogales peritas, ¿eh? Los Nogales peritas Una vez fui yo de fiesta A los Nogales Y me encontré A una feria Madre mía Me dijeron Vamos a ir a la feria A los Nogales Y yo estoy ilusionada Y me encontré En el patio de recreo Una atracción subida Y un castillo hinchable Tócate el coño ¿Y qué hiciste? Pues volvíme para mi puta casa ¿Qué iba a hacer? Hombre, ¿qué iba a hacer, hermano? ¿Qué se va a sacar? ¿Qué se va a sacar? ¿Una oposición allí o qué? No, pues yo qué sé Se puede, yo qué sé Puede disfrutarlo Y vamos a disfrutarlo Me di una vuelta Y me largue para mi puta casa Y, ¿sabes? Te digo una cosa El coche este es más antiguo Que el cielo Y no veo si corren Hombre, pues claro Está tuneado Y más que lo voy a tunear Cuando pueda Bueno, puedo ya Vamos a ver ¿Qué tipo que tiene ya tu tita? ¿De qué año es el coche este? Maribel Maribel Eh, sí, Maribel La que se la mete al revés No te jode Hermano, hermano Con Maribel Con Maribel Escuchame, creo que hemos llegado, ¿eh? Sí, está aquí al lado Este es el pueblo ¿Esto es mollina o qué? Esto es mollina Ah, sí, coño Pues ya chico, ¿eh? Parece la cara de mija, coño Que son dos altos Haz la pirula aquí Haz la pirula aquí, ¿sabes? ¿Qué cojones? Carlos, 54 años Independiente Pero no mucho ¿Qué cojones? ¿Puedo reenviar imágenes Y pasárselas al catalán? No, ¿verdad? Míralo ¿Dónde está? Parece la poli Fosquitos, algo que voy a comprar ¡Sácate un tigretón! Venga, voy No vaya a llorar Daniel Hostia La vieja, ¿eh? Estoy bien, estoy bien ¿Estás bien? Daniel, ¿qué te ha pasado, bro? ¿Tú te crees que tú te puedes comportar así, hermano? Al final, verás tú, ¿eh? Va a acabar la cárcel Te digo una cosa Este tío tiene corazón Esto le falta coraje al pueblo español Este hombre lo tiene Me han puesto una escopeta en la puta nuca ¿Eh, Kike? Escúchame Escúchame, Daniel Bro, qué movida Dime Escúchame Tú eres especial, ¿eh? Y eres único Que lo sepa, ¿eh? Que lo sepa y no se te olvide, ¿eh? Muchas gracias, amigo mío Muchas gracias Yo es que no puedo más Dame una abrazo, hostia Ya está, tío Eres increíble No te olvides nunca, ¿eh? Moltes gracias, invita Moltes gracias Nada, hombre No me la vieja Ay, coño Que la escalera Es que está Que estaba muy Que no me había dado cuenta Que había un cristal Me pegó un cabezonazo Estoy bien Ay, Dios mío Vamos, va Venga, ya está Tú no te amarga, hermano Compra unos pantalones Un segundo Sí, cómpratelo Y no te amarga, hermano Pero, ¿qué estáis haciendo Con los cristales, hermano? ¿Qué os pasa? Que utilicen aquí el cristalzo Coño, está muy transparente No te has dado cuenta Yo quiero poco más, ¿eh? No, hombre No pasa nada, ¿no? Hombre, porque ya no hay cristal ¿Qué va a pasar? Coño, que hay cristalzo Me pegó un cabezonazo Porque creí que no había puerta Y yo, no, a ver si tienes potencia catalana Tú, ¿no? A mí Vamos cuando me sale la crema catalana A la carita, Dani Ahí, guapísima Isabel Vamos para Marbella, anda Anda, sí Tenemos que ir por el otro lado Espérate No, no, no Porque vueltas más tontas No, 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 no Da la vuelta, da la vuelta Que el tonto que está Que es lo que estabas pensando Bueno, es que nos vamos a recorrer Todos los montes de Málaga, ¿sabes? Que si queréis parar Una venta a comer Paramos, ¿eh? La venta de Gerardo Que cuatro patas Para un banco, ya ves Sí, sí Tú sigue por esta carretera Para allá Y, ¿sabes? Están yendo en dirección contraria Bueno, no pasa nada Vamos para Málaga O sea, para Marbella, ¿no? Espérate, por aquí Tira para Marbella Por ahí Coño, ¿qué quejica eres? Ya está, ¿ves? Ya me has recorregulado La ruta Catalán, ¿entonces tú Que estás haciendo un duro? Yo estoy en telar ¿Y qué? Me quedan 500 euros en el banco No te doy ahora dinero Hermano, qué puta pinta De pringao tiene el marco, ¿eh? Para palear a españoles Da esta penilla, tío Escúchame Si tú vas a palear a alguien Yo te doy ¿Cuántos quieres? Pídeme ¿Quieres mil euritos? ¿Te doy mil euritos ahora? Es brutal el personaje Que se ha hecho Físicamente Es que es un pringao, ¿eh? Vale, pues ahora te voy a dar Ahora te voy a dar A ver lo que me haces Sí, sí Cuando nos juntemos Con el guanillo Con el abuelo No pensaba que me lo iba a pasar Tan bien, la verdad Sinceramente, no Para nada me lo imaginaba Vaya, para nada Hermano, yo te apoyo Cuando eso hacemos Tú sabes Todos sitios Donde se puedan meter bombazos Allí estoy yo Esa es la manera Hay que hacer los guitos Ahora no Porque no va a venir mucha gente No, no Pero otro día lo organizamos Todos, ¿sabes? Sí, sí Hombre, claro ¿A ti te gusta meter bombazos, Christian? En plena confusión Vale, Christian Gracias, bro Por contestarme Gilipollas Christian, hermano Se ha dormido Se ha dormido Te llamamos Christian En el coche Ah, sí ¿Qué tal? Sí, sí, está Está, te lo digo Que lo tengo al lado Niño, sacate el corazón De la boca Christian ¿Sí? ¿Sí, dime? Que si a ti te gusta Meter bombazos En medio de una confusión Ah Oh, perdón Pensé que estabas hablando a Dani No, no, no A ti, a ti Esa es la manera de hacer ruido Que hay que hacer Hay que llamar la atención Pues ya está Pues ya somos cuatro, hermano Sí, sí A mí me gusta un buen follón Para mí Digo Omelette Omelette Cuidado, cuidado Llámame Omelette Vale, que no me entero Ah, Omelette 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 Está siendo una verdadera pasada La que estáis montando con el rol Nos estáis regalando Un momento increíble Muchas gracias, tío Aquí está tu coche, ¿no, Catalán? Un puto mosquito en la cara Ahí está tu coche, ¿no? Sí, ese es mi vehículo Yo es que me voy a acostar ya ¿Ustedes qué vais a hacer? Pues yo me voy a Barcelona Me voy a Barcelona También Te voy a Barcelona Niño, los tenis Los tenis Perdona, Isabel Gracias Menos mal que me Que se me olvida ponerme las total 90 Eh No pasa nada Catalán, ¿tú me puedes llevar a mi casa? Christian, ¿tú te vas a quedar o te vas a dormir? No, te llevo yo así si quieres ¿O llévame tú? Yo tu amo también Que tengo con el jet lag todavía, ¿eh? Estoy hecho en la mierda Pues venga Os llevo a dormir si queréis Pues venga Pues venga Yo me voy a aparcar, ¿eh? Una abrasada Una abrasada Y un pantomáquete Mira Seis manos Freestyle, bro Venga Adiós, Isabel Guapísima Adiós, guapo Ay, pásame ahora tu número Que te voy a dar un bizón Anda Mira, te lo doy, guapísima Espérate Me hace mucha gracia Como te dice guapísima, tío Te hago el bizón Espérate Adiós, guapísima 43664 Guapísima Exageradísimo el acento Adiós, Isabel De veridad Yo te estimo moltísimo Ahí te lo he pasado, cariño Ay, guapísima Y adiós, on elet Un placer Venga Adiós, mi tío Cuídate, ¿eh? Adiós, Daniel, bro Adiós, adiós Adiós Márcame en GPS tu casa, niño Que nunca me acuerdo De un día pa' otro Ya te la he marcado, ¿eh? A ver, pues yo no la siento ¿No la sientes? No la siento Va a tener que golpear más fuerte Eh, a ver ¿Ahora? Ahora Ahora la siento Uy, qué grande Ahí está Christian, ¿qué tal el primer día en Marbella, hermano? ¿Te la ha pasado bien o qué? Omele, perdón Omele Sí, ha sido, la verdad A ver, un poco deprimido Eh, ha sido todo un poco mierda para mí Me han pasado cosas muy malas Pero, eh, la verdad Una ciudad muy bonita, ¿eh? Pero eso es el primer Eso es el primer día Eso es el primer día Sí, ya luego mejor, ¿no? Ya, la verdad Que te den en carzoncillo Que todas las tías te rechacen Y eso, la verdad Que mucha gracia No te tiene que hacer No, pero Se ha acabado con la moral Por los suelos Adiós Vaya siguiente Que acaban de tener los gilipollas ¿Quién viene? ¿Estos quiénes son? ¿Los detrás? ¿Qué cojones? ¿Quiénes son? Yo qué sé ¿Dónde va Toreto? ¿Dónde va Toreto? ¿Qué haces? ¿Dónde va Toreto? ¿Dónde va el coño? Qué raro Que no se haya dado la vuelta Para su parte del coño ¿No, Isabel? Yo lo había hecho Ya, la verdad Es que me extraña La verdad Por eso te digo Yo escucho eso Desde un coche Me doy la vuelta corriendo Pero sí que hace coche ¿No? Como en la película ¿Y sabe a ti? ¿No te quitan el carnet Colobía que eres O todavía no? ¿Qué va? Yo me sacué el carnet Hace 45 años Y todavía nada Ni lo he renovado Ni nada Fíjate Colobía Habrá que ver la foto Hombre Que tiene estilo Conduciendo Mañana te lo enseño Y la foto también Hola Muchas gracias A ver, guapísima Venga, anda Mañana nos vemos Te voy a dar un beso Voy a agacharme Y te voy a dar un beso Dame un beso En la ventanilla Anda, Kike Que me tienes Por el camino De la amargura Adiós, guapísima Adiós Hasta mañana, guapo A mí no me dice nada ¿No? Dile algo al omelette Omelette Te voy a coger los huevos Y me voy a hacerme una tortilla francesa Y me la voy a tragar de golpe Me caco en la puta Le iba a saludar, tío Aquí la gente no me quiere No me quiere Yo lo tengo claro Me tengo que volver a Francia Que no, que no Que eso es Que la Isabel va con prisa siempre Ya, ya Hermano, una cosa No andes a los dos en mi casa ¿Tú que quieres dormir conmigo o qué? Te dio mi cama Hermano Te dio el sofá Te dio el sofá Hombre Me hace un rey, ¿eh? Porque tú que estás ¿En el motel? ¿O dónde duermes tú? Sí Ahí tenía pensado yo dormir Bueno, pues tú esta noche Vas a dormir en mi sofá Hermano Alí, alí Olala Olala Ajá ¿Sofá es cómodo? ¿Es tu sofá? Sí, sí A veces salen cucarachas Debajo del cojín, hermano No, no me digas eso, ¿eh? Te lo juro Oh, qué medición Pero no tiene el muelle, ¿no? El típico muelle que se te clava en la espalda No, 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 no Eso no, eso no lo tiene No te arranches Entonces, ya está Bueno, pues ya está Aquí es donde hay que irse a dormir Porque si nos metemos dentro Se raya la mente, ¿me entiendes? Sí, sí, sí Antes me pasó Antes me pasó Me hice como un viaje astral de eso Y veía como el mundo de otra dimensión ¿Sabes? Como desde debajo del suelo Sí, vaya, los petardos, hermano Que no me venga conmovida Sí, sí El polen de aquí es muy fuerte Sí, sí Llega más cortado Sí, llega más cortadito Y más suave este raja Bueno, pues ya está Bueno, hermano 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 Me ha encantado conocerte Me ha caído perfecto, bro Te lo digo en serio, ¿eh? Sí, tú también Hermano, para todos los proyectos que tenemos En Marbella de ganar dinero Y ronear con las niñas Hermano, tú vas a estar Y te vas Te lo digo Hermano, tú no te vas de Marbella Sin meterla Te lo digo yo Dios te escuche Dios te escuche Oye Dios me escuche Un abrazo, ¿eh? Cuídate Oye Un abrazo Un abrazo No, hermano ¿Y eso por qué? Y yo, no vea Tenemos conexión mental, ¿ves? Sí, sí A ver si... Bueno Tú nunca has tenido Experiencia con hombre, ¿no? Hermano, buenas noches Buenas noches, Quique Hasta luego La madre que lo parió, tío El que queréis que vea Antes de irme, señores ¿Qué es? ¿Esto? El catalán lo hace de puta madre O sea, yo me parto los cojones, gente Es muy bueno Ya se me ha bugado esto Es muy bueno, tío Lo hace muy, muy bien Hombre, ¿pero qué os esperáis, tío? Es muy bueno, es muy bueno Me recuerda O sea, no me parece tan bueno Porque también lo digo Porque son mis amigos Pero me recuerda En un supunto Un poco más vasto A los Repoil, tío Vosotros que no conocisteis a los Repoil Los Repoil eran la hostia Yo es que no sé de estas cosas Pero... ¿Qué? ¿Por qué os esperáis Que se ha enfadado o algo así, tío? No tiene por qué enfadarse, tío Por si te rayaban No, 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 no Pero ellos ¿Quién se va a enfadar en persona Por estas cosas, tío? ¿Sabéis? ¿Quién se va a enfadar Por esto del rol? ¿Quién, tío? O sea, a ver Alguien habrá seguramente Depende si te pasan mucho Entiendo que sí Hay gente que se lo lleva a los personas Pero en realidad Los que más hacen pelota De cosas que no son pelota Es la gente Que ve los directos, tío Muchas veces Porque meten mierda Y cosas así Pero... Que yo sepa No había ningún mal rollo De momento en Mar... Bueno, no sé Que... Bueno, claro, no sé El Jackie se enfadó ¿Pero con quién, tío? Y cuál Bueno, no sé A lo mejor había un enfado O dos enfados Yo qué sé Pero... Eh... No sé O sea, hay gente Que se lo toma muy en serio Y ya está O sea, no tiene más misterio, tío Disfrutad de lo que hay Y ya está La gente al final juega a su manera Y hacen sus cosas Y entre ellos se habla luego por privado Y... Y no sabéis lo que se habla por privado, ¿sabes? Entonces, pues... Pues eso ¿Vale? Eh... Señores, gracias de verdad Por otro directazo 16.000 suscriptores Hoy han nacido OGs De cara al público por lo menos Y... Y el recibimiento es increíble Ya os contaré Qué tal ha ido Porque no sé Qué tal va la web Ni nada La verdad que no tengo ni puta idea Ni tema pedido No tengo ni idea Ya lo miraremos O ya nos lo contarán Porque yo la verdad Que esos datos no los puedo tener Si no los pido Así que nada Muchas gracias de verdad A todos por las suscripciones Por los bits Eh... Y por todo ¿Hacemos un raideíto o qué? A alguien Que siga jugando Que el marco se va, ¿no? Si no se lo hacía el marco Ah... Mira, Mary Soldier, ¿no? Que hemos hecho algo con ella antes Pero no... O alguien que no le haya hecho yo... A Thay no le he hecho yo nunca Ah, ¿verdad? Si yo a Thay no le he hecho a los raideos, ¿no? Al Thay, al Thay del tirón A Thay, al Thay, al Thay, al Thay